Esto va a grabar y esto va bien. ¿Para qué voy a jugar furbo yo, güey? No hay pereza. El control no está tan cargado que me gustaría, güey. Ya el furbo lo tengo muy quemado yo, playo. ¿Usted no estaba la vez que yo revisé cuándo fue que yo compré el Rocket y lo había comprado en 2016, playo? O bueno, o diciembre de 2015, bueno, ahora sí. ¿Será que me sale otra vez aquí? A ver, ¿qué busco? A ver, aquí lo tengo, Rocket League, fecha, más viejo de un año. O bueno, justo, me lo puedo poner, ¿no? Desde, ahora no, tiene que ser un año antes esto. A ver, ¿qué me dice cuando el puto juego ya está muerto? ¿Y qué no manda, güey? Yo fumadísimo y veo esto. A ver, ¿dónde está? Gracias por tu compra, es esto, ¿no? No. Este no es. Debe estar el de Gracias por tu compra de Rocket League, güey. Ah, aquí está. 12 de enero de 2016 lo compré yo el Rocket. Otra vez. Parece opening, madre. No venga a decir mierda aquí. Buenos días, estufa, ¿cómo está? Temazo, lo voy a descargar, pero no jugar el juego. Sepa que lo agarraron caído. ¿Cuál caído, David? Va, revisa Discord. ¿Cuál caído? Revisa Discord, madre. Suba un poquito. No mucho, tiene que subir playa para que vean la foto que mandó este IP. Estoy bien por dicha estufa, güey. En 2016 jugaba juegos de Dragon Ball, pirata en el catel. Es que le falta morderse, güey. Rocket League juego descargable, 20 dólares, güey. En 2016. No puede ser. Caído, dice que lo agarramos este IP hace eso. ¿Cómo está John, por cierto? Madre, yo tengo... Pero, es que ¿quién juega a Izeta? De aquí solo John juega a Izeta, ¿verdad? Playo. Es que no conozco a nadie más que juega a Izeta, creo. Felp. Pero Felp no tiene el juego, ni siquiera. ¿El mejor soundtrack de un persona? Playo, no sé. Entre el 3 y el 5. Creo yo. Porque este no lo he terminado. El soundtrack de este me gusta, pero creo que no ha llegado para mí al nivel del 3 o el 5. 3 Reload. No es verdad. Esperen, toque, güey. ¿Dónde está? Terminado. Es que todavía tengo una aquí de lo de Izeta, güey. No tengo a quién darle el DLC. John, ¿lo quiere usted? Que ya lo tiene Vilnes, ya lo tiene Jeremy. No. No lo quiere. No quiere el DLC de Izeta. ¿A quién se lo doy, güey? Es el frontline, man, el que acaba de salir. Madre, ¿yo qué estaba haciendo? Nada más tenía que pasar tiempo, ¿verdad? Yo casi no he podido jugar. Entonces, sí. Sí. No es para que juegue a la llave, ¿entiendes? Es para que juegue usted, normal. Y si un día le damos, dice, si quieren ir. Yo lo tengo usted en Discord. Usted está en Discord. Oúnase, pa' pasárselo. Pa' pasárselo. Pa' pasárselo. No sé. A ver, vínculo social. Está el Yosuke, que lo vi por ahí. Está la... La Yumi también está. La Yumi está a nivel 7, man. Está más tarde. No está lista. Ah, bueno, a ver si lo tengo aquí en Discord. En principio está la que me dice si le sirve, man. No sé si le sirve, man. Madre, pa' que usted me había mandado un mensaje en agosto, güey. ¿No jugaba Stalker? No. En directo no tenía planeado jugarlo, al menos. No ahorita. Tipo, yo me lo descargué porque quería probarlo. Pero, madre, no sé si usted revisó el Discord, güey. Jugué como 15 minutos y llegué a una parte en la que me crasheé el juego y no puedo avanzar. Entonces, no. Tipo, me crasheé adentro, me crasheé en el mismo lugar y así, tipo, no puedo avanzar directamente. No puedo hacer nada. Así que de momento no lo voy a jugar en directo. Los que sí quiero jugar son los originales. Pero eso es hasta que me termine en persona. Junto con el vicio del Isaac. Que con Stufa, ya. Reseña cagando en la madre del juego en Steam como con el de Last of Us. No lo tengo en Steam, güey. Lo estaba jugando a Game Pass. ¿Qué quieres? Estoy ocupada. Proponerle salir. ¿Contigo? ¿Te está mirando atentamente? ¿Cómo así? ¿Qué puta? La próxima vez, sáltate a las clases por la tarde. Nos iremos lejos. Con el altísimo nivel de coraje que tienes, puedes hacer pellas con facilidad. Te invitaré a venir conmigo cuando me apetezca. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y con esta madre vas a subir el nivel? Yukigo no está ocupada. Ah, vea, tengo sacerdotisa. Aún no está lista para avanzar. Ah, me cago en tu madre, Yukigo. Uy, güey, puta. A ver, a ver si está la... Si está Mari, a ver qué. Seguro con esa madre me voy a... ¿Cómo se llamaba? Aquí, ¿no? No, la Mari no está. Mari ese rato no aparece. ¿Con quién más puedo salir, güey? Jerby está gestionando los culos. Gestionando los culos. Oiga usted. John, ¿le sirvió a Lucky? Por cierto. Este es Team. Este es Differ también. Gracias por el YouTube, por cierto. Sí. Ah, bueno. Todo bien, güey. Con gusto, güey. A ver si puedo salir con este madre. Con este madre creo que también tengo una persona, ¿no? Se se echará pronto. Perfecto. Jale con este madre, entonces. Con su sangre, ¿sí? Con su sangre, ¿sí? Para picar algo. Con su sangre. ¿Qué quieres comer, güey? ¿Qué quieres comer hoy? Vea, qué hijo de putas magnesias. Igual. ¿Qué vas a hacer al respecto? Tengo una cita ese día. ¿Por qué tanto favoritismo con Kazuma? Hacía lo mismo con Saki. No disimules, todos lo sabemos. Saki te molaba y por eso la tratabas mejor. Ish. No creo que Saki tenga nada que ver con todo este asunto. Ya lo creo que tiene que ver. Además, le decías a los demás trabajadores que le dieran cuartelillo a Saki, ¿verdad? ¿Qué verga es eso? ¿Te crees que puedes hacer lo que te salga de las narices solo porque eres el hijo del gerente? Así que ahora que Saki está muerta, vas a por Kazuma y pues no te molestes porque tiene novio. Es que no te enteraste, no le gustabas a Saki. Nos lo dijo ella misma. Puede que actuara como que sí, pero... Ya empezó a hablar mal de Saki. ¿Cierras la boca? ¿Qué veo? ¿Y tú quién eres? Ciérrala tú. Pensé que les iba a meter un pichazo, man. Las que tenéis que cerrar el pico sois vosotras. ¿Qué coño me haces saber de Saki? Ella no hacía el bajo como vosotras. Puede que pareciera perezosa, pero era todo lo contrario. Hablaba mal, pero tenía buen corazón. Ya es que no le gustaba. Eso ya lo sé. Ella ya no está. Así solo quedo yo. Dejadme en paz. Pero qué leches. Vámonos. Pardihueputas esas. Acabo de soltar un montón de mierda. Entiendo. ¿Cómo vas a entenderme cuando no me entiendo ni yo? Yosuke se queda callado. Otra muestra más de lo patético que es Yosuke. Pero gracias. Oírte decirles eso me ha alegrado. Perfecto. Nivel 7 ya con Yosuke. A la puta. Nada mal. Vínculo social de Yosuke y Hanamura alcanzado el nivel 7. Perfecto. Yo sé que ahora puede. Podrá aguantar. Ah, puta. Yo pensé que era como el Insta que el que tenía a Ryu y en el 5. Podrá aguantar un golpe mortal en combate. Ok. No quiero hacerlo. De verdad que no. Pero ir a hablar con papá. A este paso esos dos se largarán. Debería contárselo y pedir disculpas. No sé. ¿Qué es lo que quiero hacer? No lo entiendo. A pesar de que es mi propio futuro. Lo siento. Pero ya nos veremos. Querido. Está bueno. ¿Qué estás tú a ver? ¿Sabes cuánto queda? ¿Aún me está listo a avanzar? No, aguante. ¿Tengo algún libro que haya dejado a medias? Creo que no. Leerlo. Podría aumentar mi comprensión. Debería terminar ese, madre. El de la diligencia. ¿Por qué lo dejo a medias? Ah, no. Ah, bueno. ¿Pero qué va a estar haciendo el chamaco ahí hasta ahora? Y ahora de volverle la... La madre. La mierda. Ya está el chamaco. La red. Pero claro. ¿Qué putas va a estar haciendo aquí hasta ahora? No, no, no. 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 Qué calor tengo, madre. Qué cosa más exagerada. Bueno. Empezó la niebla. Estás a la espera de que se recupere el Rize Ok ¿Y será que la Mari esta ya salió? ¿O tengo que hacer algo para que vuelva? Que ya me está empezando a preocupar Digamos ¿Será que tengo que terminar un... El primer nivel de... Ah bueno, no, ya volvió el... Ah, ok Ya volvió el... ¿Cómo le decía este madre? El Igor Pero la madre le decía distinto Mari no aparece por ninguna parte En trozos de papel en el suelo El último papel que encontraste pertenece a Mari Algo escrito con una letra bonita Sifo Escucha A mi voz Mi voz de grito Mi voz de grito Aquí estoy Pantando mi sangre a mis palabras Cielo en el extremo del mundo Soy la pequeña mérida No capaz de volver La pequeña mérida Fade a la fuma La pequeña mérida Parece que es un poema Su estilo poético es difícil de describir Vea, ya llegó Lo has leído, lo has leído, ¿verdad? No es eso No es un poema eso Estoy gritando en los confines del mundo Que esto no es un poema No sé lo que digo Las palabras salen solas Estúpido, capullo, te odio No me lo puedo creer No leas mis cosas Mari se pone roja del cabreo Parece que Mari era la autora del poema que acabas de leer Pero porque estaba en el suelo No lo entiendo Regresa a su asiento malhumorada Ok Ah, bueno, pero allá volvió ¿Cómo fusionar personas con la función búsqueda? Cuando haces esta función te indicaré personas que se pueden crear a partir de las que ya tienes Si no te fías de tu estrés o solo quieres crear personas poderosas La función búsqueda te resultará útil También puedes prestar atención a las voces procedentes de otros mundos Para saber qué personas son más eficaces Tal vez aprendas mucho de eso Ah, ok Si quieres usar esta función toca el icono voz A ver Se mostrarán las 5 fusiones más realizadas por jugadores conectados a la red Si están disponibles para ti Tus fusiones añadirán también estos datos y que se sirvan de guía por otros jugadores Ok Bueno, era más fácil ponérmelo en la puta lista Jack Frost Gedón Kusith Kusith era el que me pidió esta madre ¿Cómo se llamaba la de este juego? Margaret era Elizabeth era la del 3, creo Y Pondatara No sé cuál me había pedido la madre Pero creo que no voy a... ¿Cómo se llama? Creo que no voy a hacer nada de momento Porque ocupo las personas que tengo para subir de nivel Nada más era para ver si aparecía la... La madre de este Bueno, ella apareció la hija de puta Instituto ¿Será la madre? Vea, sí, aquí está La próxima vez suáltate las clases por la tarde Ah, bueno, la madre me lo va a decir, supongo ¿Se sabe de una persona que sea el diablo pero en patines? Playa, probablemente hay Y no se lo digo ni de broma Probablemente sí está Sí existe Ajá ¿Vas a entrenar? Se estrechará pronto Perfecto, vámonos ¿Se ha visto la cantidad de personas que hay en estos juegos? Es absurda Tipo, yo no he visto ni una cuarta parte seguramente de la cantidad de personas Y la cantidad de combinaciones que pueden salir de todas esas personas Porque no las puede fusionar Tenemos partido No os contengáis Ha empezado el partido ¡Hijo de puta! Veo ese gol Ahora debemos ser el resultado de tu buen entrenamiento ¡Mai! La voló el hijo de puta ¡Hijo de puta! Me he negado, madre ¿Qué ha sido eso? Qué bueno Pues esa es la que veo si está libre ¿Qué pasa? Que no tenía ni idea de que supieras moverte de esa forma Ah, pero la voló, weón Con él en el equipo quizá podemos ganar el torneo El año que viene Me alegro de que hayas venido Gracias a tus esfuerzos parece que el resto del equipo empieza a valorarte Parece el clip este de André donde la manda la mierda a la bola Que le queda el rebote en el área, digamos Al final el entrenamiento ha dado sus frutos Tendrías que haberle visto la cara Ya no tendrá que ocuparse de la limpieza Eso no mata el equipo Le dice que está radiante Como si todo fuera gracias a él Bueno, yo soy libre Cuesta la vida Cuesta la vida Ponerse a brillantar balones Después de llevar todo el día entrenando Gracias por echar una mano Ni que lo hubiera hecho por ti Me alegro un montón de que todo haya salido bien Qué veo Gracias No te preocupes A fin de cuentas el esfuerzo ha sido tuyo Lo hizo que asiente Hay que celebrarlo Una ración más de arroz Con Mapo Con Mapo por aquí Qué veo yo te invito Está bueno Y ahí dije Yo me bailo esas perlas Un lateral Se los va a bailar Estos madres Que no sea serio Estos sí son buenos Está destinado a ser un lateral Yo dejé de hablar tanta mierda Vamos a ver A ver si hay algo Que a veces salen los más por ahí Por la calle O en el Por veces a la madre del santuario O para ir a bretear Debería ir a bretear Ah, bueno, no, martes no puedo Lunes, miércoles, jueves Ese es, no El rete este ¿Qué haces fuera a estas horas? Estoy haciendo horas extra A veces una mierda es el adulto Ups Todavía no puedo subir el nivel de Adachi Este rondo El alcohol sabe mucho mejor Sin el jefe dando la brasa Me pide que lo siga Me pregunta si he comido Y me ordena que me cepille los dientes Qué fastidio de tío ¿Quién se cree que es mi madre? Este madre Salió borrachísimo allá Y ni siquiera está el jefe ahora Antes era con el jefe Que pasaba emborrachado Pero yo ahora no está El hijo de puta ese Ahí está la madre Está acá ¿Qué tenía que hacer con esta madre? Vino a ofrecer un amuleto Para celebrar el quinto cumpleaños De mi criatura Pero los niños tienen hambre No puedo volver a casa Sin nada con lo que darles de comer Ay, tengo que conseguir otra Ah, bueno, tengo una Tome No me hace agradecimiento Acepta Piedra Hiyosen Ok No sé ni por qué me sirve esta vara Vea, ya está el Yosu Que es este, ¿no? Ya empieza a hacer calor Te apetece hablar un rato Bueno, vea Voy a ir con Nanako Porque la puedo subir de nivel también No me acuerdo ni qué nivel es Nanako Voy a revisar, de hecho Nivel 4 Si no, estoy Atrasado Quiero ver cómo voy en general ¿Sabes? Puedo subir la enfermera A Mari Mari es la que me tengo que centrar Pero la hipoputa nave que aparece Ah, que se muerde La malparia esta Ah, eso Ahora sí se va a subir el nivel Con esta maia, ¿no? Ah, no, ok Vea, ahora sí Son un toque No, no, ya Eres tú Pasamos de ir a clase Tranqui, volveremos antes de que suene el timbre Claro, sí, a ver Pues nos vemos donde los casilleros del calzado ¿Ha aceptado la invitación de Ai o saltaréis las clases por la tarde? ¿Qué? Esa, Joquina Te atrevió hasta aquí Que bien siento Que gusto va a estar al aire libre Cuando sabes que los demás están Pringando en clase De vez en cuando si Eso cree Me sorprende que tengas una mente tan abierta Pensaba que eras un niño de mamá Ni que lo hiciera todos los días Además desde que me controlaron La asistencia y el comportamiento me porto bien En fin basta de chachar Ahora vamos Empezaremos por la ropa y seguiremos por la joyería del calzado Y si hay tiempo miraremos cosas para el móvil ¿Qué? Solo importan las compras Ok, supongo Pues claro, ¿qué pintas aquí si no? En fin, no perdamos el tiempo Ok Hola, Kaisu, buenos días Pero esa madre parece octavo Usted qué piensa, en qué año piensa que está el yerbón ¿Cómo la tiene el sirviente? Así puedo comprar más Ahí lo ha pagado todo con una tarjeta dorada A la puta ¿De quién es esa tarjeta? Y si no es que le he robado Que te pego una paliza, mae Es mía Mi familia no tendrá estatus ni tradición Pero sí dinero Mi padre ganó una fortuna especulando con tierras Será mejor que nos vayamos ya o no llegaremos antes del fin de las clases En cuanto acaban las clases tengo que ir a ver al orientador Debe comprobar mi existencia y comportamiento Y a veces lo remata con un sermón Es un rayazo Pero aquí estoy pasándomelo genial Los profesores no tienen ni idea Mira que son tontos ¿Sabes qué? Hoy me lo he pasado mejor que otras veces Eres diferente a los demás Me caes bien Creo que te conservaré Pero a la próxima Quedamos después de clase Ok Te has hecho amigo De la encargada del equipo de deportes Ay, a Bihara Ok Ok Puta flash azul Arcano que de langosta ¿Qué puta es eso? Arcano luna Ok Es red flag Y Y Es yerbón Y el mundo está más ciego ¿Vienes o qué? ¿Quieres que el orientador no te quite un ojo de encima tampoco acaso? Bueno, vámonos ¿Qué hacen terminado por hoy? Estás a la espera de que se recupere el reset Ok Voy a guardar Desde que se me vio Y ahora sí voy a ir a ver si está Mari Porque madre Hace rato que no puedo salir con la madre Creo que el directo pasado no salí ni una sola vez con la madre Igual mucho No está la hija de puta ¿Y si vuelvo a entrar? Ahí está, normal Voy con residentes Mari ¿Estás aquí? Ay, no No me apetece A Mari le preocupa algo Puede que vuestra versión necesite un empujoncito para que se fortalezca Ah, tengo que ir a cruzar Creo que voy a ir a la noche En principio no debería de llover A ver quién está por aquí para salir ¿Sala Yukiko? O más bien debería salir con Yumi, ¿no? Ah bueno, Yumi no está Vale con Yukiko entonces Dios mío, qué raros son los modelos de este juego Parece que Yukiko no está ocupada Perfecto Vámonos Ya tengo planes para mi futuro ¿Cuáles? ¿Estás aquí? Madre, a esa le iba a comprar Ok Ya llegan un paquete, ¿sí? En la mesa Uh, es cierto Corsé de escuadra A ver si vale la pena Esta mierda Paquete No No Es para Yukiko Ni tan mal Oh no Ah sí, a Yukiko sí la lleva equipada Si no he llegado a jugar en la NBA Me voy a volver a pre-player De Overwatch y después de streamer Divele A ver qué, a ver si le creo Quedan unos dos días, ok Voy a ir a hacer de una vez esta hora Porque entiendo que tengo que rezar aquí, ¿no? Mira, tengo, madre Todos los que me han pedido esta madre Tengo Piedra, ya, su Ok Gente fuera del instituto Otra persona Otra Mari Ok Me imagino que la próxima vez ya Ya ahora sí va a aparecer o algo O no sé si le tengo que ir a hablar de nuevo o algo así A ver, cuenta que no tengo la guía esta aquí De las preguntas Que va a hacer después de clase y ya veré Estoy en julio Ok, ya puedo tenerlas acá Este también quiere Chie hace rato que no aparece, no, hace rato que no la puedo subir de nivel O es que no, es que no me acuerdo dónde salen Vamos a ver Gakumon no sube o el estímulo de aprendizaje de Fukichi Fukusawa Abrir los libros Abrir los libros Esta mierda contiene una referencia a la declaración de independencia de Estados Unidos Queda patente O sea, queda patente en cuanto empieces a leer Hay una alusión muy célebre al inicio Se dice que el cielo no crea ningún hombre superior ni inferior a otro Este hijueputa famoso por esa oración Se dice que esto deja claro que O sea, se dice que deja claro que es una mención Así pues, esta cita célebre es en realidad una cita de una cita ¿Estás prestando atención? Sí Listo Ok Esta hora sube el conocimiento Pero yo no he visto que me suba de nivel Por responder bien creo Entonces se debe la espera de esto A ver, ir al pueblo de una vez Vamos a ver si está la Ay, si ya está la maestra Todavía tampoco Le voy a hablar otra vez Porque no sé si es que tengo que rezar varias veces O si tengo que hacer algo distinto Hablar con residentes No me apetece Pues si recién necesita un empujón para que se fortalezca Madre, pero tengo que Voy a buscar porque me da cosa brincarme toda esa parte del juego Y rango 3 al 4 Ah ok, ocupo tener a Rize Ok, ok, ok Ok, está bueno A ver quién está Entonces estaba la Yukiko Y la Aiko Esas dos en principio sube de nivel Creo que voy a ir con Yukiko porque es la que tengo más alto Para ir la maxiando Y luego voy con la otra ¿Dónde está Yukiko? Ah, nivel 6 Está, voy para el nivel 7 Hola Invix Yo creo que está atrevido porque dice que quiere presentar sus respetos Vengo aquí de vez en cuando, eso está muy tranquilo También vengo con las camareras antes de que lleguen invitados importantes y cosas así Es donde hacemos la primera visita al santuario del año El amuleto para los exámenes también desde aquí Una vez me vaya a este pueblo ya no podré volver aquí ¿No piensas volver? No podría volver a mirar a mis padres a la cara Ahora con kimono, Yuki Kazai, ¿qué haces aquí? Tomándome un descanso después de hacer el pedido en la licorería Así que ya lo sabes No se lo diré a nadie, bro Es broma Anda, ¿es este ese novio tuyo del que tanto se rumorea? Entiendo, tanto esfuerzo en los fogones ha acabado dando sus frutos No te equivoques Te has puesto como un tomate, en fin, nos dejaría solas Jove, perdona, es una de nuestras camareras Todo el mundo se ha hecho la idea equivocada, lo siento de veras No se equivocan Para, ese tipo de bromas no tienen gracia Parece que Yukiko está sudando de forma rara Kazai me está enseñando a cocinar junto con las demás camareras y cocineros Les dije que aprendería yo sola, pero no dejo de meter la pata Ya me he quemado un par de veces Dicen, deja que te enseño, suele ser al revés, ¿sabes? Emplean su tiempo de descanso para enseñarme, son muy buenos conmigo Un día que me salió más o menos bien, todo el mundo se arruinó para probarlo y me dijeron lo rico que estaba No se ve que decir, estaba en una nube Además tengo a mis amigos del inste, la verdad es que tengo bastante suerte Quiero esforzarme al máximo por todos Man, que ganas como de quebrar al hijueputa que tomó la decisión de poner un flashazo cada vez que se sube un nivel Yukiko puede soportar un golpe mortal también Estoy planeando irme a traicionar a los que han sido buenos conmigo Supongo que no puedo evitarlo Ok Hola ¿Puedes trabajar como con Zerek? Si no, y parece que ninguno de estos dos puede ser nada, ¿no? Voy a guardar Antes de que se me olvide Creo que voy a ir a bretear, creo que no puedo hacer nada más ahorita Madre, soy estúpido, otra vez voy a hacer esta mierda, pero no Afuera Ya, madre, que paré Iba a ir otra vez a Arlen, va a volver a la choza No sería el hospital Aún no se extrañará, bueno, igual ocupo el brete Ocupo el brete y si hubiera estadísticas ya que estoy ¿Qué quieres hacer hoy? Dios mío Cinco mil llenas, perfecto Ya empieza a llover, ¿cuánto dura esta madre en recuperarse, güey? Porque en estos juegos, por general, por esta época no van como unas vacaciones Porque si en julio es Ah, no, es en agosto De agosto a septiembre suelen dar todo el mes entero, ¿no? Como para farmeo O por ahí, o más adelante, no me acuerdo ya No le he puesto tanto cuidado No voló pico, ¿cómo sabe que no? Bueno, lo que no me cuadra es que cuando está lloviendo nunca hay ni mierda que hacer, güey Nunca hay nadie Oiga, Chie si era una confidente, ah ¿Dónde puta es que sale esa madre? O yo me la inventé Ve así, Chie A nivel 4, pero no me acuerdo dónde es que sale Hace rato que no la veo, digamos, en ningún lado A ver si hay alguien en el edificio de prácticas El segundo piso O sea, bueno, pero esas son misiones Si no me voy a ir por ahí a andar en moto, si fuera el caso, a ver A ver si hay alguien en la calle comercial Si no me voy a andar en moto, creo yo Bueno, bueno, es que no creo que esté el chamaco aquí Creo que para que esté el chamaco tiene que estar, eh Sí, no Tiene que estar, eh, soleado Ya no tienes que dar más, ah, bueno Dar un garbeo largo, ¿no? Entonces, sí Pensé que no me iban a dejar por estar lloviendo, pero aguanto Véalo ¿Siervi tiene una ZS? Bueno, no una ZS, una Vespa Una Vespa tiene el hijo de puta, no está viendo Lo atropellan Tras haber estado totalmente perdido Vuelves a toparte con el camino que conduce el instituto Pero sientes que empiezas a conocer el lugar Vas a tener que dar otra vuelta para familiarizarte más con la zona Perfecto, me sube el coraje Vale, una de estas, madre Me den la moto y se convierte en un Death Stranding Esta hora, güey Y uno tenga que ir a dejar periódico Una mierda así, güey Qué bueno, un bully En el bully había Sí, no, tiene que ser en el Bueno, no, en el San Andreas también Pero en el bully había un minijuego de ir a dejar periódicos, ¿sabes? Pues sí, mamando Vamos a hacer una de trigo Uy, puta Vieron el bully, man, qué juegazo Como que va tocando rejugarlo, ah, ya Como que ya ha pasado tiempo suficiente Se estrechará, perfecto, entonces Vamos a ver Decides ver la televisión con Nanaco Hay un documental sobre un joven que está buscando a su verdadero padre Nanaco clava la mirada en la televisión Verdadero padre ¿A qué se refiere con verdadero? A que comparte un lazo de sangre Un lazo de sangre No lo pillo Nanaco parece confusa Quizá yo no soy verdadera para él Papá no quiere Papá no viene a casa porque no soy su verdadera hija Eso no es verdad Pero no está aquí Nanaco no parece satisfecha con tu respuesta Mamá, ¿por qué me dejó? Cuando estaba ella salíamos todos juntos por ahí Recogíamos flores en el río Samegawa Nanaco ha hablado sobre sus recuerdos Ahora entiendes un poco mejor a Nanaco Que chupicha, hombre Oye hermano, ya va haciendo hora de que Nanaco se acueste ¿Qué quieres hacer? Eh, hablar con ella, ¿no? Vamos a jugar a las palabras encadenadas Empecemos por la A Acertijo ¿Qué son las palabras encadenadas con Nanaco? Qué chumierda, hombre Yo tampoco tuve papá Sí, bueno Su tata es el que lo escolta cuando sale con las pintas esas, hijo de puta Con las tirrosas esas Se lo espera y que se recupere Ok Voy a guardar el verón A ver si hay alguien ahí Es que mal parido, güey Ya no me da vergüenza ese día Ahora me da mucha risa Sí, bueno Lo que usted diga, playa Eh En la azotea no creo que haya nadie, ¿no? Tipo por revisar Sale más del clima, supongo Y en el hecho del río ¿Será que sale alguien? Si no me voy por ahí a andar en moto otra vez Debería pescar quizá para más del De la mierda esta De Que sale en el santuario, güey Saber si es una confidente o no ¿Qué? Ah, dar un paseo largo, sí A ver, ¿pa' dónde se va ahora? Ah, pero parece abandonado este lugar Has estado perdido mucho tiempo y ya está anocheciendo Pero sientes que conoces bien el lugar Ok Tengo que dar una vuelta más Parece que esta noche habrá niebla ¿Y qué hago con esa información? ¿Puedo salir? Ah, no Tengo que ver el canal de medianoche Ok Vamos a ver Medianoche Jue puta ni habla No sé ni picha Parece como he estado aquí últimamente No aparece nadie Ahora que habéis rescatado a Riz Parece que habéis frustrado los planes del asesino Otra vez va a salir con el plano de la calle Con el ma de todo emputado Claro, sí El peor está cubierto de niebla No se vio a nadie tampoco Ok Cinemática ¿Quién es ese? Una vara de agua potable Bueno, el potabilizador Un tanque, bro Qué puta sea Oye, Sirena Sablejos ¿Habrá pasado algo? Le llaman al móvil Qué chille Ok No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Todos nos reunimos en Junez Vengan de pronto Ok ¿Estás seguro de que habéis rescatado a Riz Será mejor que te desprisa y vayas al Junez? Bueno, pero no era Samae Claro, este ma de no lo sabe Pero me refiero No era Samae Nada más Sí, no es como que se sienten en otra mesa En cualquier otro momento Yosuke fue a ver Para mirar la escena Debería estar de vuelta A pronto Sí Fue un muro, bien El cuerpo estaba Llegando a la derecha En un barrio de la mesa Pero ¿Cómo podía eso? Eso no es todo La víctima esta vez Esa era King Moron ¿Era el profesor? ¡Ah, la puta! A mí nomás Yo no le No lo distinguí, digamos ¡Ah, la mierda! ¿Quién es King Moron? ¿Y tú sabes ese King Moron? ¿El profesor de la sala 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 de la sala? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Muñetas! ¿Cómo lo voy a saber? Pero habí con un hombre ahí que lo vea ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Bien! Tienes que estar en la mierda. ¿No es el killer targeting a la gente que se presenta en la televisión? Nunca he visto King Moron en el canal de Midnight o en cualquier otro programa. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Pensé que finalmente descubrimos algunas cosas. ¿Están todos una gran coincidencia? Tal vez el canal de Midnight no tiene nada que ver con esto. ¡Suscríbete! Nosotros llegamos y ahora llegamos a la zona 1. ¿Estamos en la cabeza, intentando encontrar una culprita que incluso la policía no encontrar? Sí, lo dijiste, senpai. Esto empezamos porque la policía no puede decir que la policía de su espacios de su espacios. Nosotros nos despedimos ahora, y ese maldito va a estar en la caja para siempre. Este no es el momento de despedirnos y despedirnos. Solo tenemos que seguir adelante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a alguien como tú, Kanji! ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¡Suscríbete! Estamos lidiando con una cárcel aquí, pero todos nos hemos riscuido de que nos quedemos tan distorsión. ¡No lejos nos vamos a volver. Y también nos prometemos al bebé. ¡Hey! ¡Esto es cierto! Tal vez Teddy sabe algo de esto! Bueno, ya que nos despedimos de nada, vamos a ver él. Sí. ¿Han? ¿Hay staff aquí? Ahora eso es inusual Hola, ¿hace algo sucedió? Ah, Josuke-kun Buen tiempo, ¿te dijo el manager algo sobre esto? Ha habido este maravilloso Mascotado alrededor de nuestro departamento Hace un tiempo ahora Teddy se salió ¿Hay algún tipo de campaña en el día de hoy? Mascotado ¿Qué putas? Ah, la mierda El man se puede salirse ¿Pero cómo se ve el man en la vida real? ¿Se verá igual o será algo así como Morgana? Que se convirtió en un gato ¡Wow! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Esto realmente es el lugar! Se ve igual el hijo de puta ¿Y dónde se va a caer a dormir? Me pregunté si era una buena idea Pero mis pies comenzaron a mover ¿Para no se va a caer a dormir? ¿Para no se va a quitarte ahí? ¿Para no se va a quitarte ahí? ¿Para no se va a quitarte ahí? ¿Para no se va a perder ahí? Pero puedo entender si no me creas Ni siquiera lo llegó a jugar en ese momento Estoy seguro que hay ¿Eso significa que King Moron nunca está en esa parte? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo habrán matado? ¡Hey, hey! ¡Quiero ir a algún lugar! ¿Huh? Ahora no es el tiempo, hermano No te planas realmente de volver, ¿verdad? ¿De dónde quieres ir, por lo menos? ¡Quiero dar esto a Risei-chan! ¡Es para ella! Los dentes David te da unas gafas David todavía veía a Edith Jr. cuando salió a ver Watch 1 Ustedes no tienen la misma edad No, más, usted es menor, ¿no? Que David Aparte, chamacos, ¿qué? No pienses de mí como el mismo pequeño Teddy La leyenda de Teddy, bueno, no lo sé Se va a empezar a reír, la madre Teddy se ha unido al grupo para luchar en el frente Seguro que será un gran aliado en la lucha contra las sombras Es cierto, usted me había despertado a la persona la otra vez Didi, Teddy, 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 no Didi, Teddy Este equipo no tiene ninguna involucración con Didi, hagáme el favor Y el madre también va sonando cuando camina aquí Que suena como esponja, ¿o no? Sí, es rarísimo Que morgana era un gato y se camuflaba, este hijo de puta es un mero bicho, nada más ahí No apareció en el canal de la medalla ¿Qué pasa con eso? No hay una idea Pero creo que podemos ser seguros ahora que King Moron nunca fue tirado en la televisión No tenía esa intención o no han podido, quizá ¿Qué se yo? No hay veces ya, pero creo que todo el mundo se rompió a veces Tal vez el culprano pensó que no podía matar más personas con los tirados en la televisión No, digo, hemos previsto los últimos tres intentos en un rato Oh, entiendo, eso podría ser Entonces, ellos sacaron a alguien de nuestra parte esta vez para asegurarse de que funcionó Si eso es verdad, entonces no tenemos manera de evitar más murdersos si nos encontramos a la killa Necesitamos más claves No sé si Reise-chan todavía está en el rato Sí, tenemos que poner a nuestra esperanza en ella Es tan caliente Estoy tomando esto Espera, no estás hablando de tu cabeza, ¿verdad? ¿Qué putazo? ¿Qué putazo? ¿Qué putazo? ¿Qué putazo? ¿Cómo que no? Ha, 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 ha Me entrené y entrené Esperando que algún día sepamos con Chie-chan y Yuki-chan Y ahora finalmente tengo un dentro Sí, buen trabajo con eso Vámonos Vámonos ¿Puedo no nos darme un desastre con todo lo que sepamos? ¿Quieres apuntas? Samu Tú estás апos Tearigo Des�� Elektrinos No no te ac系 Es un mae, yo iba a decir que era un mae como Morgana al final, pero... No esperaba que el chile fuera un mae. Mucho... ...better. No way! Que puta! Now that hit the spot. Que puta! Hey Chie-chan, Yuki-chan. Yesa DoŁŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋ en el momento. ¿Teddy? ¿Eso realmente tú? Uhhhhhhhh. No voy a hacer ahora. ¿Puede? ¿O visto que eres como un como un novio? No, 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 entre la parte del bottom. Y necesitas de formas, ¿no? Vamos, vamos a ir mirar. ¿Teddy? ¿ library de color? Dice que no es más hola. ¿Entonces, como, ¿se creó un cuerpo ahí? ¿Qué tipo de criatura haría eso? Quiero decir, ¿qué es él? Y de nuevo, esto es casi la primera cosa bizarra que hemos visto. Y tengo que admitir, probablemente es mejor que él caminando en su suta de bear. Oh, hey, ¿verdad? ¿No vamos a ver si hablamos con Riese? Estaba tan shockado que perdí la cuenta de lo que estábamos hablando. Vamos a ir a Riese. En cuanto a Teddy, él está con las niñas, así que debería estar bien. Finalmente es la temporada para los tóxicos de nuevo. ¿Es Teddy o una aguila? Sorry, estamos tarde. Teddy, es Teddy. ¿Cómo te va a llevar tanto tiempo para encontrar vestidos para a Teddy? ¡Wow! ¿Es tú, Teddy? ¡Sí, señor! ¿Cómo se ve? Si, se ve lo que veo. ¿Qué? ¿Qué puto es esa ropa, güey? ¿Qué puto es esa ropa? ¿Qué puto es esa? ¿Qué? ¿Qué? Tengo que decirte, que totalmente me hacía la mente. Pero él es Teddy, ¿vale? Este hombre tenía que hacer un gran ordeal. Todo lo que nos hicimos, así que se ha convertido en gran desas. Él estaba tan emocionado en la sección de mujeres, que empezó a hablar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo no puedo dar lo que sea que sea que sea que sea que sea que sea en esta forma. ¿De acuerdo? Bueno, él no puede ayudar. Es el primer momento en nuestro mundo. ¡Suscríbete! ¡No te necesitas que se sientan tan solos así! ¿Te gustó eso? Nunca dije que no te perdí. Estoy muy feliz. Estaba preocupada de que no me guste más. Oh, hombre. Si puedas comportarte, serás muy hermoso. ¿Es hermoso? ¿Qué piensas, Kanji? ¿Eh? ¿Por qué me preguntaste? Bueno, me preguntaba si era tu tipo. Lo entiendo. Lo que realmente te preguntaste es... ¿Puedes, por favor, derrarte la mierda de mí, Kanji? No es divertido, Yukiko-senpai. Sorry. Tienes que perderte, Yukiko. Ella no es ayudada cuando se llega aquí. Oh, por favor, todos. No luches sobre mí, chico. ¡Claro! ¿Estás elegiendo un lucho conmigo? ¿Estás seguro? Jajajaja. Estupides. Jajaja... Bueno. Jajaja... Jajaja... Ya le iba a soltar el mero pichazo, güey. ¡Ah, bueno! ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Lo pones en mi cuenta? ¡Ah, qué diablos, G.A., nunca dije que podías hacer eso. ¿Qué más debemos hacer? Eso es caro, incluso para Junete. ¿Tienes realmente lo pones para mí? ¿Por qué lo harías? Sabes que solo compré un motorcito y estoy mal. Así que, si ya estás mal, un poco más de dinero no va a hacer mucho diferencia. ¿Deferen? ¿Qué? ¿Por qué, baby? ¿Para un buen liso? ¿Dónde empiezas? ¿Just up! ¿Es tu culpa, ¿verdad? ¿Tiene tu culpa? ¿Para escucha aquí, Ted? ¿Te debería pedir realmente, realmente, muy bien care de eso. ¿Si tú un perfecto teo en de en él, yo voy a hacer su esposa de tus esposas de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de del de la ciencia de la ciencia de la ciencia Yo, Teddy, no te dejes que te bajen Vamos a comprar unos tóxicos Agarrándose a los otros Parecen sims enojados Estúpidos El maestro, es cierto? Mi nombre es Naoto Shiragane Estoy investigando los múltiples muertos que han ocurrido aquí Ok, sí, justo iba a preguntar eso Ese era el detective que estaba hablando del doji mal otra vez ¿Puedes preguntarte algunas preguntas sobre el tema? La última víctima, Kinshiro Muraoka Él era un profesor en la escuela que todos atendan, ¿correcto? ¿Entonces, qué? El público está enfocada en el hecho de que él está asociado con la segunda víctima, la escuela Pero en la verdad, eso es irrelevante Lo que me intriga es la inconsistencia Esta Muraoka nunca apareció en televisión ¿Qué haces de eso? ¿Cómo deberíamos saber? Bueno, nos dejaremos en eso Por mi parte, me gustaría resolver este caso tan rápido como posible Voy a mantener una atención a todos Bueno, entonces, hasta que nos reunimos nuevamente ¿Quién es ese chico? Sentía que él nos vio completamente completamente Incluso incluso sabía sobre la televisión Ana? Oh, hola Rise-chan Rise-chan ¿Estás bien ahora? Bien, bien ¿Estás todos aquí para ver conmigo? Bueno, sí Oh, um ¿Tienes un momento? Hay algo que quiero decirles Seguirme Mi abuela está cuidando de la casa hoy Oh Bien 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 Ok Ok En el santuario En el santuario, eso es su email Sí, recuerdo estar en mi casa En el santuario En el santuario también, pero Yo ya estaba en el otro mundo Awww Awww Todavía no hay información reales sobre el matrimonio Hemos conocido a este chico extraño llamado Naoto hace un segundo Oh Ha venido a la casa varias veces Me ha preguntado mucho sobre el incidente No le dije nada sobre el otro mundo, pero Pensaba que sería un desastre de tiempo En realidad, me ha preguntado sobre ustedes también Una mentirilla Una mentirilla Como... me encontré inconsciente en la ropa, en Jeunesse Bueno, supongo que eso es muy cerca con la verdad Um... Entonces... ¿Hmm? ¿Qué pasa? Um... Me aprecio realmente lo que hiciste para mí ¡Muchas gracias! ¡Te amo a todos! ¿Qué pasa? De repente ¡¿Yhh?! ¡No tienes que agradecer a nos! ¡Ey! 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 Bueno, sé que suena algo enfermo y todo de estrés Yo... Pensaba que me no me gustara de eso Yo... ¿Sento feirla? Oh, pero creo que suena más natural en este camino a la publicidad. Perdón, he perdido prácticamente en contacto con lo que es lo que es normal. No necesito apologize, solo haz lo que viene naturalmente. Creo que todos tienen diferentes lados a ellos. No tienes que presionar a decidir en solo uno. Parece convincente cuando Yukiko dice eso. ¿Huh? ¿R-Really? Gracias. Estoy feliz de que eres la primera persona que me conocí aquí. Oh, sí, casi olvidamos tu presente. Los dedos. Um, no tienes que tomarlos, pero... Senpai, ¿estás luchando sin mi ayuda? ¿Qué? ¿Puedo ayudarte en ese mundo, ¿verdad? Con mi poder. ¿Entonces no sería mejor si hubiera un equipo? Estas son como pruebas de que eres uno de nosotros. Explica los efectos de las gafas. Rizikuji y Kawa se han unido al grupo. Seguro que serán una gran aliada para resolver el caso. Rango 6 del equipo de investigación. Ok. Voy a matar a alguien. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Voy a ir a Yatsugami-hai comenzando mañana. Pero aún no tengo amigos, así que no me ignora, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Te doy mi vida, así que... Eh... Yo me encargo. Tu coraje aumentado. ¡Guau! No me entendí que estabas tan genial, Senpai. Este seguro es un tiempo difícil para transferir aquí, pero... Las matrimonios, la muerte de Moron... Todo eso y los exámenes también son pronto. Estoy viendo como una amiga o una barra. Estoy viendo como una amiga o una bata... Una vara, perdón. Veinte minutos explicando a ese imbécil. ¿Quién es su amiga? Uy, ¿de qué está hablando? Uy, ¿de qué está hablando? Ahora estoy depresando a mí mismo. No sé si hay alguna oportunidad de que serán cancelados. No lo confío. Siempre mantienen los exámenes, lluvia o lluvia. He, he, he. He, he. Aún me maté por esos monstruos. En comparado con eso, los exámenes son nada. No sé si me maté por eso. Yo, ¿cómo estáis? No, padre, te dijo 5 pocas. Si te contó los que me hicieron antes, te daré 6, así que yo gané. No nadie lo preguntó. Estamos ya terminando hablando. Vamos, Senpai. Ah, ¿cuándo te haces tan chiquita? ¿Vas a Yasugami como Senpai? Voy a empezar la escuela de mañana, ¿qué quieres decir? ¿Huh? Oh, cool. Uh, ¿qué grade estás? ¿Dónde está Teddy? Tanta paciencia con la gente. La gente a veces es estúpida. Ahora quiero jugarlo. ¿Qué? ¿Este juego? Está ahí, terminando su quinto Topsicle. ¿Qué vamos a hacer con él? Bueno, supongo que lo llevaré a casa. Buenas tardes. Esto es Nightline News. Nuestra historia de la noche se preocupa con los nuevos desarrollos en una historia continuada. El caso de murder serial en Inaba ha aclarado una tercera víctima. La noticia ha shockado a los residentes locales que no han visto otra muerte en tres meses y asumieron que el respeto haya llegado a su fin. El enfermo ha estudiado en una escuela local. Desde que su cuerpo fue encontrado en una manera similar como las dos últimas víctimas. ¿Qué pasa? ¿Era alguien que conoces? ¿No? ¿Era murió? Nanako parece asustada. Estoy bien. No, Nanako. Perdón, tu comprensión aumentada. Se muestra aliviada. La noticia no está más animada que de costumbre. La noticia no está más animada que de costumbre. El objetivo fue involucrado con Yasogami High. El señor Moro Oka fue conocido por sus métodos de enseñanza estricta y es dicho que ha tenido una fricción constante con sus estudiantes. La policía seguirá con esta línea de investigación y están planeando empezar una investigación de gran escena mañana. Ahora volvemos a nuestro reportero en la escena para más detalles. Las noticias no están más animadas que de costumbre. El papá no estará volviendo de nuevo hoy. A lo mejor deberías hacer otro truco de magia. Ok. Pasas un dedo de la mano derecha. Que estupidez. A la izquierda. ¡Hazlo de nuevo! ¡Hazlo de nuevo! ¡Hazlo de nuevo! A la izquierda. A la derecha, supongo. ¡Hazlo de nuevo! ¡Hazlo de nuevo! ¿Cómo hiciste eso? ¡Fíjame! ¡Fíjame! Parece que Nanako está más animada. Estupidez. ¡Ojo! Hace rato que no me invocaban así. Este lugar. ¡Hola! Hola. Te han convocado a una habitación terciopelo. No seas alargada. Estás rápido dormido en el mundo real. Te he enviado dentro de tus sueños. ¿Cómo están las cosas procediendo? ¿Estás gradualmente mirando a una solución al misterio? No. No. ¡Parece es bien! ¡Hazlo de nuevo! No se. Si ¿En serio? ¡Eh! No se! El año se ha cambiado, pero tu futuro aún no está cerrado. En el tiempo, un camino abrirá para ti. Nosotros, nuestra verdadera razón por llamarte aquí esta noche es proporcionar una nueva forma de asistente para ayudarte a lograr eso. Usando personas. ¿Has estado usando nuestras servicios delicadamente? La ayuda que vamos a proporcionar es una forma avanzada de fusión. Yo hablo del poder de fusar cuatro o más personas a una vez. Estoy bastante seguro de que esto te permitirá comandarte más poderes. Es disponible un nuevo tipo de fusión. Ahora, tu viaje pronto llegará a su clímax. Y, como resultado, muchos desafíos, que no puedo observar en el presente, te esperan. Lo más interesante. Bueno, hasta que nos encontremos nuevamente. ¡Feliz! 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 Mr. Moro Oka, abierta sus ojos, todos. Eso debería ser suficiente. Me haré lo mejor para llenar los chocos de Mr. Moro Oka. Así que nuestras exámenas normales todavía están en camino para la próxima semana. Como tu profesor dijo, son momentos como estos, cuando el horario es más importante, Nori-chan. Oh, eso debería ser difícil para ti. Pero eso es lo que significa ser un adulto, poco a poco. Yo ya no puedo creerlo. Primero King Moro, y ahora Kashiwagi? ¿Cuánto peor puede ser? Oh, y otra cosa. Esa idol en nuestra primera clase, Ms. Kujikawa, ¿no? En la persona? Ella no es nada como se ve en la televisión, así que no tengas tus esperanzas, ¿ok? ¿Qué es tan genial en una idola, ¿no? ¿Cierto, clase? Ella es solo una pieza de un maldito inesperado. La profesora Kashiwagi sigue desopotricando. ¿Qué pasa con ella? ¿Crees que ella es la rivalidad de Rosette? Ella no tiene una oportunidad contra Rosette. Miren, escuché que Kashiwagi está en el malo lado de los 40. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Yo creo que Kim Morón hubiera sido muy emocionado para escuchar a Rosette a la reunión de aquí. Alguien me dijo que ellos vieron a comprar el libro de Resey. Es parece muy pervido. ¿O él me ha desagrado? Pero me siento mal, que se mató. ¿O, sabes qué? Rosette estaba en un show de estriptease. ¿E? Estriptease? Si eso es verdad, el paparazzi habría sido todo el mundo. Estoy serio. Pero la recepción fue malo. Cuando estaba llegando a la buena parte. Estaba en ese canal de la Midnight Channel que todos están hablando. ¿Tienes que crees eso? ¿Cómo tan grande eres tú? Confio en mí. Estabas lo sueñando. El rumor de la Midnight Channel está está propagando más. Oh. Debería cerrar este caso rápido. De acuerdo, nos reunimos luego. No te preocupes para esta tarde. No te preocupes para esta tarde. No te preocupes para ellos. No te preocupes, ¿qué haces? No te preocupes para esta tarde. ¡Suscríbete al canal! No estoy riendo a ti. Es solo... pensaba que me llevaría un tiempo para hacer amigos en mi nueva escuela. Es muy malo que nos reunimos bajo estas circunstancias. Oh, sí. ¿Qué piensan ustedes sobre el caso de King Moron? No van a poder apoyar más. Si esta persona hubiera estado dentro de la televisión, lo habría sentado. Mi nariz no es tan fuerte ahora, pero puedo decir eso. No, no, no. Pero ellos encontré el cuerpo en un día de nuevo, ¿no? Ellos dicen en la noticia que esa escena de crimen fue como era para ese anuncios y el Saki Senpai. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puedes decir que son personas que se conocen en la televisión que son objetivos? Si el matrimonio es elegir los objetivos por ver la televisión, lo imagino como alguien que no conoce las víctimas de todo. No creo que es necesario tratar de encontrar motivos para ese tipo. Hay demasiadas personas que mantienen las víctimas contra ti por ninguna razón. Incluso si nunca los conocías antes. Oh, suena como si hablas de experiencia, Rize-chan. Pero con King Moron, él no apareció en la televisión de Midnight o en la televisión regular. No entiendo esto de todo. Dos víctimas en un grupo de nuestra escuela. Eso tiene que ser la policía de alarma. Ellos no van a dejar ninguna de las víctimas en la escuela. Y, sinceramente, en algún lugar dentro, pensé que quizás King Moron era el matrimonio. La noticia dice que él fue la segunda víctima de Yasugami High, pero todos sabemos que eso no es el caso. Y he escuchado a él decir más de una vez que tal y así merece morir. Pero ahora, me siento mal de que lo confundí. Él era un asesino de capital A, pero eso no justifica el matrimonio. Y no solo King Moron. Me siento desgraciado por todas las víctimas. No puedo perdonar al matrimonio, no importa lo que. ¿Quién putas están hablando de perdonar al asesino, güey? Bueno, hacemos lo que podemos, por el motivo de King Moron también. Ah, bueno. Se va a unir este más de nosotros. Más o menos que el policía encontró un asesino. Es mejor que ellos acerciar la situación de aquí. ¿Qué pasa? Yo estoy en este caso como investigador especial, por solicitud de la policía prefectural. ¿Qué? ¿Los han encontrado a un suspector? ¿Quién es? En cuanto a su nombre, no he sido informada. Sé que es un escuelo de la escuela. No hay conocimiento público, pero no es un estudiante de tu escuela. Parece que están bastante confiados de que este niño sea el matrimonio. Lo vamos a culpar a uno de nosotros, ¿verdad? El único... Es que, a ver, el dojima ya van varias veces que sospecha de uno algo, ¿no? ¿Es un escuelo de la escuela? No. Creo. Entonces, ¿por qué ven y nos digan? Es una información confidencial, ¿verdad? ¿Por qué correr aquí y lo despegar? ¿Qué? ¿Qué? Para nosotros no es un juego. Somos el chocas, de momento. No, no es un escuelo de la escuela. No te denieses, entonces, que has involucrado a ti mismo en el tema. ¿Uno? ¿Un juego? ¿No eres el que piensas de esto como un juego? No me importa si eres un investigador especial o un saludo amateur. Todo lo que estás haciendo es resolver misterios. ¿Qué podrías saber sobre nosotros? Eres el que está jugando un juego aquí. Una de las víctimas? Ella me ha enseñado mucho. ¿Cómo puedo tratar esto como un juego? Además... Hemos hecho una promesa. Y... Yosuke... Un juego. Eso puede ser bastante verdad. ¿Pero por qué estás entendiendo de repente? Oh, entiendo. Estaba preguntando por qué estarías caminando así cuando la policía tiene un sospecho. ¿Qué? ¿Están sacando de ti ahora que tienen su hombre? ¿Es por eso que viniste aquí? Estabas soledad. No vuelvo a preguntar ni pichas, sepa. ¿Pero preguntar qué, güey? Si usted fue el que vino a decir que... ¿Qué había puesto? No me acuerdo ya. Y esa doña fue lo que vino a poner, güey. Refiriéndose a Teddy. Detectivos normalmente no están involucrados con arrestos. Y no tenemos ninguna sensación especial de emociones sobre un caso. Pero... No. 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 No creo que tengan realmente un sospechazo. Y si lo tienen probablemente no. No. No es nada relevante. Quizá. Bueno, no sé. Te he inventado que más. Ya vuelvo. Un momento. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quién es el criminal? No tienes más remedio que esperar a que haya nuevos avances en la investigación. ¿Por qué mis profes no eran así? ¿Qué puto? Quiero pulsarlo, me está tentando, pero no puedo. Soy una estrella. No me habrás oído, ¿no? Pórtate bien conmigo, me acabo de mudar y ya estamos de examen, menudo rollo. Rize sonríe. Rize sonríe con alegría. ¿Sientes que hay una barrera emocional entre tú y Rize? Parece que necesitarás más tiempo para estrechar tu vínculo con ella. Ok. La madre ahí se planta enfrente de la barra de incendio, por algún motivo. Más, ¿sabes? Más, ¿sabes? ¿Dónde estoy jugando? Porque acabo de notar algo raro. Yo creo que yo no estoy jugando... ¡Hue puta! Monitor, déjame cambiar el... Más. Más, rompí el monitor. Más, ¿sabes? Esto no debería de pasar. Vean, me salen dos interfaces. Vean esta vara. Me sale. ¿Ven que me sale ahí? Tipo, no debería de pasar esto. Vean, un poquito el monitor. Solo debería haber una interfaz, digamos. Ah, la puta, que ahora me salen tres. ¿Puede que toca, weón? Quería cambiar el HMI. Nada más eso quería hacer. Madre, ya despiche esta vara. No, vean. Solo quería cambiar el... Ah, vean, suave. Vean, pero si quedó este otro. Ah, vean, ya. Ya, ya sirvió, ya sirvió. Ya todo bien. Cagadón, ya, ya. Ya nada pasó, mamá. Aquí está una cámara, ¿no? Creo. Sí, como por ahí no vale piche. Ya, ya. Ya nada pasó, mamá. Qué estupidez, mamá. A ver, en la calle comercial a ver si hay algo. Nadie, para variar, madre. Una, jueputa. Después de clase y no, de todo... Todo oscuro. Está ya, parece, en las cinco de la tarde, ahorita, aquí. Vean la niebla también. Puta, el día que estaba soleado, no fui a ver si estaba el chamaco. Va a pagarle la mierda esa de... Que tenía. Al andar en moto, a ver qué. A ver si me desbloqueé a otro lugar, o... Puta o algo. Has logrado llegar a la playa. Tu coraje ha aumentado. Ahora puedes viajar a la playa Chichiri. Ha llegado a la playa, ¿qué quieres hacer? ¿Qué hago? ¿Qué pasa si veo el mar? ¿Quieres pasar el día mirando al océano y contemplar lo vasto que es el horizonte? Sí, sí. ¿Qué me sube eso? Ok. Contemplas el vaivén de las olas. Algo ha cambiado en... ¡Jueputa! Ok, me sube el nivel de la persona. Oye, pero me subió el nivel como que de la persona más random, ¿ma? Tipo. Madre, el stream de YouTube no se ha caído, ¿va? Ni nada. Cada rato me sale que se desconecta del chat de YouTube por algún motivo. Me salió a comprar, ok. Los martes creo que no puedo ir a... ...la oriental allá, pero creo que sí puedo subir el nivel de esta madre, ¿no? Ah, no, un no. No, entonces, bueno, no, mejor. Voy a ir a ver si está la madre esta del santuario, ¿no? Sí, sí se ve. Vino a ofrecer un amuleto para celebrar que estoy embarazada, pero mis otros hijos todavía son pequeños y no sé qué va a hacer de ellos. Un extraño, ya me has dado pescado varias veces, así que si sientes un mínimo de compasión, sigue haciéndolo, por favor. ¿Vas a compartir tu pescado conmigo? Lo siento. Eso es todo lo que tengo. Por favor, acepta. Piedra yazo. Masu ámbar. Ah, es como para tradear piedra, nada más. Ok. Está el yosuke. Oh, a ver, pero un momento de estado. Vea, el carisma lo tengo al 4. Ok, el carisma suyo a un nivel, todo lo demás está al 3 de momento. Ok. Eso me sube el coraje, ¿no? Entonces, bueno, quiero algo que me suba a la diligencia, pero los libros que tengo no... Ah, bueno, está la maestra. ¿Qué estás haciendo? Eres tú, no esperaba encontrarme contigo a estas horas de la noche. No debería... No tenía nada que hacer. Debería haberte preguntado si querías ir a Okina. Cuando voy sola me aburro enseguida. Así que al final he vuelto antes de lo previsto. Dilele a ver qué. El mes pasado saliste por Okina con tus amigos. Me han dicho que vieron intentando ligar con chicas. Con lo serio que parece, nada más hubiera dicho que era de esos que babean detrás de las chicas. Eh... No me quedó otra yo, mis amigos. Mmm... De verdad, no fue idea tuya. Entiendo que te arrastren en esos planes de vez en cuando. Mientras no lo propusieras tú, quiero decir, ¿por qué ibas a ir a Okina cuando tienes a una chica... a una chica guapa aquí? Que está insinuando. Dicen las malas lenguas que mi profe se pasea por Okina de vez en cuando. He oído que finge buscar a estudiantes que se estén portando mal, pero que en realidad lo que quiere es ligar. Es el tradear piedra. Ahí sí, güey. ¿En qué más me dio el hijo de puta? Esta es... Esa es la profe de la otra vez. La que dice que me dio el número, pero que no era real. Qué rápido que se ha hecho de noche. Será mejor que vuelva a casa. Pon la mano. Chocolata con leche. Ok. Te compré una cosa el otro día que la disfrutes. ¿Me acompañas a casa? Buenas noches. ¡Hue puta! ¿Cómo las tiene, Jeremy? Es una emergencia. Yo creo que se ha metido a la fuerza bajo el paraguas. Gracias. No pude encontrar mi paraguas plegable. Qué raro. Yo siempre llevo uno en el bolso, anda. Lo usaría cuando estuve con chía. Lo siento. No era mi intención meterme así. Ahora me da un poco de corte. ¿Y si la gente empieza a decir cosas de nosotros? ¿Cuál será? No me importa, supongo, ¿no? ¿En serio? Si a ti no te importa, supongo que a mí tampoco. Ojalá pare de llover cuando terminen las clases. Ah, bueno. Qué caras tan largas tenéis ya. No me extraña. Aún no consigo que hayamos perdido al profesor Morauca. La sala de profesores sigue sobrecogida. Pero no podemos pasarnos el día lamentándonos. Hoy vamos a devolver la palabra física a la educación. Vamos a jugar al rugby. Nada de usar el calor como excusa para no emplearlos a fondo. Hace calor, hace calor, pero sigue corriendo. Venga, suave. Ya luego tomaréis un granizado. Los granizados suave mejor después de una buena sesión de ejercicio. Puta, me quedé sin aire. Veo a la congelación cerebral. Tú que nunca me dejas frío, responde a esto, yerbón. ¿Cuál es el término médico para la congelación cerebral? Es... Es fenopalatino ganglio. Jue puta, esa mierda, güey. Muy bien, esa picha. Cuando tomamos algo muy frío, como un granizado de la zona que rodea el nervio trigeminal, se... Esa picha, me la pela. Malparido, profesor. ¿Qué me haces decir mierda raro, güey? Madre, siento que todas las stats salen que suben, pero como que realmente no suben, güey. Es una madre rara. Como que no suben de nivel, güey. Bueno, voy a ir a ver si está la reset, como le dicen aquí. No, era ahí está el fondo, ¿no? ¿Dónde está...? Vale con... Ah, bueno, voy a ir a ver si está Mari y si no salgo con Yukiko. Ah, ahora me tiro a la playa, ok. ¿Y hay más lugares a donde pueda ir? No tengo motivos para seguir, ok. A ver. No, la Mari todavía no sale, güey. Qué raro. Supongo que será hasta que descubra a Rize como... como confidente, ¿no? No me apetece, ok. Seguro hasta después de exámenes o algo así no puedo. Hay curiosidad, ¿en este lugar sale alguien o no? No, no. Me deja loco. Ah, ok. No me dejan hacer nada. Volver ahí, no. Y en Okina me dejan hacer algo más. No tiene pinta, ¿no? ¿Puedo comprar algo acá? No. No, ok. Güey puta no aguanta nada, güey. Eh, todavía no puedo comprar nada más. Dino, hable con esta madre. Aunque ahora que me acuerdo, Madre, en el edificio de prácticas a mí me suena haber visto a alguien que no se... Vea, sí, este Madre, pero este Madre no es un confidente. Quiero preguntarte una cosa, de hombre a hombre, ¿puedes darme clases? Ok. He estudiado con kanji. Las bibliotecas me ponen nervioso. Si me entran ganas de estagnar, ¿qué hago? Me aguanto. En fin, vamos a repasar todo. Al ayudar a kanji, has podido repasar la materia. Tu conocimiento aumentado. ¿Cómo has terminado de leer? Método de estudio has estudiado de manera más eficiente. Ok. Ah, ok. No se desbloquea, Madre. Entonces, ¿pa' qué putas? Oh, no. La primera supongo que no se desbloquea. Ya tengo 100k. Poquito, Madre. Muy poquito. De hecho. Deji me estaba buscando un artículo de prensa. Parecía importante, pero ¿dónde estará? Contenido electoral de Karisma debería ser capaz de sonsacarle algo. A ver. A mí va bien el directo. Sí, no. ¿Es vara del chat? Yo no sé qué es la vara. Es que vea cómo me sale esta mierda. Tipo, vea cómo me sale. Vale. Se desconecta, se conecta, se desconecta, se conecta. Y así todo el rato. Y no sé por qué. A ver qué será. Pero si todo va bien. Vale, picho. La otra vez... Madre. A ver si esta vara ya lo aceptaron. La otra vez estaba revisando... El... La mierda esta de... De... De lo de Black Ops 6 para el recorte, madre. Qué estúpido lo bien que se ve en YouTube, madre. Ve esta vara, madre. No lo han aceptado todavía. Dice que estamos en el 26. Dice aquí, creo, no. Es que no alcanzo a ver, madre. No lo han aceptado. Mandé la partida aquella. A saber si la aceptan, madre. A saber si la aceptan porque se me crashó al puro inicio y me tuve que unir de nuevo, pero... Ojalá, madre. Estaría loco que sí la aceptaran. Ese follow es falso. Puto Axiel de mierda, madre. El artículo del periódico. Lo he encontrado. ¿Estás preocupado por eso? Se trata de hechizato, mi esposo. Cuando lo atropellaron y se dieron a la fuga... Pocca gente ha hecho eso. Sí, casi nadie. O sea, ahorita hay mucha vara porque en solo estadio hay varios. Sí, yo creo que ya varios han llegado a la ronda 999, que es el cap. Tipo, no se puede ir a más que eso. Ya más de una persona lo ha hecho. Pero sí. Tipo, de tres, casi nada. Tipo, si hubiéramos seguido y llegamos a la ronda 100, por decirle algo, playa, tendríamos el world record actualmente de otros jugadores, por ejemplo. Me salió que era ahora en TikTok haciendo... Sí, no, ya un gringo llegó hace como una semana, creo. A la 999. A mí también me salió el... Tipo, no me salió el stream, pero me salió un video del más diciendo como quiero llegar a tal ronda, no sé qué picha. ¿Qué pasa si llegan a 999? Explota el play. No, pero ya no pasan más las rondas. Ya Sigma no cuenta más que eso. Eso es el número máximo que se pone en la vara de rondas. Por allá, un día deberíamos... A ver, a ver ahorita en cuánto está el asunto. Some Evil Records, a ver. Black Ops 6, rondas altas. ¿En cuál? ¿Términus o Liberty? Digamos que Liberty, por decir algo, de tres jugadores. De Liberty, de tres jugadores, la ronda más alta es la 101 actualmente. Ah, pero espere. Con... Ah, vea. Con chicles y con rachas, la ronda más alta es la 81, playa. No está tan alta. Y en términos... Con chicles y con rachas es la 86. No está tan alto, güey. Es posible, es posible. Y para sacar screenshots y decir que tuvimos un World Record. Básicamente. Para hacer la estupidez, digamos. Ya te lo he contado, ¿no? Ya te he hablado del caso del que nunca ha sabido... Del que nunca ha habido sospechoso. ¿Lo entiendes ahora? No puedo decir nada más en esta casa. Dejémoslo aquí. Entonces dice, un día si quieren mandar, mae. Ah, eso sí, hay que convencer a Jacobo. Esa es la hora. De hacer esa mierda. Pero yo me mando. Yo me mando un día si quieren hacer eso. Eh... Aunque se trate de tu familia. Qué veo. Oye, me suspira. Qué, me va a decir que no se mandó usted ahora, hijo de puta. Hechizado. A la madre de Nanako la atropellaron cuando iba de camino a la guardería a recogerla. Aquel día hacía frío y no hubo testigos. Así que no la encontraron hasta mucho más tarde. Hasta que me avisaron, Nanako estuvo en la guardería, sola. Esperando a una madre que nunca llegó. No podía decirle que habían matado a su madre. Y que su padre, cuyo trabajo es atrapar criminales, perdón. No encontraba ninguna pista. Pero no me he rendido. Lo atraparé. Para eso tengo que privarme de mi vida personal. Nanako lo entenderá. No creo yo, madre. Eso es lo que ella quiere. Aunque no sea lo que quiera ahora, algún día lo entenderá. Eso es lo que tengo que decirme a mí mismo. Doña, me parece agotado. Sorry. Déjame solo, por favor. ¿Este más prefiere dejar a la hija crecer sola? Para atrapar a un hijo de puta random? ¿Qué? Pero bueno. Gracias. Ok. Percibes el dolor de Dojima. Rango 6. Perfecto. ¿Qué es hacer hambre? Ah, ya. Hasta ahora. Seguro que todos estáis angustiados por el fallecimiento de vuestro tutor. Si os digo la verdad, los profesores también estamos algo asustados. El culpable sigue en libertad. Aunque no tiene sentido perder el tiempo lamentándonos a trabajar. Lo querían un pichazo a ese profe. Hoy hablaremos sobre Kobo Daishi. También conocido como Kukai. En primer lugar, ha observado este kanji. El profesor Josoi, en el libro hay... En el libro hay una errata, ¿no? Tendría que ser esa mierda rara. El kanji es incorrecto, pero en el libro aparece así a propósito, ya que es una cita. Qué bebé deja de pensar... Deja de mirar la marioneta y presta atención al libro. 14 dice que es Kukai. Genshin, decía ahí. Qué putas. No jodas, referencia. Qué asco. Conocimiento mantao. Madre, no sube el puto conocimiento, weón. No suben las putas estadísticas. Ah... Debería salir bastante gente. Esta Josuke. Esta man está ahí nada más esperando, parece. ¿Por qué con esta gente no puedo salir? ¿Qué tal llevaron los estudios? ¿Por qué no estuvíamos juntos? ¡Ah! Qué casualidad que con Josuke sea el único que no me haya llegado a estudiar. Majestadiver, ¿dónde era que salía Chieh? Tengo rato sin ver a la Mari No sé dónde puta sale A mí me sonaba que... Ah, a ver, era en la clase Nada, nada Ah, no Te apetece entrar en la tele Man, ¿por qué no la puedo subir de volumen? De nivel No, no Ah, bueno, voy a ir a ver si está la Mari Ah, bueno, no, porque no tengo el riso todavía Sí Perfecto, ya podemos... Voy a ir a trabajar de conserje Y voy a cosechar esta mierda Cuidado 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 Parece el del Minecraft Ahora sí. El ADACHI otra vez. Ok, vámonos a apretear. A apretear claramente. La anciana con ropa de luto está aquí otra vez. Buenas noches. Siento lo que ocurrió la última vez cuando me quedé mirándote a la cara, pero te parecías a alguien que conocía. La anciana sonríe con dulzura. ¿Trabajas aquí? Sí, a tiempo parcial. No me digas qué maravilla. Tengo una nieta de tu edad, pero hoy no ha vuelto a... hoy ha vuelto a casa, perdón. Ahora que lo pienso, haberte conocido es una bendición. Pero no volveré por estos dares. ¿Qué le digo? ¿Deberíamos volver a vernos? El pueblo no es muy grande, así que quizá volvamos a encontrarnos. Me gusta tomar el sol en la ribera cuando tengo el día libre. El río tiene un brillo muy bonito. Es tan precioso que me entristece. Ok, en la ribera queda la madre. Bueno, queda. Si es que está. Y cuando hace buen clima, dijo. La anciana se va. ¿Qué sincronización la nuestra? Hay que limpiar aquella habitación. ¿Podrías...? Bueno, da igual. Tú entras. Qué descarada, este hijo de puta. Yo vuelvo a estar en orden. El paciente que estaba en esta habitación se ha ido hace un rato. Quiero que pliegues el suelo. No preguntes qué ha ocurrido. Ok. Era broma. Hoy le han dado al alto al paciente que estaba aquí. Casi se muere. Sonríe con picardía. Era un buen paciente. Siempre me hacía caso. Además, era joven y ya era el presidente de su empresa. Era guapo, su suficiente y no se quejaba. Estaba desesperado por volver a trabajar. Gracias a su perseverancia, le hemos dado al alto antes de lo que pensábamos. Es por cuidarme. Me ha dicho muy contento mientras inclinaba la cabeza. Después se ha dado la vuelta y se ha ido. De esa puntería es como que me quería. Todo el mundo se va. Solo me necesitan cuando son mis pacientes, pero al final todos se marchan. Y palgo es enfermera, pedazo de estúpida. Es bueno que se mejore. Por eso precisamente no me gustan los críos. Siempre tenéis que llevar la razón. Parece que es pesta a salir oco de mal humor. Ah. Bueno. A lo mejor lo que he dicho no tenía sentido. Olvídalo. Le pediré a otro empleado que se ocupe de la habitación. Vete a casa. Ya no hay luz en la calle. No deberías estar aquí. ¿Cómo te pille? Más de trabajo. Más de trabajo. Más de trabajo. Más suave que a mí se me olvidó que yo tenía que responder una baja a la zona. Más de trabajo. Más de trabajo. Más de trabajo. Acabé un día de hoy en un diablo. ¿Qué? ¿Por qué no lo heched? Este era un cuadro que es de herencias, que es como una tabla de la verdad es, ¿a qué se refiere? Bien, hasta aquí la lección sobre las Islas Marianas, pues hacemos algo divertido para descansar un poco, las Islas Marianas se hallan en la parte del océano donde se originan los tifones, hay una línea en el mapa que los tifones nunca atraviesan, que veo, te has amoldado en esta clase, a ver, y de ese tema no me acuerdo, yo creo que esa hora ni lo llegué a ver, usted sabe, como en mis tiempos playa, como en mis tiempos solo se hacía una ciencia, yo creo que esa mierda ni siquiera lo llegué a ver, he escuchado eso pero nunca, por dicha nunca, tuve que hacer mucho más, es una mera mierda, si no, tipo yo lo llegué a ver de la otra gente que sí estaba en violo, pero no, a mí no me tocó hacer eso, eso ahora por dicho. No hay nadie, ¿o qué? Chilaquiles, es por el follow, madre, bienvenido. Si una mujer está sana es xdxd y si es daltónica es xdxd minúscula. Sí, güedón, es parte de, madre, yo es que no sé, yo de esa hora no tengo ni puta idea, madre, si literal estudio informática y no tengo ni idea de programar, güedón, por ejemplo, yo siento que eso es algo que uno nunca sabe, ya al chile, digamos, es un poco prueba y error y lo que sirva, pero supongo que cada quien está. Pero programó un bot para joder a Jacobo, o sea, yo cuatro años de carrera para esto, la verdad es que sí, la verdad es que, madre, dinero bien invertido en una carrera, para que lo vea, para que lo voy a negar. Y en mi vida he tocado un router, un puto Packet Tracer. Se utiliza la interfaz de Packet Tracer, donde salen como las interfaces de los routers en lugar de usar línea de comandos, para saber nada más, para ver qué calidad de pichazo se va a meter cuando le toque bretear. Ah, no, eso no, ah, bueno, bueno. Me vale un regalo, no, no, ahora que estamos insectos juntos, yo sé todo sobre los insectos. ¿Dónde? Debaja de aquel árbol, los bichos son muy listos. Se trapas uno, los otros aprenden a no acercarse a ti, pero al día siguiente ya no se acuerdan. Ah, ok, entonces yo me puedo parar de aquí. Atrapar bichos, pero creo que eso pasa el tiempo. Usamos líneas y no. Es que es muy normal que uno se mete directamente como a la vara de las interfaces y cambia por ejemplo ahí alguna mierda que ocupe, en lugar de meterse a la línea de comandos directamente. Pero yo quiero hacer eso con el router de David. Diagal, que lo detiene. Mira, era Eddy. Ah, era la mamá del chamaco. Sí, era la mamá del chamaco. Sí, era la mamá del chamaco. No. No, pero no sé qué decirle. Ni fu ni fa, supongo. No sé qué es. A lo menos parecen caerle bien las personas así. En un especial de la tele dijeron que un buen padre es aquel que no se preocupa por sus hijos. Qué cansancio. No es que no lo aguante, pero... Tiene problemas con él. Es más complicado. Si es que eres un crío. Sonríe con tristeza. No me gustaba venir para no cruzarme con otras madres, pero... Pienso a... Ok. Pero no haga la playa de asomarse por la ventana cuando me dé cierre las cortinas y no sale. Es la madre de Yuta. ¿Te parece normal dejarlo solo? Y tú mientras ahí hablando como si nada, a mí no se me ocurriría. Ni aunque el nuevo monitor sea jovencito, ¿no te parece? Tienes razón, lo siento si me disculpáis. Un par de imbéciles, esas hijueputas. O sea, ¿de qué decir? Debe ser que sí va a... Ah, bueno. Ok. La que sí va a subir, creo yo, es la del hospital, ¿no? Debería. ¿Qué me importa a mí de ser asqueroso? Playa, no debería hablar así de su choza a usted Aún no se va a estrechar tampoco Voy a pasar con esta mano entonces La siguiente vez se va a estrechar desde la relación Hola Hablando de cosas que me tienen sin dormir La semana que viene son los exámenes Y no puedo estudiar porque no se me quita de la cabeza nuestra investigación Concéntrate Supongo que tienes razón A ver cómo te digo que no a eso Pues concluye la lección sobre las guerras sajonas Que inició Carlo Magno durante los siglos 8 y 9 Hablando de Carlo Magno Se supone que es el modelo del rey de corazones de la baraja francesa El rey de corazones tiene una característica de la que carecen los demás Me pregunto si alguien sabe cuál es Qué vedo te ha tocado A ver No tiene bigote Ok, lo que sigue ya son los exámenes Ok Otra vez lloviendo Todos los clubes no hacen ni picha cuando está lloviendo Está pero ni para estudiar hay nadie Si no voy a la biblioteca Tipo no me debería quedar mucho para subir de nivel creo Era el pueblo antes a ver si hay alguien Pues sí, porque no hace buen clima A la calle comercial a ver si va a alguien Oh no, puedo ir al cine, ¿no? Invito al Yosuke Que me había dicho que quería ver la película Ahora que me acuerdo Oh, a ver, aquí está la vara del desafío, ¿no? Sí Esa vara me sube todas las estadísticas Coraje ha pasado de valiente a audaz Perfecto Bueno, aunque sea una subida de nivel Hubo conocimiento todavía también Y obviamente las otras varas Conocimiento, diligencia y comprensión No hace falta todavía Voy a aumentar tu comprensión Voy a regresar Es gente de que esta semana no has comprado nada en la teletienda A ver No, eso no Demó un traje morado Yo creo que voy a comprar eso, ¿no? Un trote de traje morado Mejor ¿Y qué pasa si es otra armadura de las que están rotas? ¿Qué pasa si es otra armadura de las que están rotas? Todavía estoy de la verdad ¿Qué pasa si es otra armadura de las que están rotas? o si hay alguien del todo, ahhh esta la más esta, la Yukiko, que se rumorea que la gente ha visto un fantasma, según dicen una anciana vestida de negro aparece en la ribera, lo gracioso es que aparece en los días que no tenemos clase, híjale a verla, no, ah bueno entonces no, en la ribera, si estaba por acá no, híjale así, oh y era la, bueno no se, aquel señor me imagino que algo tiene que ver no, tu no cierras el conserje del hospital no, si, yo pensaba que te debería que hagas un día fabuloso, te apetece hablar un rato como una pobre anciana, te presentas, te llamas Quevedo Yerbón, que nombre tan bonito te pega, llevo viviendo, llevo viviendo aquí toda la vida pero no te conozco, me he mudado hace poco, en serio si eres de ciudad quizá piensas que el pueblo es poco práctico pero se vive muy bien, también lo creo, me alegro de vivirlo, es bonito que digan cosas buenas sobre tu hogar, perdona hijo que no me he presentado, ella, como que soy la muerte, la muerte perdona que tonterías digo, que veo todavía no te has acostumbrado al pueblo, verdad, si alguna vez tienes problemas, venga a pedirme consejo, aunque seguro que prefieres pasar el rato con las jovenzuelas parece que un anciano, parece un anciano muy amable, aunque se haya llamado a sí misma la muerte, has conocido formalmente a Hisano Kuroda el arcano de la muerte el arcano de la muerte el arcano de muerte en el juego anterior, no he aumentado hoy se abreció el vínculo social anciano del arcano muerte espero que volvamos a vernos hasta pronto ok, supongo hola voy a terminar el libro vamos a subir el nivel weón ahí tampoco hay clases parece ¿no? hoy es el día del mar así que no tienes clases, te preguntarás si la investigación de policía está progresando ok 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 creo que es la primera vez en todo el juego que salgo y está tan soleado weón, que putas ok o al menos en esta parte se ve así como raro weón se ve hasta raro verlo todo soleado digamos está Chie, está Yukiko, a ver quién más está, que me imagino que todos salen por acá no hay nadie más, está la señora también, la señora decían que salían los días que no había en clase si y si sale menos me imagino que tengo que aprovechar para subir el nivel si, ahí está aún así cuanto más te miro más me recuerdas a él, tenía la nariz ligeramente más... ligeramente más chata que... que tú los ojos un pelín más pequeños y el pelo más corto era un hombre muy apuesto ¿de quién hablo? de mi marido, era un hombre bueno y muy atractivo quizá no sonríe con nostalgia falleció hace poco no te parezco a la muerte no, en absoluto vaya, no te conviertas en la muerte ella dice que es la muerte porque toda la gente que estuvo cerca ya está muerta se refiere a eso soporta una gran carga cuando estoy contigo tengo la sensación de que me... de que me ha perdonado pero es imposible que sea cierto a fin de cuentas, perdón, fui yo quien... esta otra esta otra ok mejor era la vieja esta el asesino sería que anda por ahí pues si empiezan los exámenes tus finales del primer trimestre empiezan hoy durarán hasta el fin de semana deberías ir tirando al instituto ok parece que queda en la moral estado de ánimo sigue barra fija la primera respuesta bueno, sigue el día sigue el día dios mío, con razón pone la primera respuesta weón, que puta es esto? luego sigue Meiji y rey de corazones Pascón. Las últimas dos. y la declaración de independencia y perfecto y la declaración de independencia 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 y creo que no lo he desbloqueado hasta ahorita he decidido reuniros en la zona del restaurante del Junés ok no no todavía no sabemos no hemos conseguido un arresto así que tenemos que ponerle nuestros dedos no 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 sí en la dispara ins bueno cambiamos el tema hey ¿hay una idea de cómo hace Teddy? oh si olvidé mencionarlo a ti mirá esto Lo tiene breteando, jajajaja, es Teddy. Yo le dejé a quedarme en mi lugar. En retorno, ahora es nuestro mascotista de almacenamiento oficial. Ah, así que está escondiendo en plena vista. Reversa psicología, ¿eh? Man, se ve como un bebé feliz. Porque siento que ahorita vamos a agarrar a Teddy como tal y ese va a ser el sospechoso. Él continuó diciendo que no quería volver. Así que ahora, ya que tengo nada mejor que hacer, voy a ir a él. Uh, también quiero ir. ¿Puedo sentir su sufrir? Hey, senpai. Ahora que estoy en la escuela, quiero salir más y ver los sitios. Pero tendo que ser reconocido en todas las que voy, Así que estoy un poco nerviosa de salir a mi propia. Y... Te pareces como el tipo de hombre que conoce todos los lugares divertidos en la ciudad. Vamos a dar una vuelta. ¿En serio? ¡Woohoo! Recibes una simpatía natural que desprende Rize. Sientes que entre Rize y tú se empieza a forjar un vínculo. Ahí está, así. De los amantes, ahí está. Puede que Rize anime a tu grupo durante los ataques combinados para que causen todavía más daño. No, ok. Perfecto. Si nunca tienes tiempo para matar, pensame de mí, ¿ok? Ahora, vamos, vamos a pester Teddy. ¡Teddy! ¡Hey! ¿Qué? ¿Qué? No parece que haya información sobre el sospechoso. No parece que haya información sobre el sospechoso. ¿Todos no lo atraparán pronto? No te preocupes, supongo. Hola Frijol, buenos días. Ya, me da miedo. Anana con inquieta al caso sin resolver. ¡Ojo, el traje morado! ¡Ay, no! A ver, flipar. Es pa' mí. ¡Hueputa! ¡Hueputa! Esos... Madre, es bastante, bastante mejor. En el resto ya voy de una con mi primer deuda, aunque ese endeudo es idiota, ella está para esta vara, para cosechar. Perfecto, con un teléfono, ¿qué teléfono se va a comprar? No, que tenía plata y fue puta. Bueno, ok, tengo que ir a descansar directamente. Me gusta, a ver, a ver qué podemos hacer. Puta. ¿Cuál se va a comprar? Por cierto, no me acuerdo si lo pregunté. Un cuchillo de cocina. Capaz es bueno ese arma. Mira, compras cinco cosas de Tanaka. De oferta, básicamente, güey. Vamos. Voy a comprarle todo lo que tenga esta mano otra vez. Puta, es caro, güey. Me ha dado como 3 mil yenes, güey. A ver si me compro un iPhone o un Samsung de esas fresas. ¿Pero cuánto va a pagar, güey? Ah, vea, está Rize ahí y ahora ya sale Mari también. Eh, con Mari debería subir de nivel, ¿no? Sí, se fortalecerá. Vámonos. Al Yones. Como le dice la maestra. Solo hay restaurantes. Decides tomarte un descanso aquí tras haber salido con Mari. Tengo sed. Quiero beber algo que no sea dulce y nada de agua. ¡Véalo! ¿Quién es esta chica? Es tu novieta. Eres muy travieso, ¿a que sí? Meter un manazo. ¿Qué narices es esta cosa? Se está moviendo. ¡Qué asco! ¿Qué? Y se pone a llorar. ¡Qué borde! ¿Cómo puedes decir eso de un servidor? Y habla, ¿de qué está hecho? Te des un 50% de amabilidad por volumen. Y la otra mitad, pelaje. Amabilidad y pelaje. Ay, es barba. Pero si son que bebe de Mari. ¿Qué andáis tramando ahora? ¿De visita por el UNES? Bueno, si eso es lo que sé. Soy vuestro hombre. Bienvenidos a la sede de... De Yasuo y... De Yasuo y no. Del UNES. No necesito una visita. Ya lo he visto. Ha rechazado a Josuke. Cállate, no ha sido eso. Puta, pero todo el mundo estaba aquí. Yasuo, ¿recuerdas el CD ese... Por el que estaba preguntando? ¿Quién es esta? ¿Quién es este viejales? Viejales. Kanji no es tan viejo. Es más joven que nosotros, supongo. Hijo de puta, Melotex. Pero... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Así es como me defiendes? Kanji, ¿por qué gritas? Pensé que hubieras venido a hablar con Josuke. Ay, madre. Me agarró caído. Anda, si también está... ¿Cómo la ve? Ostras. ¿Quién es esta chica? ¿Qué hace contigo? Conozco a esta persona. Si algo me dijo Margaret, es la chica del ni yo paso por eso. No es así. No es así. Hasta yo puedo con eso. ¿Qué? Tampoco es tan diferente. Sí que lo es. Josuke, ¿de qué va esta tía? Me preguntas a mí. Es Mari un colega... Una colega de que veo. No way. ¿Qué? ¿Colega? Perdona, creo que solo he conseguido echar más leña al fuego. Y llegó Chie, hijo de puta, pero todo mundo. ¿Estáis todos aquí? Mari también está aquí, hola. ¿La conocéis? Me divertimos mucho el otro día, ¿verdad, Mari? Me suena a tu cara. ¿Qué instituto vas? Espera, eres tu día más joven que yo. ¿Dónde estudias la... ¿Dónde estudias la secundaria? ¿Secundaria? ¿Qué quieres decir con eso? Eres bastante maleducado, viejales. ¿Por qué sigues llamándome viejales? Yo tampoco sé mucho sobre ella, ¿sabes? ¿Cuántos años tienes, Mari? ¿Dónde vives? ¿Estás aquí de vacaciones? Fue puta interrogatoria. No me acuerdo. Josuke está asustando a la pobre chica. Sí, ha sido demasiado de culo. Viste tú quien sacó el tema. Espera, ¿cómo? ¿Qué acabas de decir? Ir de culo. De culo. Creo que la expresión que buscas es ir de frente. Cañere buen culo. ¿Qué? ¿Qué son estos diálogos? ¿Qué verga estoy leyendo, güey? Cállate. ¿Por qué hablas de mi culo? Sí. ¿Por qué me has hecho pensar en tu trasero? Tú sí que vas de culo. ¿Qué? De culo y marcha atrás. ¿Qué verga estoy leyendo, madre? ¿Qué? ¿Qué? Madre, todo serio. Que puta. Todo el mundo se va a casa tras pasar un rato juntos. Qué gente más rara. No los entiendo. Son estúpidos y unos gritones. Qué tonto de culo, dice. Sí. A pesar de sus quejas, parece que Madre se está divirtiendo. Perfecto. Es que ayer que andaba abreteando, se me cayó el cel en una casa. Y, madre, se le me dio. O sea, fue el botón de encender. Madre. Dios santo, Hank. Usted lleva como una hijueputa semana diciendo que se le cayó el botón de encender al teléfono. Y cada vez se le cayó de una forma distinta, güey. Decídase. La verdad es que me subo al carro de mi tata para irnos ya al chante. Y no tenía el puto botón de encender. Ya el cabrón teléfono no tiene ni pinche espacio. Literal. Solo tengo WhatsApp, Twitter, TikTok. Y... un... Tycoon, perdón. Para entretenerme. ¿Y qué más ocupa, güey? ¿Qué más usa usted el teléfono, güey? Se enfrentaron a esos verdaderos yo. Sí. Sí. Entiendo. Um... Estaba pensando, quizá debería intentar recuperar la memoria. Bueno, ya de estos. Parece que se están divirtiendo. Yo también quiero ser así. Te ayudaré. Por favor, no sé qué hacer. Decides ayudar a Mario a recuperar la memoria. No te pido que me ayudes ahora mismo, pero cuando llegue el momento cuento contigo. Vámonos ya a casa. Pero pasemos por el río del camino. Ok. Ok. No tener... No tener verga de espacio es poder grabar a 4K y tener 126 gigas. ¿Qué? No sé ni qué putas quiso poner, güey. Aún no va a avanzar, güey. Tres meses y tengo 50 años de videos. Pero qué tanto graba, güey. Qué puto, güey. Qué bien. De verdad es única como una... Ah bueno, no hay otra madre como una sombrilla roja. ¿Has visto la previsión del tiempo? Esa tarde escampa, pero dicen que mañana estará lloviendo todo el día. ¿No sería mala idea? ¿Qué? No, quiero ir al canal de medianoche, mae. ¿Echemos un video? Bueno, qué sé yo, supongo que tengo que. ¿Qué? Literal me mandan una foto y el teléfono peta y bloquea WhatsApp porque no tiene espacio y literal ni fotos tengo, tengo como 100 llenadas por actualizar el perro al este, entonces le pregunté a Kani y todo para saber qué hacer. Le preguntó al... No, no se me ocurrió nada que decir. Han colgado los resultados de los exámenes. Pero entonces, ¿cuál se va a comprar? La maldita hora de la verdad. ¿Quieres echar un vistazo? Y dale. Se hace entre los 10 mejores. Felicidades, que veo que listo eres. Perfecto. Tus amigos del vínculo social te están felicitando. ¿Has echado lazos? Oh, y bien, mae. Con todos. Se acaba el descanso para comer. A ver, ok. Se va a dar vueltas a un... A un... ¿Qué? En vagonetas. A un... ¿Qué? A un si tuviera un petardo metido en las danas. ¿A un qué? Ya me rendí con el puto examen. Claro, el examen de feo tenía algo que ver con Minecraft, ¿verdad? O lo que sea que sea ese bicho. Tengo 140, más una plata que me debe mi tata. Bueno, lo que debería hacer es pagar 6 meses de Spotify, así, pa' que no se... Pa' que no se ponga en mierda esa vara y tener que volver a entrar a la familia. Y examen... Ah, el examen de biología era. ¿Cómo le meto un SD al teléfono? Playa, por aquí, por donde lo carga, por ahí cabe un SD. ¿Por qué no iba a ir así? Vea si vacaciones ya. El incidente. El incidente de la ZS. Estaba estropeando con las mujeres y tenía su scooter bústido. ¡Wow! ¿Yosuke es después de a Hanako-san? Te, yo, te voy a regresar. No estaba hablando de nada así. Estaba diciendo que deberíamos ir a un lugar por una vacación de verano, como la playa. Sería un dolor ir a un tren. Se viene el episodio de la playa. Hmm, no he estado en la playa en un tiempo en un tiempo. The bright sun. The glistening waves. That luscious scent. Drifting from nearby stands. Is food all you can think about? Hey, why don't we get our licenses too? It's just a written test, right? I can't. We're too young. ¿Qué le pasa a Stamai? Sí, sí, déjame recordarles que es contra la ley que tener dos personas en una motocicleta. ¿Qué le pasa a Stamai? ¿Qué le pasa a Stamai? ¡Suscríbete al canal! 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 El hospital, otra vez Ay, ya se murió, hospital municipal de Hino La puerta está abierta, así que entras con cuidado Háblele ahora ¿Me oyes? Mira, el Yumi ha venido a verte, es tu hija Yumi, gracias, eres una niña muy dulce como tu madre Que va, para nada Sé que lo eres, eres el orgullo de tus padres, es normal que estés enfadada Y que por eso digas cosas crueles, pero sé que lo haces para protegerte Es culpa mía Lo siento mucho, he sido muy egoísta, no te he causado más que problemas Pero, por puta, ahora que te veo y veo que te preocupas por mí, me siento un hombre muy afortunado A tu madre y a mí nos costó muchísimo escoger tu nombre Yumi significa dar frutos Lo elegimos porque queríamos que tuvieras una vida repleta de cosas buenas Y que cosas buenas me han pasado Eso solo lo sabes tú Pero para nosotros lo mejor de nuestras vidas eres tu hija ¿Mamá? ¿Papá? No, no dejas de respirar ¡Papá! 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 Gracias por traerme en este mundo Has venido. Mi padre ha muerto. Estaba muy confuso. Gracias. Yo me estoy intentando asimilar lo sucedido. Por favor, quédate. Quédate un rato más. Quédate conmigo. Nivel 8. Tenía que ir a hablar con el médico. Discúlpame, Dios. Nos vemos en el ensayo. Casi. Su compucho. Más bien así que cupo. ¿Aún no? ¿Qué sé yo? ¿Otra vez? Oye, eso hablaron los estudiantes. Más bien empiezan las vacaciones de verano. Qué pena que esté lloviendo según la previsión del tiempo. Seguirá así hasta que nochesca. A ver si escampa para mañana por la mañana. Ojalá tengamos un bonito cielo despeinado veraniego. Tampoco es que tuviera planes. Me pondré los increíbles artículos de Tanaka a ver si me apetece comprar algo. No sé qué pasa con este programa, pero siempre acabo comprando algo. Sí que estoy muy ansioso por las vacaciones, pero ahora toca asamblea de fin de trimestre en el gimnasio. No voy a decir nada cruel como alguien que yo me sé, pero por favor, haced lo que se os dice. Yo también tengo ganas de que me lleguen las vacaciones. Ya me he comprado un traje de baño, aunque con la poca tela que tiene. No sé si traje de baño es el nombre más apropiado, madre, pero está mal. En fin, tengo que... Espero que todos os lo paséis bien este verano. Recordad hacer los deberes. Pero todo el mundo en este juego anda como... No sé, pero... Realterado, ¿no? Qué puta, duvete. Es un mes de vacaciones. Todo agosto creo que lo van de vacaciones. Estaba en Yumi. Yo creo que Yumi va a ser la única que esté, ¿no? No creo que haya nadie más. Debe ir con esta madeta. Total, no me queda nada para maxiarla. Madeta un poco bien. Ah, no, sí, perdón. Sí, estaba ahí. Yumi regresa después de una prolongada ausencia, pero parece que no hace los ejercicios. Permanece de pie distraída. Ya he acabado el ensayo. Es verdad. Siento que actuar ya no me gusta como antes. Soy incapaz de meterme en el personaje. Lo puedo hacer de otra... De otra persona. No me apetece. Ya nadie va a pronunciar mi nombre como él. Nadie me llamará Yumi con tanto amor. Nadie. Jamás. Yumi me aprieta los dientes. No joda. Decirse un nombre con cariño me hace ser heredísima. Abrazarla, supongo, ¿no? Más raro todavía. Yo me comienzo a llorar desconsolada. Lo odiaba, lo detestaba. Ay, yo me temblo, la vas a laburar. Deseaba conocer el motivo por el que nos abandonó. Sin embargo, no quería saber qué sentía por nosotros. No quería pensar que se marchó porque nos odiaba. Por eso decidí hacer como si mi padre no existiera. Cuando se fue, no opinaba nada sobre él. Ni pensaba que me había abandonado. Solo quería huir de todo. Pero, ¿qué hago ahora? ¿A qué se refería como de dar frutos? Date tiempo para reflexionar. Sí, quédate conmigo. Que vedo. Te pido que hoy, solo hoy, no me dejes sola. Yumi se echa a temblar. Sientes que confía mucho en ti. ¡Bota! Chupicha, güey. Ok. Que mucho que no llovía toda la noche como lo estoy haciendo hoy. Deberías ver el canal de medianoche. Vamos a ver. Debería guardar. Puta, pero apareció una imagen súper clara de una vez. ¿Quién p... Oye, eso lo hemos visto, pero no me acuerdo el nombre. ¿Qué verga es eso? Bueno, lo hemos visto. Me suena a haber visto por los ojos. Me suena a un pichazo. Los ojos de drogadicto esos. Adrián, buenos días. ¿Cómo está? Es el que se supone que es el sospechoso, supongo. Imagen de lo más vivido. Chico con la espalda apoyado en la pared. Sí, este mal lo hemos visto. No me acuerdo el nombre. Todos piensan que me pueden ver. Todos piensan que sabes todo lo que me. Es este. El de los asesinatos, ¿no? Supongo. Ese fue el resumen de mi vida, básicamente. Eso va a ser todo mi diciembre, playo. El espíritu navideño, dígame qué más... ¿Qué más representa el espíritu de la Navidad? ¿Qué es eso, güey? Dígame. ¡Yosuke! ¡Yosuke! Me tengo buenas tetas envueltas en papel de regalo. Eso, pero madre, yo la verdad con... Yo con una gráfica, la verdad que me conformo. Con una 4070. Te vi, madre. Quedo sobrado yo con eso. No está resuelto. Pero yo lo he visto. Ah, sí, más, lo hemos visto antes, güey. Pero no me acuerdo dónde. No me acuerdo cómo era que se llamaba. Necesitamos un plan. Supongo. ¡Tenía que podía contar en ti, sensei! La gran confianza de que Teddy siente en ti. Creo que mi corazón se rompió un beat. Me conformaría con una SD para iPhone. Ve, es que, man, usted lo que es un piedrero. Compre el iPhone con más almacenamiento, hija puta. ¿Qué es la playa de un SD para iPhone, güey? Una gráfica, un par de tetas gordas y rebotantes. Playa, es que usted ha escuchado la famosa frase de que lo malo de las tetas es que van pegadas a una mentirosa. Una gráfica no ha pegado a una mentirosa. ¿Entiende? Uno tiene que saber cómo está el estado mental para afrontar las dos cosas, playa. Ahorita yo puedo afrontar una gráfica. Una mentirosa no. Teddy ahora puede encadenar un ataque en combate. ¿Ok? ¡Es suficiente, Ted! ¡Dame el teléfono! No sabía que 4K pesaba tanto. Nunca tengo un teléfono de gama alta. David, bueno, un iPhone 13 no está ni remotamente cerca de gama alta. Pero ni de cerca, playa. Y si sí... No tiene uno. Usted no sabe, playa. Yo siempre van pegadas a una mentirosa. Siempre. No hay quite. Es que soy pobre y a veces no como. Sí, sí, claro, obvio. ¿De dónde era que habíamos visto ese madre, güey? A ver si hay nada más un madre random del colegio. ¿Qué tal y viene pegada a una mentirosa? ¿Cómo vendría pegada a una mentirosa, madre? Deme ese argumento. Dígame, a ver. ¿Cómo podría venir pegada a una mentirosa? Si a lo que va a ir pegada es a la tarjeta madre. ¿Y ya? ¿Qué chie? Chie también. Todo el mundo está alterado. ¿Quién? ¿Pero hicimos esa conversación con Teddy y Yosuke? Sí, sí, tenemos que llegar al fondo de esto. Bueno, lo mejor tenemos que tener un descanso. Buenas noches. ¿Qué me haces? Necesita un iPhone 16 entera. Me lo regala, madre. Le voy a regalar una tanda de pichazos. Así que, madre, pidiendo verga. Sí. Vacaciones de verano empiezan hoy. Has quedado con los demás en la zona del restaurante. Deberías ir tirando, ¿ok? Ok, Risa y Teddy están mirando el otro lado. Entonces, vamos a empezar la reunión. Ahora, sobre lo que sucedió la noche la noche. Ustedes todos lo vieron, ¿verdad? Sí, la mierda que le dijo hizo mi sangre se arruinó. Esa mumbulación de él. Y esos ojos de la pichazos que me arruinaron aún más. ¿Quién es el de la mierda? No sé, pero lo he visto. Probablemente el asesino. De pronto hay un mercado negro en donde se experimenta con humanos y parte de PC en donde nace... De entonces nace una chichona con una 4070 pegada al brazo. Y alguien vende la gráfica y inevitablemente viene pegada a la gráfica. Y ahora tiene las tres cosas. Una gráfica, un par de tetas y la mentirosa. Ya no tiene escapatoria. No sé que tengo escapatoria porque yo no compraría esa gráfica. Así que yo gano. Así que como yo gané mil dólares. Ya. Y punto. El asesino es lo más probable. Y cinco estaban baratísimos, man. No sé si yo creo que mandó esta diferadora también. Eran solo cinco, pero... El anuncio no dice que viene pegada a la mentirosa. Usted no lo sabría hasta que llegue. No hay periodo de reembolso. No, pero la tienda la vende en la caja separada de dicha mentirosa. Así que silencio. Silencio. Gané de nuevo. Gané la segunda ronda. Ahora son dos mil dólares. Entonces, para ver eso en la televisión de la noche, en un momento como este... Quiero decir, incluso le hacía a los espectadores diciendo que intenta me atraer. Uh... ¿Y así? Bien. Digamos que hay este estudiante de la escuela. Nos llamaremos a Shin. Por alguna razón rígida, quién sabe por qué, Shin está capaz de entrar al otro mundo. Entonces Shin, de nuevo por alguna razón rígida, empieza a lanzar a la gente a ese mundo intente de matar. La policía no puede demostrar que el otro mundo existe, así que es el peor crimen. Él no puede ser atrasado. Ahora, imagina que eres Shin. Pero después de un tiempo, las personas se han perdido cuando las te das en la televisión. No sé por qué. Tú quieres matar a King Moron. Pero la televisión está fuera. Así que tienes que hacerlo personalmente. Ahora la policía está en la ti. Como resultado, tú, quiero decir Shen, es un crimen querido y no hay lugar para él correr Entonces, ¿estás diciendo que fue en el otro mundo para acercar a los policías? Oh, entonces es por eso que le dije, acérdame si pudiera Wow, senpai, eres más inteligente de lo que ves Ya, pero es que ese dinero que usted me dé no va a venir en una cartera, va a pasar por Paypal y ya está Y el sistema de Paypal no pasa por ninguna mentirosa porque es un sistema automatizado, Adrián, silencio Pare Gane otra vez, ahora son 3 mil Pero en Paypal sí trabaja mentirosas Sí, pero el sistema automatizado es el que hace el pago No una mentirosa, ¿me explico? Usted nada más le da un botón, a no ser que la mentirosa sea usted Ahí sí ya me lleva a puta, ahí sí ya no hay argumento, playa Ahí sí ya cagué Mi tarjeta es una mentirosa, ahí el detalle Pero el pago lo procesa Paypal Entonces yo gano y me da pela Usé otra tarjeta y ya Y intento matar a Mr. Morooga en su propio Si piensas de eso, hace sentido por qué Mr. Morooga murió sin aparecer en la televisión Pero me pregunto qué va a hacer ese chico ahora que está ahí Con Ted Young, él no tiene que salir a salir No piensas que él va a salir desesperado y terminarlo Pero, o sea, Ted era el que él estaba sacando de ese mundo las otras veces, o cómo No tiene sentido pensar eso No, no creo que eso es todo El matrimonio tiene que saber que las personas que le traje a la televisión han vuelto a este lado Puedo ver a perder a Yukiko o Kanji, pero ¿Rise, una celebridad? No hay manera que el matrimonio no sabía si aún es vivo Así que eso significa que él sabe que hay un camino fuera del mundo de la televisión Y como para el resto, tenemos que solo le preguntar a él de cara a cara ¿Se incluye tetas? Sí, man, ya veo ¿Qué le parecen 37 jota bytes de tetas por...? ¡Hey, buen tiempo! ¿Cómo fue? Por una gráfica re exagerada, güey No es bueno, no hay suficiente información para seguir Pero al menos estamos positivos de que alguien está ahí Pero veo... Oye, ¿qué haces? Él todavía está mirando Le permito ser el juez Bien, entonces tenemos que descubrir quién es ese hombre Y si es, en realidad, el que la policía está después Una vez que lo descubrimos, hacemos nuestra cosa Eso es correcto Si realmente es el matrimonio y se ha desaparecido en el otro mundo La policía no tiene la oportunidad de atraerlo Así que es todo en nosotros Perfecto Perfecto, todo el mundo desea con toda su fuerza resolver el caso Güey, puta Nivel 7 del equipo de investigación Bueno, entonces ¡Vamos a explorar! Ok Parece que necesitan más información sobre el chico para avanzar Deberías preguntar por él ¿Y a quién, puta, le voy a preguntar por ese random, güey? ¿Puedo ir al colegio? Supongo Está cerrado No sé No sé No sé si buscar una guía para esta parte Mejor ¿Tienen mis opciones? No me interesa No, no, lo voy a escuchar A ver si ya lo tenía A ver si ya lo tenía No En la ciudad aprendí a ignorar esas locuras Tengo que volver a ponerme en ese plan No te preocupes por mí Me olvidaré de la egipcia ¿Por qué? ¿Por qué estas locuras no se ven en la ciudad? Y aquí sí ¿Dónde se supone que nunca pasa nada? ¿No es irónico? Estoy con datos Se le fue al internet, güey ¿Sabe cómo se lo devuelven? En el barco Estos andan preguntando por ahí El asesino Es una pregunta peligrosa Es más divertido enterarse de los asesinatos por la tele Hay que preguntarle a... ¿A qué chi va a decir? No, ¿cómo se llama? A Hachi Hay que preguntarle a Hachi Se me olvidó prenderlos cuando entré a casa Ah, qué huevón Qué idiota La que es en las vacaciones de verano Es la época... La época del año para montar en moto Si vas a hacer turismo Te recomiendo la zona de Okina Puedes llegar enseguida en moto Hay muchas cosas Puede ser ir más lejos Pero debería ser algún sitio Que pueda llegar a 30 km por hora Eh... Eh... A ver si aquí hay alguien La policía no da abasto últimamente No estoy involucrado ni nada Pero han estado hurgando por aquí Me da escalofríos Han estado hurgando por aquí, eh, ok Hasta Yukiko ¿Pero qué debería preguntarles en realidad? No me sé sus nombres ni conozco sus caras Me cuesta mucho Ok He empezado las vacaciones escolares ¿Qué necesitas? ¿El asesino? Ni me lo imagino Esta es la gemela, ¿no? ¿De qué llama? ¿Su cara te suena? Es que así idéntica a la chica Que está buscando a su hermana Dile que se ve aquí en Lecho del Río No mire ninguna parte Ok, tengo que volver El gato El gato Eh... Vamos a... Bueno, a ver aquí si hay alguien ¿De qué está? Ah, no, la vieja no está ¿Pica o no? Eh... Jale a... A decirle a la... A la maquilla donde está la gemela ¿Dónde está la gemela? ¿Qué? 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 Creo que es literalmente la primera misión que completo En todo el juego Pero literal Eh... Madre, yo creo que no le puedo... Es que no sé A ver... Eh... Ah, a veces también estaba en el... En el Junes Pero eh... Pero eh... A ver qué tal... A ver si está... No es tal hijo de puta Eh... Calle comercial... Instituto, ¿no? A ver en Okina Eh... Uy, uy... A ver si hay alguien que no creo, pero... Capaz alguien sabe algo Los dos hombres están esperando a alguien ¿Qué hace el tonto este...? ¿Qué hace el tonto ese que está en paro? Que va a empezar la peli Estaba diciendo algo sobre ver un amigo en la universidad Yo que esto ignoró por completo mi beso Ya no me ama Se volvió a jugar vivo, madre No, es que está... Seguro está entretenido con culos Vea... Vamos a ver si... Vamos a ver si es cierto eso Ah, no... Stankot Ya no estaba jugando el... Ya no estaba jugando la vara del... Del Stellar Blade Eres de Ina, ¿verdad? Qué chumbo con tanto asesinato Es porque reciben cantidad de mensajes... Del espacio a través del canal de medianoche ¿Cómo a qué viene eso? Ok... Se dice lo mismo, ¿no? Sí Hoy es que he encontrado al asesino en serio El trabajo de mis superiores ha dado sus frutos A lo mejor yo también debería haberme metido de detective No, este sitio me gusta demasiado Lamento ¿He venido a ver una película? Te recomiendo la que echan ahora Se nota la mano del director en todas las tomas Aunque creo que... Podrían haber representado mejor la disonancia cognitiva del personaje principal Este no he dicho nada al diablo Es decir que voy a Sarco de pañal, ese hombre queda enfrente del robo duro, sube mi frágil trozo de papel, es igual que mi vida, gracias, la tienda de enfrente tiene una amplia variedad de ropa, pero yo carezca opciones en la vida, jajaja, ok, me apetece ver a un chico con ropa formal, me he dado por ahí, nada del otro mundo que quede mal, sino algo bien confeccionado que me llama la atención, vendí algo, ¿qué? entonces me apetece, te quedaría genial, no tienes nada así, buscaré, llevarás algo que llevarías una boda, no, la nuestra, no te adelantes a los acontecimientos, ok, si me ha acertado mucho, haberte aceptado ese record, qué puto, usted tiene la vara esa en esa página, qué putas, a ver, es que estábamos haciendo el Dark Ops ese de la ronda 50, aguanta un toque que ya está la comida, hemos vuelto, muchas gracias, hermano, ¿cómo ha estado? Ya, perdón, ahora sí, yo no sabía que usted era como juez, digamos, en esa página, lo aceptaron, fundí, supongo, a ver, vamos a ver, Black Ops 6, de términos, playo, sí, aquí estamos, ya de staff como 6 años, al chile, yo no sabía, yo no sabía que usted estaba de staff de esta página, vea la vara, aquí está, vio cómo estaba, ahí está, ahora sí ya lo puedo poner, playo, tenemos que hacer la ronda 100, aquella, aunque sea para tomarle foto al top 1, hay que hacer esa vara, hay que convencer a Jacobo, qué puto, que no veo, yo no alcanzo a ver, la 86, esa es la máxima en términos, huy, 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 hijoputa, hay un, hay un vergaso, gente mandando partidas y todo, tipo cuando lo mandé salía que era como el 300 no sé cuánto, Nunca había visto tanta gente mandar a esa hora, voy a comer por cierto, por aquí. Como 200 que nos faltan aceptar, hijo de puta, si no, cuando yo lo mandé eran 300, por menos nos aventamos como unos mil aceptados aproximadamente, pero mil entre todos, dice, incluso antes. Yo más de una vez me acuerdo que lo mandaba y duraba más de un día en aceptarse o así. Ahora es que veo que hay un vergaso, supongo que como el fuego viene saliendo y todo. Que loco más, yo no sabía que se estaba metido en esa hora. Y mi puta, sirviéndola conmigo. Bueno, sí, si se me sigue escuchando va a dar una consulta para la ronda esta que hicieron, la 999, como puta lo revisan, porque veo que ya está aceptado, digamos, y no creo que alguien se sienta a revisar las 200 horas de partida. como vergas hacen, güey. Gente para ser enferma, mamá, 999, güey. Uy, puta que abrí el video. Lo que es ser un degenerado. Muchos ven el record a lo largo que se juega, apenas lo suben ya lo aceptan. Ah, ok. Sí, cuando vi una partida tan grande me imagino que... Bueno, y más en este caso que es un juego que recién venía saliendo. Puta, madre, qué rápidas son las rondas hasta para hacer una 900, güey. Qué puta, madre. Madre, duran... Qué, cinco o seis minutos. Menos incluso, diría. Qué puta, madre. Creo que las más largas son las especiales, ¿saben? Al menos en Liberty Falls. Bueno, y en términos, me imagino que también. Qué puta, tío. No duran nada las rondas. Y ahora es que no hayan hecho que se pueda poner el número 1000, man. Sería loco ver esa vara otra vez. Creo que es The World War, es que no se pueda. Un tema enfermo, madre. Facer, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va, madre? Invocar a Jacobo, madre. Ahorita que llegue le digo, madre, de hacer la ronda así en esa. Sería pichudo, madre. Sería pichudo para ponerla de... Aunque sea para tomar la screenshot de que esté de top 1. Ya sea en términos o en Liberty Falls. Yo lo llamo, pero dije, playo, eso hay que hacerlo, madre. Para tomar la foto y ya está. Porque no creo que se mantenga durante mucho tiempo. Pero estaría muy pichudo, madre. Y entre más rápido lo hagamos, más chance hay de que sí quedamos de top 1, madre. Me cago en Riot. Ah, pero ahí le sigue dando plata, güey. Entonces... ¿En qué queda? Hace dos años regalaron a Skins Erkin y ahora les están cobrando. ¿Cómo es mierda? Ah, como si no fuera a comprar, güey. Como si no estuviera poniendo la tarjeta mientras se queja. Tengo como un año de no meter plata en LOL. O más. O menos también. Porque la verdad, la verdad no le creo ni mierda yo. No. No, no. No. Es la verdad. No. Tengo que decirles. Tengo que decirles. Tengo que decirles de adalah una canciónmelada. La última fue porque nunca han pasado cumpliendo años y les regalé una skin por el cumpleaños No, para eso no les regalé ni mierda Se imagina que desgracia que no les regalen una skin de LOL para el cumpleaños Temazo, como es de costumbre con estos juegos Lo de estos juegos es que no tiene sentido Dios mío, está hirviendo hasta ahora Es un regalo de 5 rojos, fuerte para mí y el compa feliz El vara, no voy a gastar 20 rojos El vara, grande Varísimo ¿Qué da, Bisbal? ¿De qué habla? Lo otro sería alguna botella de algo porque es un grandísimo borracho Ah, como usted No, se puso lo primero que pensé Güeputas, eso es lo primero que usted piensa cuando le dice un regalo Le tengo noticias Yo no tomo Yo tengo que poner el famoso video El famoso video está intentando poner el GIF El audio El GIF como del ícono de audio Exacto, el que tiene hambre en pan piensa Pensé que lo había leído al revés Me putan a navidad ¿Y? Entonces si toma No tomo es no tomar En general, Playo Con el audio de David de navidad Ay, Playo Esa vara, ¿dónde estaba? Ay, madre Esa vara, ¿dónde estaba? Idiota Usted me lo había pasado por Discordera Pero por privado, me refiero En mi chat A ver Don Chueco A ver Ah, aquí está No compañero, Adrián Aquí quiero decirle una feliz navidad Creo que son dos minutos tarde Porque creo que tenemos la misma hora ahí Ah, sí, pero la feliz navidad Que lo pasen en el próximo año Así que, sí, sobre ello este mes Man, ¿qué le pasaba a ese hijo de puta, tío? Digo, ¿por qué, man? ¿Por qué le he mandado un audio de feliz navidad? Qué puto, man Yo no estaba borracho Igual la otra A la otra le mando un audio orinando a Adrián Para que siga mamándose las balas de Mamándose las balas de Adrián ¿Qué le pasa, man? No sé qué le pasa a ese hijo de puta Tengo mal Luego se los paso Déjale, Playo Que me quema ese hijo de puta Avisbar, man Quema ese cara de verga Se lo merece, güey Rarísimo el hijo de puta, man Pero alguno dice Mi compañero Adrián O una hora así, güey Y por qué habla, güey A la próxima se lo manda Con una carta, man Con una foto de la vida Fuera del bus Puta más este puta burrito No se enfria, güey Me estoy viendo Yo sí le contesté Con un compañero habitual No se enfria muarena ¿Cómo tienen eso? Playa de Álvaro, ¿se borra los chats? Yo literal, si me pongo a revisar, yo creo que tengo todavía chats como de 2000... A ver, de 2016 ya no, porque tuve que borrar bastante por espacio. Pero póngale, de 2020 todavía tengo. 2019 probablemente también. Y 2018 también. Voy a mandarle un outing navidad, compañero Zulco. Dídele, está bien. Si no he cambiado el celular, igual, aunque no cambie, para algo están los respaldos. Es que en vez de teléfono se ponía que eran también. Playa, ¿se escucha hablar de respaldos, David Barra? Por allá, tipo, le pregunto nada más. Creo que tengo chats como desde hace 5 años, más o menos. Sí, yo también tengo bastantillos de los últimos 5 años, eso sí. La verdad no. Ah, o sea que usted no tiene iCloud. O sea que es joto. Entonces todavía tiene unos mensajes donde le decía... Disculpe. Me aperece ahorrarlos. Es que ¿para qué los voy a ahorrar si no hace falta el campo? Prefiero perder las cosas de mi teléfono, viejo. Ay, ya va a salir con las jotadas. Ya va a salir con esas mierdas usted, güey. Pero ahí perdí todo lo que tenía de ella. Puta más dramático. Así estoy más tranquilo. Playa, ¿y cuando la madre lo denuncie con qué se va a defender si ya no tiene nada? ¿No ha pensado en eso usted? Si se va a poner en playa, me dice para desahogarme. Playa, yo también y ambos lloramos. Playa, te voy a dejar recuerdos de ese viaje a México. ¿Por qué me va a denunciar? Playa, ¿cómo se nota que usted es un chamaco, man? ¿Cómo se nota, güey? Qué exagerado. Playa, tenga cuidado con quién se mete, nada más David Barr. Si ahorita se embaraza de alguien más y le mete un chamaco. Sí, sí, sí. Perfectamente puedo hacer eso. Le van a pegar pensión, Playa. No me digas eso, me da escalofrío. Sí, eso fue, le debo el chamaco a alguien más, man. Cuánto esperas el plato. A ver. ¡Gracias! 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 Todo el día, güey. Y lo peor es que es presa de día y presa para cuando viene, también. ¿Cómo que volver? No, me siento de la verga y no tengo ni verga de condición. Para ir bien Ricardo, el otro año va a pagar un playo, lléveme. Aprovecho que ustedes te hagas y que desde la choza contes tres días por semana, ¿ves? Aprovecho esos días, aunque sea, porque tener que ir, güey, para volverse un dor de picha. Es un cliente, sé que no valoras tu vida, aunque me guste esa mirada. Si te bebes mi café te adentrarás en un lugar oscuro y cenagoso. Quizá aprendas algo de la experiencia o a lo mejor te pones malo. Yo nunca rechazo a un cliente que pague, pero más te vale venir preparado. Se mete a la cafetería. Para tomar un café va a la cafetería, cuando entres el tiempo pasará, pero a lo mejor beberte un café te beneficia. Valen como siete tejas. ¿Y cuántas horas son, güey? No tengo ningún descanso de la boca para meterme porque apenas me da el tiempo. La yo llevé menos materias, nada más, güey. Manda huevo. Si da el tiempo, güey. Sele un día. Tienes más grande de por aquí, ¿verdad? Me da una lástima que nunca haga rivales. Pero a lo menos son como 19 horas. Pero ¿cuántas materias es eso? Tipo, semanales? pero playo que puta que putas con esa universidad dios mio como habla empieza para que veo que punto de mayordomo sera no? ah el vuelo el tiempo que estoy en clase estoy lidiando con mis compañeros de mierda del proyecto que chupicha madre como que 3 dias por una materia que es esa estupidez uy madre no me queda tanta plata madre que toma se ponga a hacer rospa asi supongo se van a comprar todo vale piche ahorita me toca entrar de nuevo de por si bermudas kimono sin estampado ni emblema no es ni formal ni informal eh mierda madre yo por dicha si un 90% seguro que esta es la ultima materia que me toca llevar la que estoy llevando ya este 4 creo que no me queda nada mas o no debería de quedarme nada mas ya son la otra práctica se supone me sorprende que tengas los déboles de poner un pie aquí después de todo lo que dije me llamo mumon soy el dueño de este establecimiento aunque la cafetería pertenece a una cadena me niego a servir café de mala calidad no pienso sacrificar mis estándares por nada en el mundo los vamos a pong no con usted yo no voy tengo un hermano mayor ya no nos hablamos con tanta frecuencia pero es que le di mucho dolor de cabeza siguió la traición familiar y se hizo monje budista el pobre no tiene donde de gentes como le irán la vida como le irán la vida perdón perdona cuando empiezo a divagar en los recuerdos no hay quien me pare bueno bebe café es café de la mejor calidad más que un café es una experiencia cuidado con quemarte frijol quiero un lady voy ya vi que se te ha empezado a entumecer la boca pero ahora sientes un intenso amargor con un matiz dulce que quita el sentido sabores espectaculares ni sepa la mierda osea dejarte llevar por el oscuro torrente de sabores esversos por aferrarte a algo y al fin lo alcanzas una carta de habilidad día y yo pa que quiero esa porquería weón si yo no lo ocupo se me están riquiendo en la carta de disabilidades ok ahhh ok no se transferió por fusión de sabores ok no se transferió por fusión de sabores ok jajaja 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 gustop que yo jajaja 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 Pero no ubico exactamente quién era Un árbitro era Era Hacía análisis del 7 o algo así O algún lado En los partidos que eso Eso, eso, sí De ahí me suena Anunis es pospartido en el 6 No, el del 6 es otro, no me acuerdo el nombre Pero sí, sí, sí Sí, madre, qué loco No sabe qué se llama ¿Qué fue? ¿Un... ¿De viejo? ¿O le dio algo el madre? Cáncer en la garganta Qué suerte, madre, sí fue puta Supo quién era el madre que salió en el tele Playo, me acuerdo de haberlo visto Pero no sé quién putas era Tipo, no me acuerdo dónde lo vi Pero sé que lo había visto Y ahorita estoy viendo De dónde putas saco información Estaba esperando que saliera Dache aquí Para ver si me dejaba Hablarle Pero no es que no sé con quién hablar Sí, sí, dígame Dígame en dónde Porque si no No le voy a llegar Tipo, ya la otra vez Tuve que usar guía ¿Bebes? Sí Ya, pero eres menor de edad Limítate a beber té o bolón Beber solo no está mal Pero lo divertido es hacerlo con colegas Recuérdalo bien Así es como lo hacemos los adultos Ok Sala, vámonos a casa Ya no eres policía No sigas con esto Pero qué dices Si no vigilo esta zona ¿Quién lo hará? Pero si te pones enfermo ¿Crees que tu mujer se lo tomaría bien? Ah, ¿en dónde lo había? Sí, sí, sí Dígame en dónde Voy a ir buscando la guía ¿En dónde lo había visto? ¿Era en el colegio? ¿O dónde había salido? Ok Ya aquí tengo como hacer Pero se puede hasta el día Ahorita creo que no Ah, bueno Puedo ir a la ribera Pero no creo que se me hace aquí Pero no está Y ayer iba a ir para el modo De madre Qué picha ¿Qué será va a ser? Es cierto Fue ese hijo de puta Y a quién le había preguntado Y a quién le había preguntado A Yukiko fue Que le dijo, ¿no? Y me imagino que justo Yukiko fue la siguiente víctima Al menos en ese momento Porque no me acuerdo exactamente Cuándo fue Que pasó eso Sí Ok, ok, ok Entonces sí Qué hijo de puta, man Tengo esta mierda Ángel del santuario Eh Está la maestra ¿Me dice algo distinto? Ok Eres cruel Me dice Picha mami Hijo de puta Muerte de hambre Eh A ver si la siguiente Sube el vínculo Porque qué puta Dice que primero Tengo que ir a hablar Con Kanji Sí No, no, no Mi Kanji Tiene que estar por acá Hasta si yo lo vi Yo pensé que no podía hablar con él Pues me dicen Sobre el sospechoso Que chunglo mancho Parece que nadie sabe nada Pero en vez de quejarnos ¿Por qué no vamos Al origen de todo? Pregúntale a Dojima Es tu tío No, no Seguro que a ti Te suelta Aprendo No sé qué leí Puede que Kanji Tenga razón Pero oye Me va a pedir algo Eh Ahora dice Que hay que ir Al shopping district Ok De hace 14 años Es esta vara A ver Tiene que estar Por acá En algún lado Si suponen No No Feliz 2015 Sí Venga No está ¿Será que hay que pasar un día? O algo así Lo voy a hacer otra vez A ver si fue que no lo vi Sanyoso Que Es que no tengo que ver Que no hay demás No Este no Este es un random Un chamaca No está No está El muy hijo de Las 3.000 Puta Leerlo Leerlo Aumentará tu coraje Ok Acelerar un día La cosecha de verduras Ok Me quedé sin plata Ya creo Tiene el hijo de puta No está bien Parece que en el de una Se apareció alguien O algo así Ah vean Pero está Dachi aquí Creo que me voy a quedar Aquí un rato más Antes de salir No es asustado No te aparezcas Tan de repente ¿Qué estaba haciendo? Ya sabes Investigar Claro No es que tengo que hablar Con Dojima Antes de que me salga La opción Esta que está diciendo Aquí A ver si vuelvo A ver si me aparece El hijo de puta No está No creo que esté en el santuario 2015-2019 De mierda 2015 salió Black Ops 3 Que puta que se ha pasado tiempo 2002 también Yo no nací en ese año Pero sí Se supone que este tipo de puta Está aquí Podría hablar con Kanji Otra vez Como el 87 Pichamama Ese sí El registro Creo que se equivocó Pregúntele a Dojima Si me dice lo mismo Vea Ahora sí me dijo Que estaba en la calle comercial La pinta de ser rumores falsos Se extiende como la pólvora Y aunque no guarden relación Con el incidente A la gente le encanta cuchichear Nunca me había parado a pensarlo Pero qué pequeño es el pueblo A ver si ahora me sale El hijo de puta Este Si no sale Supongo que tengo que pasar de día ¿No? ¿Por qué? Porque nada que aparece Si no, no está ¿Será que tengo que hablar con todo eso? Bueno, no Porque con Dios que ya hablé No apareció ya A este tipo de puta No le va a dar la cara a aparecer Malparido Dojima Voy a hablar otra vez Con que puta Me metió un demera Voy a hablar con Kanji Es que no me deja decirle La mierda que dice aquí Voy a hablar otra vez Si no sale Paso el día Supongo ¿Con quién puedo pasar el día? ¿O qué puedo hacer? Hoy no hay clases A ver, voy a ir al pueblo Voy a ir a... ¿Qué puedo hacer? Pues supongo que al santuario No creo que salga Pero voy a pasar por aquí A ver si lo veo Asumo que saldría en la gasolina A ver, ¿quién puede saber? No creo que saldría en la gasolina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 este de aquí so side... ok, sí se preguntó si hay algún estudiante que trabaja aquí a tiempo parcial ¿cómo sabes eso? le dije que no se lo contara a nadie en fin, si trabajo aquí una... sí, trabajo aquí una corta temporada pero ya ha pasado tiempo cortaba la carne pero se abrió el trabajo muy rápido recuerdo sus ojos negros ¿y qué más? así dijo que la persona que trabajó aquí antes que él fue compañero suyo en secundaria a veces veo al compañero por aquí a lo mejor deberías hablar con él cuando lo veas no sé si lo verás hoy pero hace poco se ha teñido el pelo de castaño claro así que lo verás fácil tienes una pista si puedes encontrar a su compañero con el pelo castaño claro seguramente consigas información ok a la tienda de tofu la de tofu era donde estaba la risa ¿no? la goblin ya me quedó dos horas en el oro de esa mierda ahí para que compre manos, vean que si no era anciano tendiendo... sí, hay que pasar el día, ok ehhh... a ver, habrá alguien ma... estará la... ¿ahora qué está haciendo? solo estará la señora que dijo que era la muerte sáquelas en extremo playa sáquelas en extremo playa en extremo atrás de que son las únicas lobbies decentes se me hizo muy fácil porque mata bien claro, a mí ningún arma me mata en el modo normal es exagerado, se lo juro, no entiendo y también en extremo se sube rapidísimo de nivel yo lo juro de como una orilla o así subí como 5 o 6 niveles se sube rapidísimo en extremo no sé qué hacer para... voy a ir a ver una película supongo ¿no? la Val, pero me faltan 5 niveles y vaya sacando otro por mientras ¿no? ninguno estará de honor, ok en extremo mis lobbies son campeando todavía si termina la partida por tiempo de playa, ¿para que se muerta usted entonces? si le echara horas para hacer empleo de tiempo completo podría tener buen trabajo, no es difícil, a ver, pero... los típicos de bodas no sé weón, ya compré todo lo que tienen aquí ¿qué más quiero, weón? presione yo a mitad en menos de media hora, pero suficiente cot por hoy, lleva todo el día, ok a la puta madre ¿qué hago, weón? si no, voy a ir a... ¿qué me había subido? no, le subí el nivel de la persona eh... ¿qué puedo hacer? que me suba la diligencia o algo así, weón que no está lloviendo, weón pero a trabajar supongo bueno, no, pero es que es sábado creo que no puedo trabajar sábados ah, no, sí, sí que puedo, perfecto vamos a ver, en una hora ya la tenía creo que esa porquería se reventaba hay una que se llama PG algo, weón creo que se llama esa revienta un pichazo también al menos yo la agarré ayer y estaba rotísima Yuta, ¿no reconoces Phoenix Rangers Featherman R? qué pringado vuelvo a decir eso si te atreves ay, se van a agarrar, weón te viene por nosotros, correcto persiga a sus amigos con cara roja los niños vuelven a tirar de ti en todas las direcciones Yukon, let's go home Akio, vámonos a casa no va a volver tu padre, aún no lo sé la voy a casa con Ryo quiero ver a su padre puede cuando vuelva a casa volveremos a estar los dos solos solo soy una extraña que irrumpió en su vida hace 6 meses me da un poco de lástima mi marido me engañaba me dijo que tenía un hijo justo antes de casarnos creía que era mi hombre ideal así que pensé en que pensé que entre los tres podríamos lograr la que puta, lograr que la cosa funcione luego justo después de la boda se marchó a China por negocios mantenemos contacto pero eso no cambia el hecho de que no esté aquí es muy desconsiderado quiere ayuda pues claro que sí pero es muy difícil que un niño se lleve bien como una nueva madre ya sabes qué le vamos a hacer quizá me precipité al casarme cuando me dijo que no me haría falta trabajar me pareció bien pero no le cuentes eso a mi marido ok tuve un error H de Vodoby porque la... de Vodoby porque por las partes los mataba si la GMP esa mierda si yo la he juntado del suelo nada más no lo usaba Jacobo Playa a usted le tenía que hablar de algo yo man de esta vara ya no lo aceptaron Playa esta mierda no fui yo supongo que ser sí, 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 sí aquí tengo que es lo que tengo que ir haciendo es lo que tengo que pasar el día Jacobo hagámonos una ronda 100 con dos huevos Playa de tres Staefer ya dijo que sí Playa, para tomar la foto imagínese tomar la foto del top 1 ya tengo manos Playa de cuatro no no, no, hoy no hoy no, hoy no obviamente hay que sacar el día hay que sacar el día como la otra vez como que sí, usted ya dijo que sí hagámonos una ronda 100 a ver qué con dos huevos qué día pueden qué día les queda me excluyeron me excluyeron es que es de tres ya dijimos que es de tres güey el día que Andréo no pueda Andréo no puede ningún día me va a ser relajado es que no voy a ver pensé que iba a poder ver el calendario pero no alcanzo a ver desde el OBS me voy a ver el teléfono ya que tiene que ser fin de semana igual pero entre antes lo hagamos más mejor si mejor jugamos al Suicide Squad no entre antes hagamos esta vara mejor porque si no tipo vean cómo están las de un jugador por ejemplo es que como sin chicles las de un jugador si están pasadas de verga ya creo que no puedo el sábado y qué día puede igual creo que el mapa más fácil para hacerlo es Liberty Falls creo pero en Liberty Falls hay una 101 hay dos 101 de hecho en términos no hay ninguna entonces vamos a hacer la primera ah que puedo perdón que puedo el sábado Maddy por mí el sábado yo me mando yo me mando el sábado botellinas sin chicles en la 111 vamos a ver así por encima que tan rápido pasa la ronda a ver a la puta vean aquí hay una ronda 86 que en total el bot del mae son 4 horas 40 se llama Zombie World Records es la de siempre madre no se dura tanto parece esa es la totalidad del bot yo ese día no puedo qué pincha madre usted qué madre que lo habíamos invitado qué mierda madre bueno qué pueden el sábado pueden el sábado o qué uy mira utiliza una vara del flopper eso está curioso voy a intentar subir el flopper de nivel no lo pongo aquí más fácil para que lo vean ustedes y yo me voy a poner a proyectar esto en este monitor que si no yo no lo veo ahorita el mouse dónde está ok ahorita si el mouse está donde tiene que estar cuando uno es ranked madre tendría que sacar muchas partidas más Friorín no puede me lleva la perra chis cada vez más apaga pero vean es bastante rápido yo pensé que iba a ser bastante más lento la vara esta entonces qué el sábado estufa Jacob el sábado nos mandamos si esta gente en 4 horas 40 llegó a la 85 fue yo creo que sí podemos yo creo que sí sea así la verdad me imagino que seguimos con la estrategia de que estábamos haciéndolo otra vez en la no en este lugar que es donde lo están haciendo estos males sino en la como donde se arma el la vara del arma especial lo hacemos ahí tengo que trabajar entonces no puedo cargarlos qué picha qué lástima esto más la cagaron por lo que veo no es que estemos en la página porque seamos súper pros sino porque no saben de la existencia de esto de la existencia de qué no no playo esta gente está de primero esta gente son estos son estos canadienses nosotros estamos de cuartos la gente son los primeros pero qué verga hacemos ahí no hay mucha gente que haya subido partidas de 3 por eso mismo digo hay que subir una ronda 100 para estar de primeros y cómo se llama y tal sabe que es lo que la vamos a ver fea mae con la cómo se llama sabe a lo que me refiero eso mae con la chatarra mae porque vea estos tiene 2500 este mae no sé cuánto tendrán nosotros pero ve cómo se va deslizando eso es del flopper al nivel máximo creo mae ahí ya cagadón aquí creo que se lo quiebran o no se salvó tiene el flopper roto si yo creo que mae en estos días yo estoy viendo una vara para una ronda 100 que es súper fácil en liberty falls creo que voy a hacer eso para subir de nivel el para tener el flopper al máximo porque vean 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 liberty falls la vara vean vean esto de unos brasileños ah no pero esta gente no hace la estrategia normal no olvides esta no me sirve hay alguno que haga la estrategia normal de liberty falls vean 3 horas 27 ah estas tampoco hacen la que yo creía mas ninguno hace la normal weon que putas no vean todos hacen una distinta bueno vean 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 esta estupidez pero llevo la ronda de esta yo me llego a la ronda máxima de este zombies bueno ya varios de hecho pero este fue el primero vean esta es la normal que yo conozco de liberty falls que es que se deja cerrada la puerta esa y aqui uno se queda con la thunder gun eh con la thunder gun con la jet gun nada mas y con inyecciones y listo eso es todo lo que se hace entonces al usar la jet gun se hace mucho mas fácil el asunto porque uno no tiene que estar gastando tanta chatarra que es eso? que es que? puto desmadre me esta viendo playa Pero si se queda así la mayor parte del tiempo No se suele usar mucho La vara mutante Porque utiliza Ve, utiliza esta mierda Y con esto le pega cuchillazos a los manglers Ve, y los mata de dos Y mata zombies de una también Si los pega bien Los mata de dos Directamente no hay zombies No, no, en las rondas más altas es estúpida La cantidad de manglers que salen Pero este también es muy sencilla de hacer Pero el detalle es que en esta Ya hay bastantes que ve que tienen Ronda alta Bueno, podríamos hacer con chicles Podríamos hacer Liberty Falls con chicles Si fuera la vara Se le pegó la mopada Les estoy explicando esta mierda Madre no joda a Andreu, joder puta que le cuadra pedir picha Podríamos hacer Liberty Falls Con chicles o términos Con chicles igual, para que llegue a la ronda 50, hay un Dark Ops De hacer el easter egg de términos En ronda 50 O más Entonces por eso lo hicimos Yo tengo el de no joke de términos Que enfermo Que maldito enfermo Porque una página dice que eres de Estados Unidos Wean, porque una vez subí un record Con la bandera de Estados Unidos Y cada vez que lo cambio No se cambia Y no se queda No se como cambiarlo No me acuerdo Creo que fue el de Shadows Tipo si yo me toque a Black Ops 3 Por algún lado tengo que usar Easter Egg Speedrun Donde está Easter Egg Speedrun Shadows Decía aquí Este lo subí con la bandera de Estados Unidos Y no Y no, nunca más lo puede cambiar Aunque lo ponga en otros records Con otra bandera Entonces ya se quedó así Vale, picha El No joke de términos Que he generado A los 142 142 en términos No entendí ni pinga Es uno de los desafíos ocultos del juego Que son complicados de sacar Me siento humillado En segundo lugar Esta llave Script nos humilló Tenemos que ver Cuál sacamos Entonces Esto lo paso para acá Esto lo quito Tamarín Gracias por el retweet También Tenemos que ver Cuál Nos decidimos Se apagó por un momento Este monitor Y no se por qué Sé que no había audio Estaban revisando La manera de hacer Shadows En 10 minutos Buena suerte Habrá llegado yo A esta casa Será mejor que no vaya yo también Para Nuestra era superioridad Claro ¿Qué me quedo de hacer? Tengo que Ok, sí Tengo que pasar el día Me voy a poner a hacer sobres Para que me suba la diligencia Pero entonces Sábado Estufa y Jacobo Ya quedó Hacer sobres Yo diría que igual Como en la noche Tipo 9 O así Después de comer Para no tener que hacer pausas O pausas de un buen rato Me refiero Astral ¿Cómo está? ¿Cómo está? Híjole Híjole Nada Híjole Ya dijo Tengo que ser Superperro El superperro Va a ser la ronda Que vamos a llegar Bueno Salón No Puta Quería ir afuera Si para yo Vaya a morir Juego yo Se tiene el juego A ver Parro Ya lo consiguió Al pueblo Shopping district Ni lo quiero Playa yo Está bueno Pero como se Solo juega Esa mierda De lol Dice que en el shopping district Por aquí Debería de estar El tofu shop No hay nadie Dice que estaría aquí al frente Pero nada que ver Cuando yo esté jugando en Corea Va a decir lo mismo No sería No va a decir lo mismo Playa Primero tengo que aprender A farmear Primero tiene que aprender A jugar Que no lo carren Para subir a plata No está Lijo puta Vean Que ahora Más bien Juego con Corea Para que no se les escape De la casa Aquí A ver si en Junesa Hay algo O en no sé No hay nadie Aquí No sé con quién Puedo hablar Porque ya dice Todo lo que sale Aquí A ver si aparece Alguien más Ah Vean Está la Ok Está la anciana Por si acaso Para farmear Por si no está El otro Hijo de puta Y nada A ver si sale No aparece Este no es No Tendría que pasar día Supongo Voy a ir con la madre Que se autoproclamó La muerte La hiper puta A ver Que es la única Confidente Que sale ahorita Hola que veo Por algún motivo Quizá no parece sorprendida Sientes que tu relación Se estrechará pronto Me has dado un buen susto Creía que eras mi marido Mira el río contigo Me trae recuerdos De qué De cuando era joven Y aún no me había convertido En una vieja enrugada Asusta a ver Qué pasa Conocí a mi marido En el pueblo Yo me crié aquí Y él formaba parte De una compañía De actores ambulantes Que venía De una vez al año Cuando era pequeña Mi familia Me llevó a ver Su función Y ahí lo conocí Cuando todavía era un crío Tener la piel pálida Olaba de una forma Totalmente distinta A los otros niños Fue mi primer amor Yo Venía Venía todos los años Y yo siempre iba a verlo Me armé de todo el valor Que tenía para hablar con él Por milagros de la vida Se enamoró también de mí Hablábamos entre bastidores Teníamos una cita al año Yo pensaba que solo Coqueteaba conmigo Pero no me importaba Pero sabes qué hizo Perdón Dejó la compañía Y dijo que se quedaría aquí Para casarse conmigo Trabajaba en el campo Aunque no sabía cómo Me enseñaba sus calles Cuando acababa Estaba muy orgulloso Y yo era muy feliz Qué envidia Seguro que algún día Tú también serás tan feliz Que se te saltarán Las lágrimas de la alegría No, hay mucha Hay mucha gente Rodeada de felicidad Solo que no se den cuenta Si no sabes Qué debes apreciar Tu vida No es más que un viaje Sin destino Ahora mismo lo único Que quiero es estar A tu lado Pero sé que eso Nunca pasará Él ha ido al cielo Y sé que yo iré Al infierno Joder Qué puta Eso no es cierto Qué bueno eres Miren la sensación May, que es la vara Que esta vieja De cada rato Está diciendo Tipo ¿Me lo mandó a matar? ¿O qué puta es la vara? Tipo Que es el arcano de muerte Y toda la mierda No suben las estadísticas Inventar una canción Para hablar Inventar una canción Para hablar Qué señor El compás de la música Mejorado tu ritmo De trabajo Superado el objetivo Que te habías marcado No entiendo May Lo que pasa ahora Que está lloviendo Sáenz May Sí Ah, bueno, no Ya no está lloviendo Era solo en la mañana Bueno Ah, no sé Ahí está Claro ¿Quieres ver mi anuario? Lo estás buscando ¿Quieres ver su foto? He acertado ¿De que sí? Pues hoy estoy de suerte Porque mi amigo y yo Se la estamos enseñando A todo el mundo ¿Quieres una copia? Claro Qué hijo de puta Más raro Has conseguido La foto del chico No cabe duda De que el chico De la foto Es el mismo que viste En el canal de medianoche Hay un nombre Escrito bajo la foto Mitsubo Kubo Así que ese es El nombre del chico Sospechoso Deberías informar A Ruiz Ok Y ahora Ok Perfecto Ahora hay que ir Al Junes ¿Por qué Jerby está vestido Como Peter Griffin? Madre Deje los huevos Ese es el estilo Del Madre ¿Qué es su problema? Voy a ver si puedo Bajar la puerta abierta O sea Ok Sí, ya ¿Para qué calor Estaba haciendo? Vamos Que ya está Toda la mierda Lista Confirmar la situación No me imagino Cómo será Que un chaval De mi edad Mate a alguien Menos mal Porque me daría miedo Que te lo imaginaras Pero hay gente así Es verdad Es verdad Lo que dicen En el mundo Hay gente para todo Parece que lo dices Por experiencia Me molestaría Tener que ir A rescatar A un tipo así Pero tampoco es plan Dejarlo morir Supongo Saquemoslo antes De que llegue la niebla Tenemos mucho que preguntarle Los motivos Sí Los motivos El método Que usaba Y todo eso Todavía hay muchas cosas Que no sabemos Vámonos El diseño De mi nuevo cuadro De su nuevo cuadro Que van marcar Que van marcar O que se lo quieren O de que edad Más bien Desean una foto De Mitsu De Mitsu O Cuba A los demás Eso es Es él De acuerdo Es definitivamente El hombre En el canal De Mitsu Se ha decidido Entonces Él es el matrimonio Y él está en Este hombre Viene a nuestra Tienda Antes ¿Era Spying El madre Fue a la tienda Y me imagino Que luego Esta madre Apareció Así Todo hecho No De Punk ¿De Sekiro es? Está pichudo Está fino ¿Eso lo hace usted? ¿O usted lo compró? No, no Ah Sekiro No Madre Déjeme Sekiro Yo sé que Es probablemente Gozo Tsushima Sekiro Para mí es Sekiro Es como tal De Samurai De Sekiro Playo Por eso Justo Madre Sekiro Es lo que Estamos hablando Ahorita ¿Estás ¿Te ¿Dejaste? ¡Eso! El hombre Que fue servido A Yukiko En frente A la escuela ¡Tiene un mundo! ¿Cómo te recuerdas A algo así? Esa fue la primera vez que le hablaba con ella, pero recuerdo que siempre estaba siguiendo a ella. Ah, perdón. ¿Quién estamos hablando? ¿El hombre que te vino justo a las puertas de la escuela y te llamó Yuki? Oh... Uh, ¿está bien? Espera, ¿está él suicidado a Yuki para volver a ella por rejecutar? Um, no he realmente rejecutado. Él vino a mí mientras estaba trabajando y preguntaba, ¿No los biker ganges te preocupan? Justo yendo yendo sobre cómo los biker ganges no pueden hacer nada menos que están en un pack y cosas. Él parece que es el tipo que solo sigue hablando, si te gusta o no, si eso le da sentido. Normalmente traté a esas personas polítamente para que no se sienten, pero estaba tan cansada de que me ignoré a él. ¿Eso es por eso que me fui suicidado? ¿Eh? Espera, no soy un biker. ¡Ah! 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 ¡Ahí se ve mal! ¡Ah! No puedo perderlo ahora. ¿Qué es esto? ¿Algo tipo de juego? Bueno, nos enseñó. Dice que intenta me atraer. Creo que él cree que todo esto es un juego. ¿Qué es esto? ¿Algo tipo de juego? Tengo que admitir, todos los chicos aman los juegos. Y todas las chicas aman los Teddy. ¿Qué pecado? ¿Algo tipo de juego? Tengo que admitir, todos los chicos aman los juegos. Ahora solo falta llegar a donde os está esperando. Deberíais prepararos para capturarlo. ¿Por qué no ponen un punto de guardado aquí? En cada uno de estos lugares, digamos. Tenía como una hora sin guardarlo. En cada uno de estos lugares. Vámonos. ¿Cómo vamos? ¿Para allá? ¿Me hablo con usted? Ah, ok. Ir al club, sí, supongo. Ah, no, no. Aquí no, weón. ¿Cómo ir al club? Perseguir al chico, sí. Ah, no, no, no. No quiero ir solo, pero... No sabe que... Me reiniciaron ahora. A ver, yo normalmente... No lo especificamos, pero quiero encontrarlo rápido. Vamos a verlo con todo. A ver, me lo llevo a usted para probar. Usted... Y usted. Vamos. Comenzar una nueva aventura. Comenzar una nueva aventura. Comenzar una nueva... ¿Qué? Escribe tu nombre. ¿Esto qué es? Escribe tu nombre. Mi... Mitsu. ¿Esto significa que empieza el juego? Donde toca un poco las narices. Vamos. Ok. Ok. I que temón, weón. Jajajajajjajjajje. Majj, que pichu, weón. Hasta las animaciones de la puerta, digamos. Puerta espiritual. Ay, me vio la hija de mi puta. Dios mío, no me pegó, eh, mira a ver. Esta puerta está cerrada. Uy, pégalo, ya, gente, no había visto qué, qué p*** es el pédico, no había visto los dedos, qué p***. Vamos a ver qué tanto de esa cosa. No tanto, pero ¿qué que me está mal? Me lo quedaré. Qué p***, per caso. P*** no, pensé que sí me daba p*** hasta ahora. Tiene más plata, vale p***. Tengo que quitarme las personas que tengo picadas de arcada, no puedo poder formear bien. No te atreves a enfrentarte a mí, a mí por ser una naranja podrida. Haré que un humano insignificante como tú sufra lo que no está escrito. Toma, golpe crítico. Golpe de castigo. Metsuo ha sido derribado. ¿Qué puede ser? ¿De qué va todo esto? En fin, tenemos que darnos prisa. No tengo llave, ¿no? Ah no, sí, tengo trigo de apertura. Armadura de paladín. ¡Hue p***! No sé si se lo pongo a este. ¿Qué otra ropa tengo? Por ejemplo, ¿quién...? Mi forma de invierno, verano, ropa cómica e invernal. ¿Qué es esto? Ahaaahhhh... Vámonos, ácido del p***. Vámonos así a doble p***. Vámonos, ácido del p***. ¡Ese va va a ser difícil! ¡Aaaah! ¡Ay, madre! ¡Te di, no lo tengo para que siga orden. No, 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 no. Así es que no te pellea el gimmick es. Venga senpai, dos llaves de defección, eso fue fácil. Es hora de nivel de desecho. Me empezaron atacando wea Ah me cago en chile Mmm, recuperación todavía es vara Templanza o del abarcado De abarcado creo que no tengo O si Tengo alguno repetido, tengo mago repetido De abarcado en general creo que no tengo De loco también tengo dos Ok voy a cambiar la de mago Y la siguiente persona que me salga En la vara de barajar La cambio por ese otro hijo de puta Buenos días, parece que duermiste bien anoche Menudo jaleo montaron las sirenas de los coches de policía Perdón, pero ni siquiera eso te despertó Creo que ha pasado algo muy malo Podrías ir a comprar café a la cafetería de los recreativos Tengo buen dinero, gracias ¿Te has enterado de que han matado a una chica? Este mundo es cada vez más peligroso Yo ya ni me atrevo a pasear por el pueblo No bajes la guardia y procura No quedarte fuera hasta tan tarde, vale Eso es lo que le decían a él, supongo Más adelante hay un callejón sin salida Creo que ese era el camino correcto Ok No puedo pasar por ningún lado ¿Qué ha pasado? A veces acabo en otro sitio Es con cuidado Ok Ok Dar órdenes también Perfecto No, puta No quiere hacer guardia Me equivoqué A ver Teddy que tiene Pues ahora moderadamente Los puntos de salud del grupo Emprende daño de hielo Pura enervación Agotamiento Daño físico Level Enemigo Probabilidad de veneno Derribo ¿Derribo o mareo? Que raro la persona es este man Ay que hijo de puta Otro ¿Hijo de puta? ¿Por qué puedo atacar de una vez? ¡Qué dergazo! Sin objetos, bueno igual me da dos cartas más, agarro este de una más, sacerdotisa creo que ya tengo que agarrar estas dos. Si bien nivel también, toma de aprendido alumno hábil, a ver qué es esto, aumenta la probabilidad de críticos del usuario. Vara. Hiciendo otra dificultad de sacar más provecho, pero ahorita es vara, descanse fríjole. Entiendo que no pasa nada, solo, tipo, solo pasa algo cuando tengo el quedo, ¿no? Sí. Creo que falta ya es este. No, es ok. Tenemos una esplida de preparación en correo. No, no, no. No, no, no. Es que puta... No, no, no. Apecaso en coraje en correo. No, perfecto. y y con ese tengo algo de atacar a toda no es un enemigo ah con ese más no tengo nada de atacar a toda y 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 Que está justo debajo De donde murió el mae Esto lo tiene que llevar a la sala Uy, fue tuta, pero que es esta mierda Me lleva hasta arriba de la página Tiene que llevarlo hasta la sala de comunicaciones Dice Que es donde está Puta, no me acuerdo cuál era La de comunicaciones, no me acuerdo cuál era Una computadora con una pantalla En negro, póngale aquí Carta en la computadora Y dice que luego le van a dar la instrucción de ir a buscar los nodos Ahí es donde está La escotilla Pero no dice que haya que agarrar nada Aparte, mae Tipo una vez usted llega abajo Nada más, tipo se debería abrir Solo, mae Tipo cuando está subiendo se abre ¿Le faltó algo? ¿O algo así? La keycard de fijo ¿No? ¿Le faltó? ¿O algo así? No Se le huye Puta espiritual Puta, me pegó, ¿verdad? Ah, no ¿Ahora? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nota que no es malo el bicho. Esto me hubiera curado en verdad. Ay, de verdad que tenemos que fallar hijo de puta. Vale. Bueno, tenemos que llegar a otra ronda. Si era la keycard, ahí está la barra. Eso lo tiene que llevar a la barra de comunicaciones. Y lo pone la computadora que está en negro. Y con eso en teoría ya debería abrirse la escotilla. Hierofante creo que ya tenía. ¿O no? No, no, mira hierofante no tengo. Creo que no tengo nada de emperador. Creo. Así lo voy a cambiar. Me suena que no tengo ningún cliente con él cercano. Cómo hay que ir a la zona o no hay que ir a la zona de la zona. ¿O no? No hay nada de mí. Aquí está el bicho. Hay que ir a la bicho. Y muchas gracias. No hay nada de nada. No hay nada de aquí. Qué trucs. Porque no se sabía que era. Esos eran débiles estos. Esta no le quieren mandar ya lo que rejequean. O sea, el 43 de ese que le daba otra habilidad, güey. Ah, güey. Un montón de niveles se han entregado de habilidad. Yo no recuerdo si en el 13 era así, güey. Capaz me malacostumbró el metáfora, en verdad creo yo. No, no. No. Bot backward, dice. ¿Ahora qué? ¿Se le ha ido? Se volvió loco el hijueputa. Seguro ahí se empezó a dar cuenta que no. Que ya los asesinatos no estaban funcionando. De fijo, güey. Hijo de puta. El milagro no me pegó. Hielo seco. Los hombros se quedó como por atrás ahí. Se están metiendo unos pichazos en el techo, unos gatos, güey. Se ha cambiado la vara esta. Has dormido bien. Me he enterado que anoche mataron a una chica. Menudo jaleo montaron los recreativos. ¿Podrías ir a comprar café a los coches de policía? Desde ya ni siquiera se puede pasear tranquilo. Saca el dinero. Es cada vez más peligroso. ¿Te has enterado? Bueno tío, no te quedes hasta tarde. Que es peligroso, ¿vale? Tranquilízate. No bajes la guardia. Parece que se le está yendo la olla. Quizás ya se ha vuelto loco. Empieza a asustarme en peligro. Hijo de puta loco, güey. No, pero es que lo amo. Madre. No, no. Madre, me acabo de cagar vivo. Qué putas. Madre, se me dio vuelta la cámara solo, güey. Qué susto me pegó esa mierda, güey. Me cagué todo, güey. Salía el botón de pedir ayuda. Digo, puta feo, güey. Qué putas, güey. Ay, se curan por el corazón de ellos. De verdad los que van, man. Eso es demasiado derrotado. ¡Bear Soda! ¡Es tan estúpido! Tienen que ser deberes al fuego entonces, ¿no? ¿Será lo lógico? Oh, no. Güey puta, qué daño hacen, man. Un maldictome, pero... ¿Cómo se llama? Se lo devuelve. ¡Bear Soda! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No, no! ¡Bien de la vez! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Teddy! ¡Hace! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El arcano diablo yo tengo una, creo. Y ya pude sacar todas, perfecto. Unificación de barrio. Yukiko-senpai, no te pareces tan bien. Seguiremos. Seguiremos. Este es un personaje que nos pone muy difícil. No importa. Seguiremos porque este es difícil. Seguiremos porque este es difícil. Ese no se curaba, no? No, vean, son debiles aliados, perfecto. Tengo aprovechar para curar y con el siguiente ataque lo mato. Vean un poco atromado Rango 3, espada La carta de habilidad, golpe del oso Tanagi ha subido de nivel también Bueno, que ya los enemigos no me dan pelota Es piche el lugar Ok, hay varios lugares por aquí arriba que no hay Ok, aquí cerrado Aquí hay una puerta Ah, no pongo un cofre Piedra vital Otra de la puerta hay algo ¿Estás preparado? Sí Es decir que una sombra Ok Invocar Ah, la puta que te parió Qué puta que se tiene bien Creo que la blanca es débil al hielo Ok Qué mierda que nadie ha sido crítico Oh, yo lo mató Oh, yo lo mató Oh, yo lo mató Oh, en esta sí que lo mató Y lo falla Y invoca otra hijueputa Vale Y invoca otra hijueputa Tiene hielo también A ver, quebradilla más fácil Deberían darme lo de barajar No, no, también Taru Aumenta el ataque de un aliado durante tres turnos Quiero olvidar esta, ¿no? Para el auto de esa mierda Trabajo, estás bien No te exigas más de la cuenta Sí, sí Aparte de la oscuridad Supongo que tengo que ir por el otro lado Para poder abrir eso, ¿no? O usarlo Si paso por aquí me llevo a algún lado No Ok, tengo que volver Todavía no me ven a... Ah, qué mierda Como tuve un combate Y ahora sí me... Yo me cago en todo Vida más, hijueputa O sea, no me quedaba de otra, ¿no? No, no me quedaba No, no me quedaba No, no me quedaba de otra, ¿no? Bien Eso no es una gran deberes al fuego más Pero no sé si seguro Fuego o electricidad, creo Vaya Bueno, igual Ya lo quiebro Bueno, igual ya lo quiebro El arcano fuerza Tengo otro Tengo esto, sí, lo cambio Sí O sea, perdón Del arcano loco Tenía el 31 Lo cambié por este Sí Ok, a ver Objeto Bueno, no me hace tanta falta No tengo Quiero algo Pero que tampoco cure tanto Este por ejemplo Tampoco me hace tanta falta ¿Para qué era el orbe entonces? ¿Cómo te vas a atrever a enfrentarte a mí por ser una naranja podrida? Morawaka se acerca Comando Matar, correr, matar, correr, matar, correr, matar Mitsuba ataca, Asichuyin, matar a Morawaka Mitsuba ha subido del siguiente nivel Tu atención aumenta en 16 Fama aumenta en 17 Atractivo aumenta en 3 ¿Qué se movía? Todo esto de la atención y la fama No me lo puedo creer ¿Qué le hace pensar que esto es atractivo? Rápido, vamos Hay que atrapar al degenerado este Descansale Pero no asombro, ¿verdad? Ah, no ¿Verdad, porque este va a ser duro? Ah, no Eeeh Son de vida, ¿sabes lo puedo creer? Ay, madre, el otro se lo fallo Ay, pero se cura Bueno, igual Creo que lo quiebro con esto Bueno, se cae en la picha Lo que no entiendo es por qué arma de ataca No debería No debería de atar Un enemigo para ir ¡Vamos! ¡No me digas si no funciona! ¿En serio que te volví a curar? ¡No! ¡Teddy se cura! ¡Vamos! ¡No! ¡Teddy se cura! ¡Vale! ¡No! ¡Debería replicarlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Conseguí ya del cofre A ver si me da dos más Perfecto Del ermitaño Del ermitaño nivel 26 Del ermitaño no tengo ninguna Pero tampoco tengo No recuerdo ningún confidiente Debe ser de ese arcano Igual El héroe de Mitsubo lo has hecho bien ¡Tú! 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 ¡Ah bueno! Lo que sea que diga esa mierda ¡Matar! 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 Dice Tienes que entender ¿Qué querés? Nos estamos acercando ¡Mucho cuidado! ¿Tienes que entender qué? ¿Qué es la pellera? Están los de los De los puntos de energía Es que solo 5 Es que solo 5 Vamos a ver qué Es que es de huevo hablar Sí, ya veo Ya puedo pedir verga Para usted Si o si tiene que ¡Hue de puta! No sé que serán débiles estos bichos ¡Como no lo puedo decir! También hay que verga ¡Mucho que verga! Oye ¡Mucho que verga! 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 obligándome a decir mamadas. Ya quisiera a usted, güey. Bien, ok, entonces si me alcanza. Perfecto, otra bonificación. Fue puta Black Ops 8, al chile que salen, al menos cuando jugamos, salen una cantidad de tryhards en las partidas normales, güey. Bueno, hasta la otra vez que habíamos jugado en extremo, las últimas que jugamos para mí no estuvieron tan mal, güey. Para mí, porque a lo que recuerdo, ustedes no estaban como que, digamos que no fue tan disfrutable para ustedes, por lo que creo. Pero eso me da pereza jugar esa picha. Es que sí me da pereza. En extremo, a mí me parece que no hay tanta gente tan ratona, pero a mí, claro. Para mí no estaba tan mucho verga en extremo. Ya ni tryhards, es directamente hot. Teme paciencia, solo un poco. Madre, está pidiendo paciencia en el peor lugar para pedir paciencia, creo ella. Qué puta ahí se lo falla. Qué puta pichazo, güey. No me mata. Ah, no, se curó. Ahora no se muere la aguera, ahí está una crítica Qué mierda, ya no voy a poder sacar todas las cartas otra vez Una vez más experiencia, más dinero y una llave en cobre Penaco y foto débil y mediocre Acabo está como que repitiendo lo que le dicen los profesores a él que dijo Vi lo del Stalker, que de todo lo del Stalker Ah sí, 100k en Steam, sí que lo vi Lo cual es curioso, supongo Me parece tan raro lo de la gente que juega Stalker, quiero decir Madre, que el juego salió horriblemente mal optimizado y es una celebración, es como Madre, sí, es un juego de esta gente, ¿me entienden? Definitivamente lo hicieron estos desarrolladores Ahora es rarísimo Yo estuve jugando, jugué como 10 minutos y llegué a una parte en la que siempre me crashea Y no puedo pasar, porque solo me crashea Jugando todos los juegos hasta ahora, es que supongo que, no sé, yo me los quiero rejugar, Solo que por las personas no he tenido tiempo, pero yo creo que es lo siguiente en la lista, la verdad El Shadow of Chernobyl, seguro me juego primero Que es el primero de la trilogía, cabrón Veo las ecuaciones de recta pendiente y dije mierda, ¿por qué no tomé atención en clases? ¿Y quién lo manda a ver TikTok? Lo que ven Por algunas razones caigo bien Que ya que les pego un agio y les recuerda a la infancia, playa, yo normal Hoy tiene que entregar avances de un proyecto del cual no habían... Tiene que entregar avances de un proyecto del cual no habían avances A todos les preguntó mucho, yo le presenté exactamente lo mismo y solo le dije mamás extras y me lo aceptó De plancha, topó con suerte, le ven cara de verde Ahora son las partes de interacción con los enemigos de eso De... sí, sí, sí Madre, imagínese un Stalker con el sistema de Nemesis, weón Es que, madre, cada día me cago más en Warner Imagínese las posibilidades si no hubieran patentado esa mierda, weón Imagínese un posible Red Dead con el sistema de Nemesis de los Shadow of Mordor, weón Es que no, no, no sé Debería ser tan ilegal que eso siquiera esté patentado, weón ¿Qué he hecho para caerle bien? Literalmente nada Solo los saludo cuando llego al salón de playa Ahí está, ahí está el motivo Ahí está el porqué le den cara de verde A ver, el otro más está aquí Sale una oscuridad absoluta del orbe de oscuridad Y le saco plática, ahí playa Es el favorito, weón, sin más, a veces los profes tienen eso ¿Tú, Mitsuho? Deberías estar listo para pagar, chico Espera, Kanji, algo no está correcto Todo el mundo se pone en mis nervios, por eso lo hice ¿Qué piensas de eso? ¡Dale algo! Ya no, perdí, lo corté Uy, qué puta, ah no, esta es la sombra, no? Ninguno ni siquiera pensó de mí después de las dos primeras personas Por eso fui a la tercera ¡Los los maté! ¿Por qué están todos quietos? Porque... No siento nada ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando de eso? ¡No hace sentido, chico! ¿Qué? ¿Cuál es la sombra? ¿Cuál es la sombra? No es como que tenga una mierda como un fuego azul, weón, todo alrededor El Joto tiene unos lentes El playa y todos llevan lentes para la niebla, weón ¿Por qué cree que no se ven nieblas por los lentes? Que sin eso no ven Yo tampoco veo sin lentes de porque lleva lentes de Joto Yo tampoco veo sin lentes de porque lleva lentes de Joto ¿Estás el matrimonio? Son de hombrecito, ya, supongo, si ustedes lo dicen ¿Por qué? ¿Por qué? Esto va para el resto de ustedes también ¿Por qué me tiraste todo el camino aquí? Te mataré ¡Te mataré! ¡Te mataré a todos ustedes! Puedo hacerlo, ¿sabes? ¡Puedo hacer cualquier cosa! ¿Por qué? Pero este quiere decir que el mago va a ser un... ¿Qué? El mago va a ser un usuario de persona también ¡No, no, no, no! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo, todos! Una vez que nos matamos, el caso está como abierto ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! La música como... ¡Puedo hacerlo! ¡Qué putừás... ...¿qué Pichu es este castillo, güey? Hay que encontrarle referencia... ¿El qué o qué? ¿Cuál era la referencia? Porque te lo hubiera bajado la defensa prisa Que pichuco, bueno. Es un peor flotante superpoderoso con letras misteriosas alrededor. ¿Y qué tiene que ver eso con Drakenkart? Pregunto. Drakenkart, por dios. Hay unos pichanos así. Que putas, que pichuco, bueno. Este castillo está demasiado pichuco, bueno. Tiene unos turnos, hermano. Es este, ¿no? Ah, no. Pero esa la diferencia es este. Ay, no empieces, hermano. Ay, no empieces, hermano. Ok. Bueno, qué oferto, ¿no? Bomba, su puta madre. Qué mentirá, weón. Que picha, seguro lo fallo Ah no, si lo digo Creo que es un veneno raro Ahora si hay que pegarlo ahí Que puta, verga, su vida tiene Infecto, vea Esencia del hielo, ah que mierda Bueno, pero lo que hizo fue aumentarla, ¿no? Que si la voy con hielo aún así la voy a hacer más daño del normal Bien, ni tanto El juego si la voy con bastante Ah no, pero todos los turnos de la vida tienen Oh picha, voy a esperar para reír Soda Si que vale a ver a todo el mundo en lugar a ver Si te hagan miedo Si te hagan miedo Ya estamos alterados, mal parido. Ay, otra vez. Ah, no. Ahora se durmó en la mitad, nada más. Ok. No tengo la suerte de que le pegue a veneo. Ni piche la suerte. Diminuciones de estado alterados. ¿Puedo que haga un ataque, el hijo de puta madre, para revivir a todo mundo? La puta. No, Tommy, perfecto. Comenzo ya. Sí, reintentar. Madre de un giro falla, manica. ¿Cuál es tu madre? Qué puta. Ok, piche. Ah, bueno, no. Si se despichó. Bueno, algo salvo ya a la mitad. No pasaría en balastro. Bueno, ¿qué tiene que ver balastro? Se ven verbotas del barato. Playa, ese es un juego que se podría jugar en el breta, si sabe. Hasta para teléfono lo tiene. Creo que estaba en la vara de Apple, del Apple Arcade, no sé qué. De repente dices, bueno. No, no, pero fuera broma. Yo he escuchado que ese juego es droga pura. Yo nunca lo he probado, pero lo que he escuchado es droga fuerte. El balastro. Todo el perludópata, he visto la paja, pero ya lo es, ¿verdad? ¿Qué cambiaría? Oye, lo armó entero, Jano. Ay, lo armó entero, Jano. Ay, lo armó entero, Jano. Es por eso, yo tengo que matarte. Pregate que existe. ¿Qué? Ay, hijo de puta, lo armó entero, Jano. Fiebrárselo antes de quedarme a la mierda, eso. Si oigo en tu es que existe. Con todo el daño que le hicieron así lo terminó de armar este hijo de miniputa Ha subido de nivel la puta que lo parió Puta pichazo Chicos, los chiei senpais realmente me duele ¡Vamos! 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 Ha finido el fuego, ok No le digo bien que hacía ¡Vamos! 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 ¿Qué argan su vida? Sí, me están llenando más pichuas al menos hasta... ... hasta este momento, man ¡Soy tú! ¡Fera! ¡Ay madre ni mierda de vida se quedó el hijo de puta! ¿Qué pata ahora sí? ¡Ay qué puto! ¡Vamos! ¡No ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay!! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! Tiene que estar scripteado y ya tengo que haber muerto, ah no, ahora si, nada, nada. Que putas quedo todo quemado, coño, el hijo de puta, jajaja. Daño físico medio a un enemigo. A verlo por este, si ni siquiera lo uso. Tal vez en los ataques te dieron un 25%, ahorita el de cura derribo o mareo. Porque eso lo puedo curar con Yukiko. ¿Se recuerda al nene de King Anatomic vs. Coffin Baby? ¿Por qué, coño? No es que si, de puta, es un asesino en serie. Finalmente despertaste, ¿eh? Has sido una gran dolor en nuestra mierda. ¿Qué? Ustedes... ¿Quiénes de la mierda son ustedes? Venía a hablar contigo. A capturarte. Las policías están después de ti. Ellos piensan que eres el que mató a King Moron y los otros dos. ¿Entonces, eres el matrimonio? Lleves todos los pensamientos... Todos los pensamientos... Todos los pensamientos. Todos los pensamientos. ¡Ja, ja, ja! Si, es cierto. ¡Yo lo hice! ¡Eres marido de mierda! Y no solo a esa maldita Moron y Muron, ese estúpido anunciador... ... y la laughs con Niji, también. He matado a todos de ellos. ¡Eres yo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Se ha ido. El monstruo desapareció. ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde está? Se está desesperado. Tenemos que correr y salir de aquí. Llamen a la policía, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿No lo sabes? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué diablos son ustedes? ¡Hazlo! ¿Por qué la televisión...? ¡Hey! Con la margen en un poste que le peguen y lo encuadren. Te pareces confuso de todo lo que ha sucedido. Pero tenemos un montón de preguntas para ti. Primero, ¿por qué hiciste todo esto? ¡Apare en 10 palabras o menos! Tienes palabras o menos. Tienes palabras o menos. Hacen aquí cuando agarran a un ratero. Qué raro que le encuadren, ¿ah? Pero ahí está aquí. ¿Qué diablos? ¿Es eso un costum? ¡Qué percioso! ¡Suscríbete! 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 católica. ¿Qué será que va a hacer? ¿O de la religión? ¿Cómo podrías hacer una cosa así? Tres personas están muertas debido a ti. Ja, 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 ja. ¿Lo hiciste? Todo de mí mismo. ¿Tienes solo querido la atención? ¿Entonces por qué te llamaste a mí y los otros? ¿Cómo nos robaste? ¡Oh, mira quién es! Hola, Yuki. ¿Verdad? Después de todo este tiempo, ahora quieres hablar conmigo? ¿Qué mierda? Me responde. Si tuviste un grito contra mí, eso está bien. Pero ¿por qué los otros? ¿Qué broma? ¿Tienes tan desesperado, que afecta? No me importa quién me atacó. O sea, que no haya ningún tipo de relación con la gente, ¿no? ¿Habaste a Senpai por nada? ¡Era hijo de mierda! Espero que estés listo para conseguir lo que te viene. ¿Qué? ¿Me vas a matar? ¿Kanji-kun? ¿Te matar? No va a ser tan fácil, chico de mierda. Lo que hiciste nunca se puede volver. Voy a poner el pilín. Voy a poner a escoger entre que le metan la mierda o 100 tablazos. No. No, no, no. No, 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 no te amacus a tus burras. Vamos a pagar por lo que hiciste. No... No, no, no... 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 No, 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 no. No, no. No... por causa de este maldito! Llega, los policías. ¿Huh? ¿Qué estás esperando? ¡Ale a la puta policía! Sí, estás bien. Ahora, ¿cómo le vamos a explicar al... al tío este maestro? Game over, ¿verdad? Qué pechudo. Hmm, al menos Adachi-san pareció feliz. Bueno, supongo que esto significa que nuestro trabajo está terminado. ¿Cómo le vamos a explicar al tío todo lo que hicimos? ¿Por qué va a preguntar? Él lo hizo todo para obtener atención. Wow, no puedo poner mi cabeza alrededor de eso. Es simplemente mal. Quiero decir, no que hubiera sido bien si hubiera tenido una razón mejor. ¿Y qué va a pasar ahora también? Ya, la policía ya dejaron claro que somos unos incompetentes de mierda en este mundo, pero bueno. Sí, estoy feliz por ti. Nosotros realmente pasamos mucho. Nosotros pasamos mucho. Nosotros pasamos mucho. Nosotros pasamos mucho. Nosotros pasamos mucho. ¿Cómo? Oh, vamos. ¿Vas a dejarlo? ¿Qué? ¿Scoreando con chicos? No necesitas saber los detalles. Estoy seguro que nos gustaría olvidar el incidente de sauna, ¿verdad, Kanji-kun? Ah, bueno. Perdón, no. Pensé que hablaba de él. No de él. No de ellos. No de ellos. Eso no es verdad. Quiero ver a todos los demás, también. Eso es correcto. Nosotros tres somos los únicos que viven a todos los secretos. Hey, ¿qué tal de los Yoskis? Vamos, es hora de que nos dijiste. ¿Qué tal de los Yoskis? 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 ¿En serio? Espera, ¿en serio? ¿Hay algo especial sobre Senpai, después de todo? ¡Sensei es el hombre! Y ahora que el caso se ha resolvido, no se llamarás a ti más, ¿no? Sí, es un poco triste. ¡Hey, ¿por qué no tenemos un celebración? ¡Suscríbete al día! ¡Suscríbete al día de la grabación! ¡Es divertido y nos ayuda a dar un descanso! ¡Eso es un descanso! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir a la casa de Yoskis! ¡Ah, es divertido! ¡Vamos a ir a la casa de Yoskis! ¡Gorjante! ¡Eso es un descanso! ¡Vamos a la jugada de Tennis! ¡Graya de Tennis! ¡Gaysha! ¡Fujiyama! ¡Vamos a la jugada! ¡Vamos a la jugada de Yoskis! Yoskis, la familia de Yoskis, En la jugada de Hot Springs. Una jugada que... ¿Yukiko senpai bathes en dos? Madre dios, ¿qué es eso, Wako? ¿Qué son geishas? Yo y que el madre lo digo, pero no tengo ni puta idea de que son. Hey, keep it to yourself. You're sounding like a creep. ¿Qué lo digas temad? Esa es una sustituta japonesa. No creo que sea posible hoy. Oh, sí, es una vacación de verano. Todos los habitantes deben estar ocupados. La sustituta japonesa. ¿Y cómo putas temad? ¿Sabes qué son? Maybe next time. I promise. ¿Cómo que a mi casa, Wako? Oh, but will your uncle get suspicious? Like, why are you all celebrating? Eh... Se debe no pasa nada, supongo, pero... Then it's settled. Namiko-chan can join in, too. Okay. Oh, yeah. If your uncle's a detective, he might not come home tonight. Namiko-chan might be getting hungry. Hey, then why don't we make dinner together? I'm not meant to run a cousine, usted. Wow. Are you good at cooking, senpai? Well... ¿Sorto? ¿Qué estás diciendo? ¿Ya olvidaste la tragedia del campamento de escuela? Bueno, ya te dijimos que era un accidente Ella está bien Solo hemos tenido un par de ingredientes malos Con razón usted va a Japón, Jacobo Y ya sabe, a la puta Ahora todo tiene sentido Con razón todo el mundo está yendo a Japón De repente, no lo haya pensado Hasta pasar para otro año Hey, I'm a good cook, too I'll make something for you, Senpai Ta-da! Teddy has a great idea Let's have a cooking battle The winner will be crowned Iron Cook Itaba A cooking battle? Now I'm even more worried Sure, that sounds like fun Oh, but I'll win hands down You sure you want to make it that easy? Dude, listen to me For the sake of our stomachs You have to cook something, too Help us, partner You're our only hope Then you can represent the guys team Nanaku-chan will be our judge Pecado, la chamaca esa Yo ibu de una de ese De ese, de ese Visión especial que solo haya salido en ansia Pero también, ¿por qué no? Ya que está, güey, ya que va ¿Cuántas veces se va a Japón en la vida, güey? Teddy can be a tester, too At the end, you're supposed to say That was delicious, right? Woohoohoo! I'm getting all fired up! Alright, let's advance forth Into the grocery section downstairs Yuna sección de alimentación Decides llamar a Nanako Para contarle lo de la competición de cocina Hello, Dojima Residence Oh, hi Yeah, he said he's gonna be late today Huh? Dinner? You're all going to cook? Ask Nanako-chan what she wants for dinner What do I want? Um, anything's fine She's just being modest Ask her again Well, um, an omelet I want to eat omelet with fried rice Okay, I'll be waiting I want to eat omelet with fried rice An omelet, excellent choice, Nanako-chan With a dish that simple I doubt we'll get a second helping of Mystery Food X Huh? What's wrong? N-nothing? Alright Let's go get our ingredients Uh, if they're all making the same thing Why are they splitting up to different parts of the market? Looks like you'll need all the help I can give you Hey, what kind of omelet are you making? I'll go get the What kind of toast What kind of toast What kind of toast Was it going to make? Aromatic Al estilo mediterraneo Clásica con salsa Ah, this one Amount El estilo No How did you know Of course he had the toast Asiatic-American Salsa 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 What kind Of course I'll be able to make What kind Is that I'll be able to use An epic 4S Yes Yeah, but hey What's going to do Sale caro We've done All the ingredients That's easy ¿Fuagra? Tienes un poco que tuve ahí, senpai. Es un debajo para mi omelette especial. No te preocupes, te dejo tener un sabor. Oh, o quizás te pude alimentar. He escuchado la última vez que te chocaste algo tan malo que las palabras no podían describirlo. Fue horrible. Dramático, creo. Los pobres, queridos. ¿Quién haría una cosa tan maldita? Risei-san, esta va a ser la única oportunidad que tengas que gritar. ¿Es claro? Te destruiré con un golpe. Ustedes parece que están listos para entrar al campeonato de frío. El campeonato de frío. ¡Kanji-kun! ¡Eso es alcohol! Por cierto, ¿dónde está Teddy? Vamos a ver... Misa... ¿Puedo comer esto? Ve a la otra. Claro que puedes, querida. ¡Eso es lo que quieras! ¡Eso es tan bueno, Luke! ¿Eso ya está listo? ¡Eso está listo también! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás hungry por más? Aquí, voy a abrir este también. Está ligando a la vieja de Salos. ¡Eso es tan hermoso! ¡No puede ser! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tengo un marido y un hijo! Aquí nada más dice, no, no, pero la madre dijo... ¡No debería! Como que no debería, hijo de puta. Pero realmente quiero este carne. Y quiero a ti cocinarlo, misa. ¡Dios mío! En inglés suena muchísimo peor de lo que está escrito. ¡Oh! ¡No podía imposible! ¡El manager se sentiría tan malo! ¡Voy a romper la salida de ese bebé! ¿Se la ligó? No puede ser. Por eso los meten al bote. Grisei-Chan fue correcto. Esta celebración me hace sentir que ya está terminado. En el 2015 era exagerado eso. Exagerado, man. De madre... Estamos hablando de... De no dormir jugando esa mierda. La Maxi Eliza... Los famosos. El caso realmente ha llegado a un fin. ¡Wow! ¡Es realmente Risa-Chan! Esa es la Jotiza. Es la Axi Eliza. Es lo mismo. Se hacía un estadio escala 1 a 1 para mandárselo al Gona. Oye, yo nunca vi al Gona. Usted sabe. Yo del Gona escuché el tiempo de Suez. Pero no. Yo jugaba en Cubecraft. Qué bueno que era Cubecraft, madre. ¿Vas a ir a algún lugar? No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué tal de Dios la Lourda? Ah, da igual. Sí, lástima que en el Minecraft uno no puede ver cuántas horas hay, man. Yo jugaba un pichazo de Skywars, UHC, man, Egwars cuando salió. Me acuerdo que eso era un vicio exagerado, man. Lo típico, obviamente, también. Juegos del Hambre, Escapa de la Bestia. Todo este tipo de mierdas. Que vida pixelers y mapas bien satánicos. Y es que nunca lo oigo, eh. El Reach sí lo veía bastante, la serie. El Reach de Thauncraft. Y me acuerdo de... ¿Ustedes se acuerdan de los minimapas sin solamente difíciles? Que se subía el Reach uno por cada día de diciembre hasta navidad. Que eso lo dejó de hacer hace años ya, creo. Eso también me gustaba un pichazo verlo. Yo estaba en... En 360 y no pude jugar ese multiplayer. Ah, que cagadón, un player. Yo no, yo tenía una laptop que, madre mía, a duras penas, ¿sabes? Pero tenía una laptop que medio rendía. Que con Optifine y todo al bajo, yo como a... 30 FPS, pero... 30 FPS es en Sky, igual es abajo. Que no hay ni picha de que cargar de mapa. Pero ahí se podía jugar dentro de lo que cae. Le has hecho una promesa a Nanaco. ¡Sensei! Mi promesa con Nanachan. Hice una promesa de jugar con ella. Ya, pero... Ya por ese momento estaba muerto, madre. Es que... Lo mataron. Horrible el multijugador de Minecraft cuando sacaron la 1.9. Tipo, despicharon el juego completamente, madre. El multijugador lo mandaron a la mierda con esa actualización. Que fue la del combate. Donde metieron el cooldown y toda la vara. Mi vida, madre. Ahí se cae la puta todo. Ahí se cae la puta todo. No fue solo mi promesa. Nanachan lo hizo conmigo. Estoy muy, muy feliz. Gracias. A Teddy le lloran los ojos. Rango 4, perfecto. Recábenlo. Vivo un aliado con el 50% de su salud. Hombre, lo puede estar igual. Yo recuerdo cuando solo jugaba la demo y escuchaba hablar del juego completo. Era como legendario. Qué tiempos los del Minecraft, ah, madre. Pero los inicios, madre, del Minecraft. Yo decían que en PC iban bien adelantados y no me creía las cosas que metían. Ja, 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 ja. Qué puta, madre. No, yo no. Yo sí puedo ver las varas de PC. Pero es que las actualizaciones de Minecraft siempre han sido tan mierda, madre. Pero de siempre, madre. Ahora es que es más conocido, pero siempre han sido súper mierda, madre. ¿Huh? Qué pichazo. Yo empecé jugando a un Android conectado a LAN. En Hamachi, güey. Aunque uno tenía que hacer las varas en Hamachi. Y iba con el mismísimo culo porque las computadoras eran una mierda, güey. Tal vez puede haber sabido algo de esos juegos, pero yo era hater del Vegetta y del Willy. Yo... Yo al Willy casi no lo veía. A Vegetta sí lo veía un pichazo, madre. Pero un pichazo. El meme de los niños rato y me creía muy adulto. Ja, ja, ja. Se guste. Ya vi contra el Vosplay. Buena suerte. Que están solo, va llevando un compa. Minecraft es mierda en general. Nah, tampoco. Minecraft es un buen juego, pero tiene muy malas actualizaciones, man. Y Terraria. Usted perdió el mundo. Así que me le cago. Y no vamos a jugar más Terraria. Un compa, Playo. Y ya sabe. Buena suerte. Y... Es... Pistolas. Ah, bueno, no. Bueno, puta. Lanzacuerte no porque no le dan las munición, Playo. Qué cagabón, Playo. O sea, no tiene las pistolas maxeadas. Ja, ja. Pobre, con veintitantos se está viendo personas. Bueno, y lo malo. Y lo malo que es. No nos ve así. Oh. Entonces, es nuestro trabajo de probarlo primero. Y asegurarnos de que lo mantenemos. Hey, eso es malo. Entonces, probé mi primero, Yosuke-senpai. Es garantizado delicioso. Ahora era un mierdón. El plato que eso está mal. ¿No me interesa ir primero? En realidad, he estado esperando a ti. Jajaja. Debería estar viendo videos del Hatred. Mierdón de juego del Hatred, madre. Terraria no me haría eso, pero usted perdió el safe. Así que no. Se vomita. ¿Puedes imaginar cuántos chicos me mataría si lo descubrían? Bueno, entonces. ¡Chao time! Se vomita. No puedo dar esto a Nanako-chan. ¡Oh! Es tan delicioso que no te dejarás a nadie más tener un beso. Ya que estás, deberías probarlo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo pica? Parece que has comido lava de lo picante y caliente que está. No saboreas el Phagras por ningún lado. Empiezas a notar un sabor metálico por alguna razón. También sientes un leve dolor en la boca. No le puedes dar eso a Nanako. A la puta. Y ese rieguero de carajillos, playa, es Ale y los compas, ¿no, eh? Bueno, uh... La reunión de Ale a la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Es realmente... Um... ¿Boneless? ¿Qué? Eso no es una palabra que usas para describir el sabor. ¿Es bueno o no? Dime. No parece felixoso, pero no percibes ningún sabor en particular. De hecho, no percibes ningún sabor en absoluto. No sabrías decirme qué ingredientes lleva. ¿Cómo es posible? No sabrías, eso es para sure. De hecho, no sabrías. No sabrías. Sep12 de…? Como... Como... Como comeréére crВО monaje, Es muy impresionante que te metas tantas ingredientes en un plato y se salió como... Ni sí. Y todo esto es. Qué cosa está malign? Tu paleta no es suficiente suficiente. No sabe si lo sientes. No sabe si, Lo pensé que se pese bien. ah pero que están como se llama puede ser quien hace el saludo más playa ok no puedo jugar partidas normales en rainbow 6 porque me emparejan con puros rangos altos como si fuera de nivel de ellos ya di man usted que se viene comprando el juego ah que he hecho picha playa que le hagan eso man le cagan la experiencia digamos creo que el man entendió mal lo que significa eso cuando juego solo me empareja con gente pro con mis amigos me toca pro random si le cagan la experiencia man definitivamente lo padre es entrar en rainbow 6 en la lista de principiantes y ver que todo es un smurf que poco hay ratas man que cosa más exagerada hay en todos los juegos hoy en día si que está asqueroso si es normal que no quiera llegar a las 30 horas pero no lo puedo culpar man bueno, es un gran mejor sobre el curry si, gracias por la consolación, me siento mucho mejor yo creo que esto huele bien solo hay uno que no ha probado la chamaca y ojalá no lo pruebe que se muera oh sí la que esta obviven de bien tu yo pienso ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces probé a Rize-chan! ¡Ven que cualquier cosa de mi me gusta mejor que la de su! Te murió, weón, que putas. Ya que se termina el mes y diciembre es puro gasto. Y plas, yo no gaste, así de fácil, ¿qué le parece? ¡Cierto! ¡Un golpe! Bueno, Yukiko y Chiei no me gustan buenas, pero al menos ellos no causaron ninguna casualidad. Es un sabor demasiado subido para los niños. Es un sabor maduro. Ustedes son solo niños. ¡Yo! ¡Yo! ¡Ah! ¡Ah! Se pueden llorar, hijo de puta, no es pa' tanto, weón. ¡Ay, no! Ni la chamaca, weón. Es, es, es spicy, pero... ... es tan bueno. ¡Nanako-chan! ¡Hm! ¡Lo sabía! ¡Nanako-chan es la persona más madura en esta habitación! ¡Crocodil tears! ¡Oh, sí! ¿Te hiciste una también, senpai? Como que yo había cocinado. ¿Te hiciste? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué nada te voy a desayunar una empanada de pintor y playo? ¡Mándese, no! ¿De una? Y siempre te puedo llorar. ¡Oh, playazo! ¡Ah! Se supone que ese es el mío. Nunca he tenido un omelette con carne de rato así bueno. ¡Es increíble! Parece que la tortilla es todo un éxito. Se la está comiendo contenta. ¡Nanako se ha terminado tu tortilla! ¿Estás full, Nanako-chan? Y siempre te abogarse en alcohol. ¡Aquí estamos enfermos! Si estás tan hungry, entonces, ¡aplausos con un omelette horrible! Uh, tengo una sugerencia. Ustedes saben sobre el festival que están teniendo en el distrito de comercio, ¿verdad? ¿Por qué no todos vamos? ¡Oh, eso suena bien! ¡Wow! ¿Eso significa que las chicas estén wearing yukata? ¿Debo arse en rompope? La bestia va a volver. Dice el hijo de puta que la única vez que tomó 3 mililitros de cacique, el hijo de puta se puso a apretarse a todas las tierrosas que encontró en un radio de 3 kilómetros, güey. Aprovecha antes de que te hagas viejo y te pongas triste cuando toma. ¿Un festival? ¡Uy, puta! ¡Qué duro, Jacobo! Ya se pone pensativo, ¿usted no haría eso también? No, no estaría tomando en primer lugar. ¿Puedo venir? ¿Tierrosas comiendo también? Yo nunca dije que... yo nunca discriminé de una u otra. Yo dije tierrosas, playa, en general. Por supuesto. ¿En serio? ¡Yay! Eso se termina, entonces. El festival siempre huele bien por alguna razón. Incluso si no es algo fancy. ¡Uff! Finalmente podríamos obtener comida alimentaria por una vez. ¿Por qué, Jacobo, discrimina a los que no tienen? Sí. Ese ventilador estaba en un playa. ¿No está viendo así, mi puta? Lo tienen prendido desde que empecé el juego, güey. Es prometido a los que querías al festival de la calle comercial. Por fin han arrestado el culpable. Hablará todo, depende de la policía. El festival es el 20 de agosto. Te has asegurado de no olvidar la fecha. Quiero guardar, gracias. 28 o 29. 30 horas más hora y media sin guardar. El recibo de luz en diciembre. Y playa, ¿quién lo manda a tener las luces prendidas todo el año? Eh, todo el mes. Telstar de monje, madre de fijo, güey. Esos que compraron de recondicionado en viernes negro, güey. Ahora solo te queda esperar que la policía haga algún movimiento. ¿Qué deberías hacer hoy? Vamos a la Cali. Ahí se pone a las malvadas, güey. Va a ir a la Cali, su puta madre, güey. Puta lugar para dar asco, madre dios mío. Es que es feo y feo con ganas para colmo, man. Ese lugar. Linda la Cali, sea serio, güey. Puta lugar más horrible. Son mujeres y de día son hombres sin maquillaje. Dios santo, güey. O sea, tan puedo ser, jale. Tan puedo ser, sea usted, mamapichas, que le cuadra, güey. Que le cuadra y ni siquiera ha ido, digamos. Puede sorprenderlas con cualquier cosa. Vaya, vaya, Jacobo. Nada le va a pasar, güey. A ver. Ale con Angelo y que ni nombres, ¿no? Ya que es vara, playa. Para eso no me recomiende ni mierda mejor, güey. Donde no se encuentra Jacobo y a Hancock, probablemente. Hay que ir con doble boxer. Luego se le pega una enfermedad. Y luego por pura proximidad se le pega algo, güey. Y no, no, es vara, güey. No se puede eso. Vea, Yukiko también está al 7. Por alguna razón su celular sigue teniendo a Fine Night. Está en Managua. Diplay, güey. Seguro no lo pudieron desbloquear o algo. Voy a llorar porque lo terminaron. Kenny va a estar besando a un hombre y yo voy a estar dormido. Jajaja. Usted va a estar en medio caño viendo el cielo de rijo, güey. ¿Qué es eso? Yukiko tiene tiempo libre. Ah, bueno. Bueno, en 30 de igual. ¿No te parece una velocidad bajísima? Bueno, vámonos. Me petó un metalero que confundí. Nunca falta el hijo de puta que toma un poquito y le da por ponerse malcriado a buscar pichazos. Ese no sé quién de estos sería porque a Jacobo le da la vara triste. Anco de fijo también es otro playa. Zulco, ese sería yo. Puede ser tú. Hace falta ese campo, güey. Puedo cumplir, güey. Definitivamente creo que soy apto para ese campo yo. Adrián. No, madre. Adrián toma tanto que yo no... Ese es el estado natural del mal. Digo, parece avergonzada por alguna razón. ¿Te acuerdas del cazada y la camarera? Parece que les ha hablado a todos de ti. Ahora dicen que debería traerte a casa. Los adultos no paran de chincharme. Es un fastidio. Pero naturalmente mi familia lleva una posada, así que siempre hay algún huésped. A lo mejor podrías pasarte la próxima vez. Anda, Yuki. El teniente de alcalde. La gente de la posada parece bastante ocupada. ¿Ocurre algo? No, era una entrevista para el programa de viajes. Para la televisión. Eso es estupendo. Haréis que ahí no aparezca un sitio acogedor, ¿no? Lo siento de irme. ¿Una entrevista? ¿Vas de venir a la tele? No, la verdad es que no. Pedimos que no filmaran ni mostraran a los empleados. Parece un programa serio, así que todo el mundo va a echar una mano. Aún así necesitan ayuda para limpiar. Así que me tengo que ir. Yuki, parece arrepentida. Ahí estás, Yuki. Otra vez la maestra. ¿Qué ocurre? Ha llegado el equipo de la tele, pero no vengas a la posada. No seas engañado. Se trata de la gente de ese programa de noticias extrañas. Y creo que te están buscando a ti, así que quédate aquí, ¿entendido? Vale, pero... Te encontré. Es inútil esconderse, futuro encargada de la posada maldita. Posada maldita. Lo sabemos todos sobre el caso del asesinato. Mayumi, llámanos a hospedar en vuestro negocio. Y eso os ha afectado negativamente, ¿no? Así que se me ha ocurrido una idea genial. La lucha absurda de la encargada adolescente. Renovar la posada maldita. Aquí tiene gancho. Los clientes se lloverán del cielo, te lo digo yo. No entiendo qué es, Loki. Creo que esa es la estrella. Cuando mostremos las fentes termales, filmamos una pequeña escena de un baño, ¿vale? El servicio humeante de la modesta encargada. El medidor de la audiencia saltará por los aires. Qué buena idea. Escúchame. Por favor, déjenos en paz. No nos interesa su promoción. Te niegas. Mira, niña. No conoces el poder de la televisión, ¿verdad? Bueno, eres de pueblo, así que no te culpo. Intentamos ayudarte. Es que quieres quedarte sin clientes. Si vas a ser la próxima encargada, espero que tomen la decisión correcta. Yo no seré la próxima encargada. No, no me digas. Bueno, pues si quieres un trabajo que sea mejor que llevar esta posada cochambrosa, tú avísame. Podrías hacerte llamar la antigua posadera adolescente. Me gusta cómo suena. ¿Por qué no me escuchas? ¿Cómo te atreves a decirle eso? No pasa nada. Que diga lo que quiera. Se irá a casa en cuanto se desahogue. Y cojones. Decís que la posada lleva en pie varias generaciones, pero eso solo significa que es vieja y es destartarada. La tradición está pasada de moda. Os iría mejor si echarais el candado. He visto de lo que servís. Raciones pequeñas. Servicio decente. No destaca nada. Si queréis clientes, no podéis seguir haciendo siempre lo mismo. No os pido. Puta, no os entro en la mallera y por eso sois una mierda. Vuestras camareras ni siquiera dan servicios extra a menos que se les dé propina. Ya sé. ¿Por qué no hacéis que todas vuestras camareras sean chicas jóvenes y que ofrezcan menos del día? Ya sabes, extender el futón y que se metan dentro. Dios mío. En fin, que me desvío. Déjanos darle a tu negocio un buen empujoncito de publicidad al estilo de la tele. Usa tu cabeza, vale. De una vez. No digas ni una palabra más sobre nuestra posada. ¿Quién iba a tomarse en serio unas ideas tan ridículas? A partir de ahora nos negamos en rotundo a cualquier publicidad sobre nuestro establecimiento. ¿Serás zorra? Si es así, como quieres jugar, emitiré esas palabras en horario de máxima audiencia. A ver qué te parece. Por mi adelante. Nosotros responderemos como una caja oficial a vuestros patrocinadores. Señora, esto no pinta bien. He hecho cosas increíbles. Deberías contactar con la posada hasta luego. Debería, perdón, contactar con la posada. Creo que he perdido un poco la cabeza cuando se ha puesto a insultar a todo el mundo. ¿He dado miedo? Sí, bueno, no sé yo. Tiene alcohol en los globos blancos. Sin más, se defiende de la gripe como una botella. Sí, por eso, joder. Adrián toma tanto que sin más no se puede ya. Se corta y no se tiene que poner alcohol. Ya se desinfecta solo. Hola, Sophie. Niña pendeja. No entiende que lucrarse de la muerte de la gente de Rancho tiene que ser. De playa. Así es la vida, man. Así es la vida de campo. Sí. De las causas de la Fimosy, güey. Perder tiempo de breta en el baño, este hijo de puta, güey. Aproveche que lo dejan. Aproveche que no lo van a buscar, güey. Padre. Amorado mucho supongo. En serio, menos mal. No, no hace mucho tiempo pensé que lo mejor sería que cerraramos. Pero es como mi hogar. Es donde está todo mi mundo. No me puedo permitir que cierre. Parece que Yuki empieza a afrontar sus verdaderos sentimientos. Perfecto. En esta acción se perdió tiempo de breta en frente del jefe, ya. Pero su jefe también pierde tiempo de breta frente al jefe de él, güey. Tipo, no... No es lo mismo, man. Enfrente de él me cumplió el Suicide Squad. Me voy a necesitar un golpe de tal. Podemos seleccionar el Suicide Squad. No. ¿Qué le parece? Podrías quedarte un rato más. El corazón me sigue yendo a mil, por favor. Gracias con Yuki con un rato y después la llevas de vuelta a la pasada. O sea, a menos de cinco dólares. Con ustedes sí está cinco. Chingada perra madre, piénsalo. ¡Ja, ja, ja, ja! Playa. ¿Para qué quiero...? Es que no quiero jugar esa vara, güey. Es que ¿para qué, güey? Tanto juego bueno, güey. Tipo, piénsalo. ¿Puedo jugar el Stalker y con el crashe de cada diez minutos? Si usted me está diciendo que juegue eso, güey. Es vara. Es vara. Usted me va a hacer cambiar la experiencia única del Stalker de salida. Que es que crashe de cada rato para jugar eso, güey. Sea serio. No es buena idea eso, güey. ¿Cuánto se ventila el Stalker? Eh... Playa no... No creo que pronto. El 2 no creo que pronto. El Stalker Shadow of Chernobyl, que es de la trilogía inicial, me lo voy a pasar luego de este juego. Lo más seguro. Pero es que el 2 recién salió, güey. Iba estúpidamente mal. Tipo, ahorita... Ahora lo estaba probando temprano, güey. Y estaba... ¿Cómo se llama? Estaba jugando. Jugué como diez, quince minutos. Playa. Me crasheó todas las veces en el mismo lugar. No pude pasar del tutorial del juego porque me crasheaba. Sí, el Shadow of Chernobyl sí va bien. Pero hay que parcharlo con mods de la comunidad. O si no está roto. Pero aparentemente el Shadow of Chernobyl es de los mejores Stalker que hay. Ese y el... Y el Call of Pripyat. Se llama el otro. Hay otro que se llama Clear Sky. Que es como el que está entre medias. Que aparentemente no es ni bueno ni malo. Es ahí como un meh. Y ya está. El Halo 3 si quiere. No me mienta. De hecho no, no quiero, güey. El Infinite me gusta más. Nada, yo creo que no, güey. Pero si no, el... El... La trilogía esa de Stalker seguro la empiezo luego de este juego. Si es que no me sale algún otro juego que me den ganas de jugar, güey. Puta, no quiero volver a la casa. Ningún otro juego que me den ganas de jugar, güey. Sería ese el que seguiría. No hay nadie. Ah, vean. Está la maestra. Ok. Ya se te olvidó que quieres platinarte el multiversos. Madre, es que ya le cerraron los servidores. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Que me masacrarán la piel. Ni siquiera tengo carne y no pienso sacármelo. Andate a la mierda. En fin, sin deberes. Fijo que las vacaciones de verano no están mal. Aunque los profesores no me quitan ojos. Si no... Si no hago los deberes, acabaré en clases de refuerzo. Creo que está barato. Está a 35 dólares la deluxe playa. Y yo le diría que al chile lo considere porque es muy bueno. Y la deluxe ya trae los DLCs, que los DLCs son buenísimos, ma, también. ¿Los volvieron a abrir? No, madre. No tengo idea. No tengo idea si los abrieron. Seguido por las collapse. Hicieron una grande. ¿Pero con collapse a qué se refiere? Porque el multiverso es como tal. Ya es una... Es un juego de collapse en sí. Ahora solo te queda esperar a que la policía haga algún movimiento. Ok. 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 Hastiada a este sitio. Ya no hay nada más que hacer aquí. Tienes razón. No te permito que te aburras. Te he elegido para acompañarme, así que diviértete. ¿Qué? Ay, no me la contes. No se ve que tenías tiempo para estar tonteando con otras. Más. ¿Qué veo? Está hablando conmigo. Conmigo. Interrumpirte maleducadas. ¿A ti qué te pasa? Ay, madre. ¿Sabes qué doctor? Con la otra madre ni siquiera he salido, playa. ¿Y se te ocurre hablar con otras tías cuando estás conmigo? Madre mía. ¿Qué subes tan locas? Tu relación con él se estrechará pronto. Compilador para análisis de datos de Python en Google. En Python de Google, perdón. No, no, no. Bienvenido a casa, big brother. Mi típica eso está muertísimo, güey. Una loquita. Ahí es. Ah, bueno. No pudimos. Jajajaja. Pero lo que ocupa es comprar, mano. Me ocupa que lo carré. Saqué, saqué sí, tónde. Y lo carré a usted a su compa, güey. Qué puta. Jajajaja. Madre pero que fue la vara, que armas llevaban o que, nos quedamos en la ultima fase, que suerte de mierda La ultima vez que jugué esa vara fue con Eder, que jugo que En solo son 5 dólares por la deluxe, Jacobo no lo voy a comprar, me parece caro ¿Para que lo voy a comprar si en menos de un año lo van a regalar de por si? Me parece caro y no lo digo ni de broma man, que quieres hacer hoy? Ah bueno vino a Hidalgo Ah el multiversus Mierdón de juego igual el multiversus Pero mierda en absoluto Fue el que se murió como 4 veces, ya con los bichos desde los brazos nos culearon, que picha Y usted no tiene las pistolitas maxeadas todavía, con esa vara man lo hace mierda Tipo da igual donde le es, le hace todo el daño posible, a pesar de que le den puntos débiles o no A excepción cuando se pone inmune el man, nada más No, el Brawlhalla tampoco me gusta man, no se Los juegos de peleas en general no me cuadran man Era divertido, no hombre sea serio Bueno está la Mari we A ver si esta madre ya está Bueno pero no está la Riz Por acá La otra vez salió por aquí la madre, pero no me acuerdo si era más adelante o más atrás Esa cochinada la juegan todos mis compas, ya a mi no, no se bueno No me terminan de gustar esos juegos En general los juegos multi o así no Tampoco Zombies porque es co-op digamos Bueno y el multi del Black Ops 6 está bueno la verdad Pa que le voy a mentir Cuando no está plagado de ratas Cuando está plagado de ratas y es un problema Dragon Ball se ve muy bueno Y eso me caga Y eso que me caga Dragon Ball es los de peleas Si ese yo escuché que también estaba muy bueno man Un montón de gente lo vi jugándolo man también Ese charla perfecto Si se ve bueno pero no, de nuevo no me gustan los juegos de peleas Quedamos en la misma man Me da mucha pereza La carta y el arroz me han reconfortado el alma Tiene una pinta estupenda No me canso de recomendar el bol de filetes La salsa está para morirse Tengo que entrenar mucho y ponerme fuerte Que si no a ver como nos saco de los apuros Sobre todo a Yukiko, tengo que protegerla Espero que no se esté matando a currar como para no preocuparse Me preocupas más tú Me preocupas más tú chico ¿Yo? Pero estoy sorprendente, he estado entrenando y todo Parece avergonzado Ya me los ingenieré para ser más fuerte también por Yukiko Sigue así Sé que Yosuke y yo nos metemos mucho contigo Pero todos confiamos en ti No Dragon Ball es el primer juego de peleas que jugué Ya de la amplia lista de juegos de peleas que usted ha jugado en los últimos 10 años Me imagino De fijo man No pero ya el chile si se ve bueno Tanta chachara me ha dado hambre Perdóname No perdón, es otra delusión Kako debe ser el personaje principal de esa hora Madre, yo por allá, ¿saben que estaba pensando en hacer? Hasta luego Cuando sea que volvamos a ser otro Otro servidor de Minecraft Cuando sea que llegue ese día Madre, hay que hacer un mod de Kako Pero que sea la mierda que ande caminando por ahí Eso tengo que hacerlo Eso tengo que hacerlo Tengo que ver como sea así toda la mierda Eso lo voy a hacer, sépanlo Cuando sea que hagamos otro servidor de Minecraft O algo así Eso lo voy a hacer De hecho no we De hecho sí ma'e De hecho sí De hecho va a ocurrir ma'e Un Yenimo No, no, no Playa, es que ya salen con las varas raras ma'e Por eso uno no puede decir nada Es más, tómenle foto Quemen, quemen a ese hijo de puta Axiel ma'e Quemen a ese malparido otra vez ma'e Eso sí, al parecer no está nada equilibrado De que puedes poner a un Monohoto vs Goku fase 100 De esos videos de lo que es en 2009 Di Playa, ¿esa es la gracia? Esa es la gracia literalmente Igual, el que algo El que algo esté equilibrado en juegos de pelea O en juegos en general es estúpido La gente no quiere nada equilibrado No tiene sentido Yo jugo la poderosa cantidad de 6 juegos de pelea En los últimos 6 años No, ya ha jugado como 10 juegos en total En los últimos 10 años Playa, o se ha terminado más bien Váyase a la verga Bueno, ya lo quemaron Ya quemaron ese hijo de puta, ¿o qué? Estoy esperando que quemen a Axiel, ¿ah? Se sabe comer un puto cacobo andando Que se pase muriendo Pero que vuelva a aparecer Playa, habría que hacer lo que sea una mascota, ¿no? Una mascota o un mob, man Y un boss Hay que hacer un boss custom Que se pueda invocar Y que sea una La mera mierda, güey Ese estaría pichudo, man El batido de fresas del poder de la mob No, pues que ¿Qué están esperando para quemar a Axiel, man? Lo voy a tener que quemar yo Ya, ya lo tomé la foto Ah, bueno, no Ya lo quemaron bien ahí Y ahora sí podemos continuar En diciembre le mandó uno Pero lo programas de cero en Java Y, Playa, ¿en qué cree que se programan los mods de Minecraft? Según usted ¿En qué cree que se hacen, güey? Si no es en Java Que aparezca en las cuevas Y cuando se le acerque diga a Gio pa' asustarlo Pongo el audio ese de Jacobo, güey No, Abramot Abramot, Jacobo Abramot Sépalo Voy a agarrar... Bueno, no, iba a decir Voy a agarrar una IA Pero no, no me hace falta Nada más tengo que poner el audio aquel de Jacobo diciendo a Gio Confío en que no recuerdes la horrorosidad de Java No, no, lo recuerdo Y lo tengo presente Cuando le digo que ese mod va a existir Acabo de terminar de limpiar la tienda ¿Te apetece hablar un rato? A ver Me quedé hasta la santa estudiando con el canal Creo que no había dormido suficiente Igual ya no te podré abrazar por detrás Mientras vamos conduciendo Pero eso no significa que renuncie a ir detrás ¿Qué? Descansa, tamalín A ver, a ver, a ver Eso puede... A ver ¿Cuál? ¿Cuál dicen ustedes? Eso puedes hacerlo cuando quieras o ojalá pudiera abrazarte ¿Con cuál? ¿Una o tres? ¿Cuál? ¿Cuál es más? ¿La primera? Una... Una... A ver... Todavía tengo libertad total para abrazarte por detrás cuando quiera Entonces, cuidado, porque pienso hacerlo cuando baje la guardia Vale para que prestes atención. Se me ocurrió una cosa mientras estudiaba. Las señales para el carnet de conducir. ¿No crees que Yunez... ¿No crees que Yunez necesita una señal que indique que Teddy está cruzando? ¿Qué? ¿Has disfrutado charlando con Risa? Caramelo gigante. Me dames últimamente y estoy solo aquí. Buenas noches, que ridículo. Qué estúpido. A ver, vamos a ver. Tiene que salir esa en los créditos. Si estuviera en PC le pongo un mod para que salga esa. Sepa lo joco. Pero la que era parodia. La que era como con IA. Que no me acuerdo que decía. A ver, está la mae esta. Bueno, no está Mari. Ah, no. Voy a ir con esta mae. Oh, senpai. Ya te compran. Me lo pasé muy bien el otro día con Mari. Aunque no me hace gracia que Yosuke parezca estar loco por ella. Imagínate la situación. No se supone que... Es súper fan de... Mae, esta mae está loca. Por cierto, ¿cómo le va Mari? Tiene lengua para rato, pero es muy mona. Podríamos imitarla la próxima vez que quedemos todos. Está loca este hijo de puta mae. Oh, senpai. Somos otros días... De pierna y que sea... La... La... Oh, fechas. Esta que... Ah, esta es arcano de amantes. Es cierto. Si, si, si. Viste, te pidió que vinieras, aunque no podías decir que no. Ya no puedo comer más. Voy a reventar. Quiero ir más sentada. Si es tiempo que quería venir aquí, pero me da un poco de corte venir sola, ¿sabes? ¿Por qué? Como que porque una chica no debería comer sola en la calle Además la gente empezaría a pensar que me estoy dejando Y más tras lo del parón en mi carrera y todo eso Menuda lata Aunque en parte también es cierto Y se parece estar divirtiéndose Y te digo la verdad Llevo con ganas de hacer esto desde que era pequeña Mis padres eran bastante estrictos No tenía muchos amigos Aunque supongo que es normal Teniendo en cuenta que apenas iba a clase Jueve donde te man Ya está bien de cosas deprimentes, ¿no? Hablamos de algo divertido No quiero perder ni un segundo de tiempo que pasamos juntos Soy muy contenta de haber venido al pueblo y haberte conocido Oye, ¿qué le digo en serio? Hoy se sonríe con naturalidad ¿Sientes que tu relación se ha fortalecido? Piense que la otra madre es una loca con plata Esta madre es una loca con plata Puta madre Me tenía que dormir temprano ¿Para qué puse a instalar el Suicide Squad? Pero yo veo que hay juegos Usted podría estar viviendo la experiencia de Stalker Que es que le crashe de cada cinco minutos Y llega una parte donde le crashe de siete veces Y no puede avanzar más Y usted sigue intentando Pero no, usted decide poner a descargar esa mierda de juego Ya que hay opciones Y tras de eso, güey Tras de todo Viene mi época de ello Le toca crítica Ay, playa Madre, le va a salir caro Va a ver que esos cinco dólares le van a pesar más de lo que usted creía que pesaban A ver, madre Análisis de debilidad, ahora sí lo tengo De todos los juegos del mundo ¿Cómo va a descargar el Suicide Squad? Y lo pagó para cinco dólares del alma, madre Ve a empezar preguntándote algo ¿Qué tipo de chica te gusta? ¿Cómo así? Qué puta Respondes a la interrogatoria de risa hasta que se hace de noche Y luego vuelves a casa Por eso hay más hay que hacerle el mod ese Cuando hagamos el servidor Si quiero poder criticarlo Bien, ya me jugué toda esa saga Por más que me duela Tengo que Ah, bueno, entonces cómprese el 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 Meta Quest 3 Y le voy a hacer crítica al Arkham Shadow A ver qué Madre, aún no va a subir Madre, no entiendo si es por tiempo Que, claro Voy a darle otra vez más Y si no sube así Pasando el tiempo otra vez con esta madre No sé qué putas tengo que hacer Para que suba el tiempo Eh, para que suba el tiempo Para que suba el vínculo Cabrón Sí, es cierto El tiempo ha dicho que mañana estará despejado Así que, ok El Arkham UR El que todos recuerdan Ah, de fijo El que todo mundo jugó también Yo me acuerdo que yo me compré el Hitman UR Y no supe cómo configurarlo Me dio una pereza Y terminé sin jugar Ni picha de esa barra Al menos lo compré en descuento Pero me dio un hijo de puta pereza Ponerme a configurarlo No hay nadie Qué chupicha Yo me compré varios juegos de VR El que nunca me compré Y el que sí quería Era el Beat Saber Ese sí me quedé con la gana Pero es que este está muy caro siempre Están locos esos hijos de putas Ni en descuento lo bajan Jale a Okin y le voy a invitar a Josuke Para que venga Psss Ok Ahí con la moto No, vamos a un rato Ok Sorry to keep you waiting Well, let's go Yo sé que te voy a desarrollar la película Magaru, qué verga es eso Daño de viento leve A los Amigos, a mí me lo puedes entonces De que David y Jerry lo pusieron en desarrollo Persona 6 Sí, desde hace rato está en desarrollo Madre, en los Games Awards Ojalá a la playa Anuncian Persona 6 Sí, madre Me hago una paja en directo El 12 de diciembre Yo siento que de fijo Anuncian O el Persona 6 O alguno de los remakes Que están haciendo Porque de fijo Están haciendo el remake Del Persona 4 Y hay rumores por ahí Del Persona 1 Y el Persona 2 También de remakes Saber cuál van a sacar antes Lo más seguro Sacan primero el 4 Tendría sentido Supongo Va a tener la Trilogía esta junta Y luego ya van con el 1 Y con el 2 Salen la parte de abajo Del trailer De Benjin Se imagina En una tormenta Está cayendo El Dios del Trueno Te robará el ombligo ¿Qué? ¿Por qué sale así como aparte? ¿Tienes miedo? No Está igual Contenido actual De carisma No es probable Que consigas Que te diga el qué Creo que Ocupo el carisma Máximo Asumo A ver Está Sí El carisma máximo Ocupo Voy a ir Creo que No puedo trabajar Ahí afuera Si no puedo ir A trabajar Voy a ir Al restaurante Este Que sube como Un verga De esas mierdas Sí El restaurante Ah No nos queda Ingredientes Me cago en la Puta Entonces Qué verga Como Ahí se dice Que es que El chile No entiendo Cómo no han subido Una teletransporta Ah No No Sí Mensaje de texto De chile Ha llegado la hora El regreso Del juicio Del dragón Ya ha salido Va a ser un bombazo Ven conmigo Madre Pero ya la había invitado ¿No? Ah No Yo había invitado A Yukiko Pero no me va Tensión Y bueno El coraje Qué sé yo Madre Como aumento El Aumento la otra mierda El carisma Era lo que ocupaba No, no La previsión del tiempo No Lo de la teletienda Esto Armadura de paladín El de la armadura Deme a ver qué La madre de ese rato No estaba Otra vez Ah bueno Vea Justo Ahí está La hijo de puta Esta Y también está La La reset Por allá Pero bueno Voy a ir con ella Estás tarde Dice el hijo de puta Antes de que vayamos En búsqueda De mis recuerdos Quiero ir a un sitio Quiero animar El El cotar ¿Te parece bien? Qué verga Significa eso ¿Dónde puta Se quiere meter? Da deprisa Sácame de aquí Ok Calle comercial Antes de la insistencia Ante la insistencia De Mari Habéis venido a comer Brochetas de carne Me va a caer La otra marda Esos son Quevedo y Mari Volvemos a encontrarnos Hay un gato Ahí Puta Pero todo mundo Ve a Teddy También No vale Estaba y todo eso Aquí sin mí Podrías haberme llamado ¿Sabes? Parece que todos Se han reunido En cincuida Me toca pagar Sub De tierra 3 Dijeron por ahí Te has divertido Un rato con todo eso Incluida Mari Ok Ah puta Pensé que iba a subir El nivel Voy a terminar El libro este Del coraje El carisma Me subía trabajando De la vara 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 Me suena Y si no era La comprensión No me subió El coraje Weón Que putas Vamos al Guinness Eh Divele Me va a caer la ley Otra vez Seguro Has venido Takoyaki Takoyaki Yakisoba Okonomiyaki Todo en el mismo plato Solo un yonki Un yonki Perdón De la almidón Se pediría algo así ¿Tú qué quieres probar? ¿Cómo no has sabido? Necesito ocurre Decírselo a nadie Véalo Maestro Así que metiéndole Ficha a una buenorra Qué grande Te guardaré el secretillo Tú eres el tal Teddy Pues no tienes Pinta de oso No Vuelve el curro Teddy ¿Qué vedo? ¿Y ahí? Hola Es que no tenéis Nada aparte De carbohidratos Dame ensalada Tenemos una barra De ensaladas No me gustan Estas son hechas puré Me acabo de acordar Que mi mamá Ya pagó prime Nada más Tengo que activar Prime Gaming Ya no tengo que pagar Ahora va a regalar Una sub Entonces Tiene incluso Más leño que Rizé Y me encanta Quiero ver más ¿Qué? El día promete Ok Qué putas grupos Eh No sé si No Ah no Sí Sí puedo trabajar Hoy creo Del hospital Y si no trabajo Del otro lado Puedo ver si me sube La otra mierda Ah no Miércoles Puedes y viernes Eso Ok A trabajar Del otro lado Aquí solo está El viejo este Pero bueno Entonces Enseguida Prime Con las recargas Del teléfono Ahí conseguía La sub Pero cambiaron El plan Que te dan Nah Qué puto Pobre O sea En serio No tiene sentido Que el coraje Haya salido Que sube Tantas veces Y no sube De nivel Qué putas ¿Por qué se le ve La barra de inicio? Ah la puta Mira Se está capturando Mal Es que yo no veo Esa pantalla Güey Ya ya Estaba capturando Mal Seguro fue cuando Estaba enseñando La vara esta Del escritorio Quien sabe hace cuánto Hace un buen rato Playa Hace un muy buen rato PrimeMobil Qué cochina es eso Y no sé Sabrá usted Hace un buen rato Que estaba esa mierda Desde que Desde que usted Me preguntó Lo del easter Creo Creo que Desde ahí Más o menos Bien Habitación No Habitación No Habitación Ahí va Afuera Ya No No es esta Mari Pero es ahora Yukiko Voy a ir con Yukiko Porque no me queda nada Para maxearlo ¿Cómo que aún no está lista para maxiar armada? A ver, qué pichas y mama ¿Quién está mada entonces? Sí Se siente okina ¿Puedes ser lo que compras con mi señor? ¿Sientes que vuestra relación se... Ah, tampoco se... Madre, pero me cago en la puta Ningún hijo de puta relación va a subir de nivel Al final mega veneco voy a sacar Ahí sí pudiera trabajar, creo, de hecho Pero sí hubiera alguien ahí al fondo Ah, la mamá está Ah, no Era el santuario, dale picha Voy a darle para que suba la de... La de Yukiko, a ver si acaso No, espere Compañeras, es Yukiko Voy a ver si mañana que sale O si sale, la madre siquiera suba No se ha salido... No, no se ha salido... No se ha salido... ¡Suscríbete al canal, no se ha salido! Más de verdad que para que suba... Yo tengo que estar aquí. Ah, pero lo que quería ver era si iba a subir o no el nivel, weón. Tampoco me tienen que contar toda la mierda esta. ¡Hue puta! Líder, pobre picho. Tu habitación, te pone un poco nervioso y callado, estíos, en tu habitación. La habitación es un poco rara, no hay mucho espacio, pero tampoco está borrota, la luz está bien. No te pongas criticón con las habitaciones de los demás. ¿Qué? Yo no estaba criticando nada, en fin, parece que andas corto de material de lectura y quieres quedarte esto. Este libro, como el té, ¿lo quieres? Sí, supongo, no sé qué putas es, pero bueno. Seguro que lo entiendes, es un manual de ceremonia del té para extranjeros. Para eso que era demasiado complejo, pero bueno, como todo. Me lo devolvió como un día después de haberme lo pedido prestado. Por fin podré dejar de arrastrarlo a todas partes. Tenemos invitados. Es tu hermana, ¿verdad? Ah, es tu hermana, que veo, perdón. Esperamos jugar a algo. No te sientas sola si tu hermano no juega contigo. Si tu hermano no juega contigo. No, estoy bien. Entonces vamos a hacer la tarea. Kou está deseando ayudarte. ¿De dónde sacas eso? Perfecto. Me cago en la puta. Ninguna sube, güey. A ver, armadura de paladín. Tiene que equipar. Ah, bueno, esta es ya la que tengo. Pero esta mano lo tiene. Perfecto. Unaltres. ¿En serio? No hay alguien ahí. Ah, el borracho es y棘. Sí, le he. No hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Es el borracho, es decir. No hay alguien ahí. Ya tengo el borracho, es decir. Y ya tengo que hacer la pierna. Ah, eso es el borracho, es decir. Chif. Ay, puta, te ha parecido ver a una mujer gritando. Has decidido hacer como si no te dieras cuenta y seguir limpiando. Tu coraje ha aumentado. Oh, estás aquí. Parece que es algo que está en mal humor. ¿Me ha sido el alboroto? Es la primera vez que alguien me llama puta zorra a la cara. ¿Qué ha pasado? No estás enterado, pues nada. Salgo de suspiro. En el anterior hospital en el que trabajé salía con uno de los médicos, pero estaba casado. Pero es un bicho por aquí. No, hay una paloma que no sé qué puta se dice. La mujer se enteró y me obligaron a dejar el trabajo. Al poco tiempo empecé aquí. Al parecer poco después se lió con otra enfermera del hospital. No se habrá ocurrido, pero me han metido en el ajo. Su mujer ha venido a llamarme de todo. Las demás enfermeras se han quedado mirándome con sonrisitas de satisfacción en la cara. ¿Qué se le va a hacer? Tiene razón. Probablemente ya habría hecho lo mismo en su lugar. Los desconocidos son desconocidos. Salgo, sonríe con ironía. Vaya lata, las cosas no eran así cuando decidí meterme a enfermera. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué vivo? No tienes suficiente comprensión. Me cago en la... Animarlo, supongo. Perdona, estaba quedándome en vos alta. Eres bastante atrevido para ser un crío. Ahora querés entender mejor a Sayu. Perfecto, perfecto. ¿Me va a dar seis? ¿Sí es? Ah, no, cinco. Ok. Se da mejor que me vaya. Seguro que la desgracia ya se ha marchado. Desgraciada, perdón. Ok. Estoy viendo nunca y ni mierda. Otro lugar había para trabajar, madre. Ahora aguante. A ver qué hay aquí que me suba la comprensión o la diligencia. Merda, eso sí. Perfecto para el carisma. En el escritorio de tu habitación. Esa es particular era el otro. Me aumenta el carisma también. Ah, no, la comprensión tiene que ser santo. Ok. En el escritorio de la habitación este. Perfecto. Se está la mierda esto. Bien. De generoso a maternal. Pero es aumentable y diligencia también. Ah, la diligencia no hay chance de subirla de nivel, güey. Qué putas. Era un libro, parece. La vida, no sé qué. Así es la puta vida. Pudieron trabajar también hoy. Esta madre, no sé si me ocupaba subir. Como el T. Conocimiento y carisma. Güeputa, cuatro. Y esto, conocimiento y carisma también. Aguanta, a ver si la madre es esta. Ya puedo. Que agarro el control cuando... Que agarro el control cuando le da la gana. Juegue con teclado y no sea tan playo, hijueputa. Que solo con ayuda sabe jugar. Solo ves a playar y con software aparte, güey. Ah, no. Carisma. No es probable que consigas que te diga el que... Cautivador ocupo. A ver cómo está el asunto ahorita. Ok, conocimiento. Ok, ocupo el carisma al máximo, güey. Ok, voy a empezar a leer la mierda de esto. Déjame con teclado, no joda. Tan playo, güey. Para hablar. Más bien, debería aprovechar de ir a trabajar. Y los días que no está el trabajo, ir a... Voy a ponerme a leer. A ver. Johnny Windhaven. ¿Quién puta es ese random, güey? Qué picha hubiera trabajado, madre. La vara que se puede hacer en el escritorio. Porque ahorita no puedo hacer nada. Voy a venir aquí otra vez, supongo. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No, no, no se puede hacer nada. Es niña, no se puede hacer nada. Vamos a ver con los que se leade. No se puede hacer nada. Y, ahora, el incidado. La semana terminó con unемся lento, mientras regalo. Asién. Parece que esta noche habrá niebla. Ok, hay que ver el canal de medianoche, entonces. Medianoche, a ver. No aparece nadie en el canal de medianoche. Te preguntas que habrá pasado con Mitsubo Cuba, perdón, después de que la policía lo arrestase. Pero está cubierto de niebla. Tampoco hay nadie. Solo te quiero esperar a que la policía haga algún momento. Alguien va a aparecer muerto de repente, o van a secuestrar a alguien, o qué se llama. Van a quebrarse al detective, a, ¿cómo se llama?, a Adachi o algo así por el estilo. Bueno, a Adachi no creo porque es un confediente y no lo he podido subir. Ni siquiera un nivel. Pero alguno de estos, si yo puto, va a parecer más tieso, güey. ¿Desde cuál escritorio es que puedo bretear de esa mierda? Ah, traducir. Para que me suba el carisma, aunque sea un poco, güey. Están pensando en tener una frase en particular. Volver a leer el párrafo. ¿Cómo cuesta subir de nivel estas mierdas ahora, de repente, güey? Questa, ¿no. Que buena مسac remuncia. Ni he visto tantas endingses de cena marinada. Si vas a tener un celebración, no puedes computersar lazos. ¿Celeración? Ah, es acerca de esto. Mirad. No me importaba quién era. Yo me estaba le edges soitando. Quer cybersecurity hoidero. La pétente nos Stalin había escuchado estas cosas. The young suspect has confessed to being the culprit behind the recent cases, but he's shown no remorse so far. Because of several inconsistencies in the boy's deposition, some have called for a mental examination to be carried out. Until then, the police will be continuing their investigation to shed light on all the prior incidents. It was actually really tough to make a case out of this. All we had was the suspect's confession and some circumstantial evidence. But the lab found the perp's prints on the victim's clothes, so we made it stick after all. Man, isn't crime scene investigation something? Who would have thought you could get viable prints from cloth? There's no more scary stuff to worry about. You're safe now. Uh-huh. Man, that guy was twisted. A high schooler committing multiple murders and leaving the bodies like that. How did he get out of the mouth of this bitch? Good thing we caught him. Now I can stop seeing suspects in every shadow. If the killer was still on the loose. Enough, Adachi. If you keep running your mouth, the sushi is going to dry up. Oh, you're right. Sorry. Come on, everyone. Eat up. Well, since you asked. Huh? You don't like sushi, Nanako-chan? There's wasabi in it. Oh, that's right. I forgot to tell him to hold the wasabi. Here, I'll take it off for you. Which one do you want? Halibut. Excellent taste, Nanako-chan. As for me, we'll go for sea urchin. Hey, there's only one of those. Too late. First come, first serve. Has been a long time since the last time that you had such an animator. And how do you eat in the ground? The studio has confessed to his crime. The studio has confessed to his crime and is detened. I wonder if you've finally finished the incident. The festival of the year will start soon. The festival of the year will start soon. The festival of the year will start soon. The Doodoo, right? Soy yo, Chie, me he encontrado con Jessica en el UNES Me he dicho que estaban a puros porque no tiene suficientes empleados trabajando allá ahora Seguramente hay cosa a ti para implorarle que lo rescates Te mandé en plan en salvo a medio de este caos que veo Me da un poco de lástima, así que voy a ayudarle esta semana Tú también puedes apuntarte Te das cuenta de que esta semana no has comprado nada en la tienda A ver, ok Mmm, no estoy André que no hay alguien, oye, que están soliados Ya está la Mari, perfecto. Por allá necesitaría una persona del arcano este, pero es que no he maxiado la de la otra madre como para cambiarla. Buenos. Libera del Samegawa, Mari casi que te ha arrastrado aquí. Sobre lo de mis recuerdos, ¿qué crees que debería ser? ¿Tienes alguna pista? Nada, como dije antes, eso es lo único que recuerdo. Mari te devuelve a enseñar un peine de bambú. No sé si te acuerdas, pero te dije que tenía esto cuando comencé a recordar. ¿Crees que podría ayudarnos? Está hecho de bambú. ¿Es eso? ¿Bambú? Espera, eso es raro. Pero no se parece a los que hay en el Junest, ni por asomo. Pero no, Mari parece muy interesada. Parece viejo. ¿Sabes de alguna tienda que pueda vender algo de este estilo? ¿En qué tienda tendrán peines como este? El Tatsumi moda, qué sé yo. Que la familia de Kanji tiene una tienda de textiles. Puede que sepa algo sobre el viejo peine de bambú. Hablas a Mari de textiles Tatsumi. La familia del vieja les, menudo sorpresa. Vámonos, a la calle comercial. Decide si la textiles Tatsumi con Mari. Ya digo Mari si la textiles Tatsumi. Bien, ve. Ah, sois vosotros. Qué coincidencia. Mari también está contigo. Momento, no me digas que estáis en medio de una cita. No es nada de eso. No me den esos sustos. Has venido a ver a Kanji. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué es esto? Dime todo lo que sepas. Es cualquier cosa. Es un peine. Un peine muy, pero que muy viejo. Esa cosa es un peine. No parece fácil de usar con esa forma. ¿Y qué quieres que haga? ¿Necesitas que averigüe de dónde salió? Puedes. Yo no sé nada, pero... Puta sal. Mamá, ven rápido. Puede que su madre... Que la madre de Kanji sepa algo sobre él. Te digo, te digo. No grites tanto. Vale, hacía tiempo que no te veía. Esa chica también es amiga de Kanji. Están preguntando por este peine. ¿Tú sabes algo? Un peine, déjame ver. Es muy viejo, lo siento. No tenemos nada parecido. Puede contarme algo sobre él, lo que sea. Nunca he visto un peine con esta forma. No creo que sea para usar a diario. Pregunta en un museo o una galería de arte. Puede que tengas más suerte que en una tienda de ropa. Museo. ¿Tan raro es? Bueno, no sé si raro, pero está claro que no es algo que se venda por aquí. Si uno... Oye, si no se vende, ¿dónde te haces uno? Con uno, perdón. Venga, échanos un cable. No le abres así a tu madre. Siento no haber sido de mucha ayuda. Es que nunca había visto algo así. ¿Por qué tengo esto? ¿Me lo darían como regalo? Yo no lo tengo tan claro. Los peines no son un muy buen regalo. La palabra peine en japonés está formada por ku, dolor y shi y muerte. Según una antigua creencia, los peines tienen el poder de causar separaciones. Pero no creo que eso os interese. No sabía, pero ahora que pienso en lo que significa la palabra... Está ahí, señorita Tatsumi. ¿Podría hablar con usted? Un momento, por favor. Atiendo a nuestros invitados. Tengo que hablar con un cliente, por favor. Poneos cómodos. Dolor y muerte. Sí, supongo que no le regalaría eso a nadie. Ha dicho separación. No sabe que los peines dieran mala suerte. Descansé, Istri. Separación. ¿Estás bien? ¿Te duele la cabeza? ¿Estás bien? Sienta el culo y descansa un poco. Marece una mueca. ¿Has recortado algo? No lo sé, pero hay algo. Nada, no consigo acordarme. Estaba a punto de recordar algo. Lo tenía en la punta de la lengua. Mare parece enfadada. No te acuerdas. No recuerdo nada de ese peine. Quieta parada. ¿No es tu peine? No te preocupes. Ese es mi problema. Que no es un peine normal. ¿A dónde dijo que fuéramos? A un museo. Uf. Una galería. A lo mejor si vamos recuerdo algo. Tú también ayudas. No te es que Mare confía en ti. Perfecto. Rango 6. Así cansada. No voy a casa por hoy. Pero sigamos con este otro día. ¿Qué le pasa? Marece un poco misteriosa. Marece va. Y si dijo que se iban bien. A ver, ya sale este modo otra vez. Oye, aquel último examen no has bordado. Te ocupas de tus cosas encima. Cuídate, nana. Con el sitio de ejercer de ti. De vez en cuando. Y darte la paga. No te lo gastes todo en putas. Gástate en lo que quieras. 20.000 yenes, güey. Aún no va a estrechar así. Bueno, entonces mejor no, güey. Véjalo a leer. No, solo esto, ¿no? Ah, no, no. Sí, sí. No, pero ahorita lo están pronto. Pero necesito un gran favor. ¿Trabajarías en el Younes de Debesa el viernes? No es falta personal. Te pagaré más de lo que normalmente hacemos. Y también prometo comprar la comida todos los días en el curro. Por favor, te lo suplico. No, 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 no. Ok. Necesito trabajar en el Younes hasta el viernes. Vea el Teddy. ¿Por qué tanta gente solo por el espectáculo de héroes? Son muy cansinos. Me habría convertido ya en zombi si no estuvieras aquí. Bienvenidos. Tenemos granizado de todos vuestros sabores preferidos. Animad a los héroes mientras disfrutáis de un delicioso granizado bien fresco. Qué calor hace hoy. Te dio buen ritmo. Hace yo a Yosuke. Perfecto. Y me sube algo. Se ha cerchado la relación con todos. Es verdad, buenas noticias. Ya tenemos todas las chicas el carnet de moto. Aún estamos pillando el tranquillo. Pero con un poco más de práctica en la carretera ya iremos bien. Primero hay que terminar con esto. Aceleramos el ritmo. Ok. No me sube la comprensión ni nada. A la puta. Pero se brinca todos los días. Después de unos días de duro trabajo al sol abrazador parece que Teddy estaba calmándose. Estaba con el calor y pegados a un atracón. Yakiniku. Carne a la parrilla. Cerdo al jengibre. Llenada del buche y restaurar la energía que se rebata el verano. Verás nuestra tierna ternera. Te está muy entregado. Me estoy achicharrando en manga corta. Pero el vacuense distraba gigante y encima delante de la parrilla. ¿Cómo lo hace? Se desmayó el hijo de puta. Ya, el viejo. Yo sé que es perfecto. Y con chile también. Mañana es el felicidad de verano, recuerdo. Es que vamos en el santuario mañana por la noche. Ok. 40.000 yenes. ¡Hue puta! Hola. ¡Hue puta! Nada malo. Puedo desechar esta mierda de nuevo eso El festival de verano que seguro va a parecer un muerto, no me extrañaría Se supone que tienes que reunirte con tus amigos No es tan malo que tengas un muerto Lo que es importante ahora es que vamos a obtener unos Ikayaki Uuuu, también quiero obtener unos! Kanji, ¿qué es Ikayaki? Mano, están tarde ¿Por qué se encuentran en casa de Yukiko en el primer lugar? Se van a aparecer más tarde o... Wow, ¿no es ellos? ¿Los? No, 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 no Desculpe que nos hicimos muy mal Nos llevó un poco tiempo para vestir Tienes que juntar las paredes adentro, así que no son tan lento como todos dicen Es un poco difícil caminar Digo, veo... Esto es bongo Nana-chan, tú te pareces tan hermosa Estoy en la cabeza para ti Gracias ¿Cómo nos vemos, senpai? ¿La visita hace que tu corazón se pierda un hit? Te da sin aliento al vernos Resulta que estás bastante sexy y chie Te queda Kenny pintado Estás estupendo a ver si Oh, eso se ha rompido tan naturalmente Quizás estás acostumbrado a decir cosas así Bueno, todavía estoy feliz de escucharlo Kanji? ¿Qué estás buscando de la casa? No me digas que estás desgarrado por la vista Se vean a salir la sangre otra vez, ¿no? ¡Eso no es eso! Estás tan hermosa, Kanji. Hey, gracias por mirar a ella. ¡Los me comprobaron candela! ¿Están ahora? Bien, entonces. ¿Quieres pasar y hacer la práctica de target? Ah, quiero decir, jugar conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a cuidar de Nanako de aquí. Es solo un par de veces al año que esta ciudad se encarga así. Los niños deberían ir y disfrutar. Hmm, un festival de summer. Un marido se caminan juntos en un festival. No se acostumbran a usarlo, la chica de yukata viene cerrado. No se acostumbran. El marido se comenzó. ¿Puedo decir? ¿Qué tipo de tagline es eso? ¡Nos tenemos que ir dos por dos! ¡Dos por dos? ¿Ves? ¿Ves? Ves, me he pensado. Es el marido, tú estás vestido de yukata y estamos en un festival. ¡Dos por dos! ¡Dos por dos! ¡Dos! 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 ¡ Venga, no sabe, más bien sobra uno. No lo habían pensado. No, deberías bailar, Kanji. Sería mejor para todos esa forma. ¿Qué? ¿No me crees? Bueno, he hecho mi decisión. Ey, espera hasta que estamos terminados por eso. Quiero a Chie-chan, a Yuki-chan y a Rize-chan como mi compañero. Eso no es una decisión. Hombre, eres el que dijo que tuvimos un paro en el primer lugar. No estoy chocando aquí, Ted. Si intentas ir en esto. Eso es, Kanji. Esto es serio negocio y eres un verdadero hombre. Un verdadero hombre no estaría prancando con otras chicas en un lugar como este. Ok. ¿Cómo más puedes le hacer? Kanji, esto es una prueba para ver si puedes cumplir tu estatus como un verdadero hombre. Ahora no hay nadie. No hay nadie. Ok. Tú es correcto. Gracias, Ted. Tú lo dijiste. Ok. Quédate. Quédate. Llega, no te falles por eso. Se decidió. Yo voy con todos de ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay demasiado gente. Así que alguien habría sido dejado. Yo solo no podía dejar que eso suceda. ¿Qué? Tu... No. No puedo. Entonces, voy. Oh. ¿Qué pasa? Si te fallas. No te fallas. Y esto es lo que nos vamos a hacer. Es un descarga. Oh bueno. Vamos, entonces. Awww, ¿qué está con esto? ¡Hey, Ted! ¡Handes off my corn! ¡Teddy, tienes ketchup en mi yukata! Fue bien con Teddy Y tan hijo de puta que es, tan estúpido que es Man, yo pensé que iba a aparecer un muerto en el festival este No me imaginé que fuera a quedar... Tipo, ¿cómo se llama? Que fuera a salir todo bien Bueno, pero el festival sigue, soy Jordi Sabes que el festival del santuario es esta noche también, ¿no? ¿Quieres volver ahí conmigo? Pero sabes solo los dos, claro ¿Quieres tener un recuerdo especial de los dos, tú no? Vamos, ok El santuario, hay puestos ambulantes preparados de ayer De la noche... Esa es solo los dos. A mí me gustaría elegir a mí me frente a todos los demás ayer Pero nosotros hubieramos tantos y así, ¿no? Y ahí está, así que tenía que saber que era imposible Bueno, es bueno que nos llegamos a venir aquí una vez, entonces Para el recuerdo... ¡Vale, vamos! ¡Vamos! Primero, tenemos que hacer un deseo. Aunque será la segunda vez que lo haré. ¿Por qué vas a deseo? Gracias, yo también. ¿Perdón? Sonríe con picardía. Habéis pedido nuestro deseo juntos. ¿Hm? La señora. ¿No eres esa chica en la televisión? ¡Vamos! Lo entiendo mucho. Disculpe, no soy yo. Un real idol no podría caminar en público con un niño como este. ¿Disculpe? ¿Cómo que veo un chico así? ¿Hija de puta? ¿Qué se cree? ¿Qué? ¿Qué? Eso es divertido. Bueno, entonces... Quiero dos abuelos. ¡Vamos directamente! ¡Vamos a ver los otros stands después de comer, senpai! Ok. Ok. Claro, como vino tantísima gente aquí a jugar Ah, bueno, no, es diferente Ha sacado una papeleta Siempre se vio una correa de teléfono ¿Qué es? No se puede ver El camino divino Lo ha escrito la gente del santuario La biblia, me dieron No jodas, bebé Está loca, pero unos niveles que no deja sentido Está mal, man Te despido de Rize y decides irte a casa Solo quedan unos días de vacaciones ¿Qué deberías hacer hoy? Ya veremos ¿Tú es que entré aquí esta semana? A ver, a ver qué están viendo Puede ir a lo que no era Pero abajo Genji O el de Tomate Espiritual Es que abajo Genji, m A ver qué es Aunque creo que son puras mierdas para pescar Y lo malo Yo nunca dije que fuera malo Dije que está loca Lo estaba dejando claro, man Es una loca controladora Uy, güey Yo voy a dar por hoy ya Uy, totalmente un vergazo el micro Siete horas y media Le clave hoy a este güey En verdad aquí también Voy a hacer otro 6 Como por aquí abajo Como por acordarme Por si acaso la cago en algún momento Mañana yo prendo Pero no sé a qué hora prendo Porque no creo poder prender muy temprano Porque tengo que ir a hacer un mandado Pero eso sí, si vuelvo muy tarde No creo prender Así que no sé Queda como en el aire Si prendo o no prendo Ya mañana veré No lo tengo del todo claro Mañana y el viernes Si no estoy seguro Si voy a poder prender Así que eso Buenas noches Se me cuiden Nos vemos en estos días Y eso sería más Buenas noches Descansen Se me cuiden